... Sí, todo el mundo. Buenas tardes. Vamos a proceder a dar comienzo a la sesión ordinaria del mes de octubre... ...y pasando como siempre, recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida... ...bueno... ...completo. Ahora, completo. Completo. ¿Partido Socialista? Completo. ¿Castrillón si puede? Completo. Completo. Grupo Mixto. Completo. Bueno, pues estando todos y todas presentes empezamos la sesión del día de hoy. El primer punto es la aprobación si procede del acta de la sesión anterior... ...celebrada con fecha 24 de septiembre de 2015... ...acta ordinaria número 11 barra 2015. ¿Algo que precisar al respecto? No. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. 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 Ya. Silvia, vota esa... Ya, pero no estaba presente... ...pero puede votar igual, ¿no? Vale. Unanimidad. El punto segundo es resoluciones judiciales dar cuenta. Se da cuenta de tres resoluciones judiciales. En primer lugar, la sentencia número 234-2015 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado 133-2015 interpuesto por USIPA, Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias, contra resolución de alcaldía de este ayuntamiento de fecha 20 del 11 de 2014, por la que se aprobaba oferta de empleo público del ayuntamiento para ese año. El fallo estima el recurso sin imposición de costas. En segundo lugar, se da cuenta del auto 40-2015, de 1 de septiembre, del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Oviedo, dictado en el procedimiento ordinario 128-2015, interpuesto por Marta Arias Albariñas, contra resolución de alcaldía del ayuntamiento de Castrillón de fecha 6 de mayo. El fallo declara la caducidad del recurso. En último lugar, se da cuenta de la sentencia 211-2015, de 30 de septiembre, del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo, dictada en el procedimiento ordinario 130-2014, interpuesto por USIPA, frente a aprobación definitiva del presupuesto general consolidado, plantilla IRPT para 2014 del ayuntamiento de Castrillón. El fallo estima el recurso sin imposición de costas. Queda enterado el pleno corporativo de estos tres pronunciamientos. Bien, el apartado tercero es el expediente 2467-2015 y es relativo a la modificación presupuestaria número 3-49-2015 por suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería, ejecución de sentencia. Dictaminado el asunto por la Comisión Informativa Especial de Hacienda Patrimonio y Especial de Cuentas con fecha 26 de octubre de 2015, emite un dictamen con los antecedentes que figuran en el expediente, cuya propuesta es de aprobación de modificación presupuestaria número 3-49-2015, con un resumen que alcanza 128.114,83 euros. ¿Alguna intervención? Sí, Silvia. A ver, ¿hay alguna intervención más? ¿No? Señora Arguelles. Sí, yo quiero intervenir en relación a este expediente porque, habiéndolo consultado y encontrándonos ciertamente ante una obligación legal que tiene el Ayuntamiento de dar cumplimiento a los derechos legítimos que tiene el acreedor, que además están reconocidos a través de una sentencia judicial, sí que es verdad que me llamó la atención y así lo manifesté en la Comisión de Hacienda de la abultada cifra que eran los intereses de demora de vengados. Estamos hablando de que hablamos de una cantidad que va a tener que pagar el Ayuntamiento en concepto de unos daños, de una indemnización por daños de 92.757,63 euros, donde hay unos intereses de demora de 35.357,20 euros, resultando a pagar un total de 128.114,83 euros. Se trata de, en este caso, es de un expediente de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por unos daños causados por un vertido de aguas negras y ha ocurrido en el 2003 y los intereses, como he podido constatar en el expediente, han empezado a vengar desde el año 2006 hasta llegar a la cantidad que he citado. Creo que en este caso, en este tipo de casos, debemos ser más cuidadosos con el cumplimiento de las normas y del procedimiento, porque, además, como también se recogió en el acta de la comisión, no se consignó en su momento tampoco la cantidad para que en el juzgado continuaran devengando intereses y así continuará creciendo esta cantidad. Entonces, simplemente que este tipo de casos sirvan un poco para, de un futuro, poder ser más cuidadosos en este tipo de casos y no volver a incurrir en intereses de demora tan altos. Entonces, es lo que quería decir. Bien, este es un expediente que viene de largo, como bien dices, anterior al 2003 incluso. Viene con un procedimiento en el cual se vieron afectados varios propietarios de varias zonas por ese vertido de aguas negras que se produjo. En su día se hizo cargo del seguro de varias de las indemnizaciones de algunos de los propietarios y este tercero, que sale ahora, después de todo el procedimiento judicial, no se hizo cargo el seguro que en aquel momento estaba o corría a cargo el ayuntamiento, pagaba. Esto importa, aunque lo paguemos ahora, está pendiente de exigir a la aseguradora que en su momento estaba. Se hacía cargo y se hizo cargo, efectivamente, de esas dos indemnizaciones. Por tanto, es un proceso judicial que ha durado durante muchos años y, efectivamente, las costas y los intereses son altos. Pero viene ahora, la sentencia definitiva es ahora y es cuando se procede a realizar el pago de la sentencia, cuando ya es definitiva y de los intereses que conlleva. Sí, para puntualizar, simplemente, sí es verdad que la sentencia ha salido ahora, pero que ya hay una sentencia de un juzgado por lo civil donde se condena a la aseguradora, que se subroga en la parte de su asegurado, a pagar esa cantidad. Con lo cual, quiero decir que, en este caso, articular algún tipo, porque la aseguradora lo que hizo en vía administrativa fue subrogarse en la posición del asegurado y ya había una condena de un juzgado civil, por lo tanto, se entendía que el ayuntamiento iba a tener que pagar, porque ya se le condenó a la aseguradora en vía civil y lo que hizo fue, al dilatar todo el procedimiento administrativo hasta llegar al juzgado, es por lo que sale la sentencia ahora, porque se dilató muchísimo en el tiempo, cuando a lo mejor se podría haber visto otro mecanismo donde haberlo pagado en el momento y así no se hubieran devengado toda esa serie de intereses. Y después, repetir contra la aseguradora del propio ayuntamiento. No sé si eso hubiera sido oportuno en su momento, había que esperar que se concluyera todo el proceso. El resultado es que hubo que pagar, pero además tenemos unos 35.000, más de 35.000 euros de intereses. Ya, 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 eso está claro. Es ahí lo que está la sentencia. Habría que haber visto si se hubiera ganado y no hubiéramos tenido que pagar. Entonces, eso es la otra posibilidad. Quiero decir, no es el caso porque ya hubo un pronunciamiento civil antes, porque… Un procedimiento después que se podía haber cambiado. En todo caso, es lo que es y nos toca ahora pagarlo. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la modificación? Perdón. ¿Votos a favor? Bien. Son ocho Izquierda Unida, dos Castrillón Si Puede y dos Grupo Mixto. ¿Abstenciones? Seis Partido Popular, tres Partido Socialista. Sin votos en contra. Sin votos en contra. Queda aprobado por mayoría. Aprobado por mayoría. Explicación de voto. Señor Quiñones. Bien, nosotros nos hemos abstenido, por esto que todo el mundo sabe que con nuestra abstención la propuesta sale a favor, la propuesta que lógicamente trae el Gobierno, y obviamente hay que cumplir una sentencia judicial, pero bueno, también es una cuestión que obviamente es de una aplicación del Gobierno, y en cualquier caso, también nosotros nos sumamos a un poco la exposición que hizo la portavoz del Grupo Mixto, de que evidentemente en esta hay otras sentencias, algunas de mucha mayor cuantía, que si se hubieran dado los primeros pasos una vez que hubo una sentencia inicial y no se esperaran agotar todos los procedimientos para proveer la dotación económica, etc., pues hubieran pagado muchos menos intereses o muchas menos indemnizaciones. Entonces, nosotros hacemos un llamamiento también en ese sentido a que se optimicen los procesos para evitar el pago en la medida de lo posible de los intereses de demora. Bueno, reitero que cuando se decide alegar un procedimiento judicial es porque se entiende que se puede ganar, y entonces los intereses, si los pagamos, estamos admitiendo que la responsabilidad la tenemos. Sí, señor Garrido. Justificación de voto también. Nosotros votamos a favor y lo defendemos porque entendemos que efectivamente cuando recorrimos hay que tener posibilidad de ganar, porque no creo que nuestros asesores jurídicos entiendan que ya estaba perdido recurriésemos. El depositar un dinero diez años antes guardado ahí en el fondo, cuando las necesidades económicas de este municipio todas las conocemos, es absurdo. Es decir, prever, voy a dejar aquí ahora cien mil euros pagados por si acaso pierdo dentro de diez años y no poder ejecutar esos cien mil euros para inversiones, para reparaciones, para mantener los servicios adecuados del Ayuntamiento de Castellón y dejar ahí un fondo para ahorrar no sé qué al cabo de diez años, me parece absurdo. Es una situación económica de los ayuntamientos actuales. Cuando estamos con mucho dinero, no hay un remanente, no hay ningún problema en dejar dinero guardado en la caja. Pero cuando necesitas hasta el último euro, porque llega al final de año y no puedes ejecutar todo el día, no puedes ejecutar todo lo que necesitas, hay reparaciones pendientes porque no tenemos dinero para ejecutar de aquí al 31 de diciembre. Me parece plantear eso y hay que no conocer cómo funciona una Administración. Bueno, pasamos al punto cuarto. Expediente dos mil quinientos once barra dos mil… Explicación de voto. No estamos en… Estamos en explicación de voto. El debate se ha finalizado en la posición, en el punto anterior. Punto cuarto. Expediente dos mil quinientos once barra dos mil quince. Modificación presupuestaria número tres barra cincuenta y dos barra dos mil quince por transferencia de crédito a distinto programa. Dictaminado el asunto por la Comisión Informativa Especial de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas en la misma sesión celebrada el 26 de octubre de dos mil quince, emite al pleno la propuesta de acuerdo de modificación presupuestaria que acaba de citar la Alcaldía, con unas cifras que alcanzan los trece mil quinientos euros en las partidas de transferencia de crédito y financiación de bajas. Bien. ¿Intervenciones? Silvia. Sí. Bueno, y en este caso voy a abstenerme en la votación. Así como anteriormente he votado a favor respecto de la anterior modificación de crédito para el pago de la sentencia, porque ahí entiendo que hay un cumplimiento de una sentencia donde lo tiene que cumplir el ayuntamiento, no solamente la Junta de Gobierno, y como yo también soy ayuntamiento y pertenezco a esta corporación, creo que hay que dar cumplimiento a esa sentencia y por eso he votado a favor. Aquí entiendo que se trata de una orden de gasto que obedece a una cuestión de una decisión política, de un cambio de programa, donde va a haber una modificación de partidas respecto a unas… pues modificar unas partidas respecto a unas actividades, pues eso, para jóvenes y considero que es una decisión en este caso del… aquí sí que es una decisión del equipo de gobierno y, bueno, sin oponerme a ello me voy a abstener para que pueda salir adelante esta modificación. ¿Alguna intervención más? Sí. Señora Ruiz, sí. A ver, hay dos conceptos en esta modificación. Una de ellas es actividades plan de infancia al que se le añade 10.000 euros y se reducen de los contratos de asistencia domiciliaria. Nosotros ahora mismo tenemos todas las peticiones de ayuda a domicilio cubiertas. Tenemos un sobrante, que este es el sobrante que estos 10.000 euros es el contrato que teníamos con la empresa CLECE del 1 de enero al 31 de mayo. Es un dinero que va a sobrar, que no se va a ejecutar. Entonces, consideramos que se puede dar… Si lo dejamos en asistencia domiciliaria, no se va a gastar, porque ya está ejecutado esos cinco meses. Y por eso pretendemos pasar al plan municipal de infancia, donde sí podemos hacer programas que vayan en beneficio de la comunidad. Entonces, ese es el primer concepto. El segundo, que son actividades para jóvenes, que aumentamos y lo quitamos de ludotecas escolares, consideramos que el concepto de actividades para jóvenes es más amplio que el concepto de ludotecas escolares, que se pueden hacer muchas más actividades y por eso lo pasamos de un concepto a otro. Yo creo que es un poco ampliar la posibilidad de invertir ese dinero que tenemos, que no vamos a hacer ahora mismo a la altura del año que estamos, ludotecas escolares, que además tienen un precio público y es más positivo hacer actividades diversas para jóvenes. Es por eso por lo que hicimos esta modificación. Bueno, y señalar que estamos en presupuesto prorrogado, presupuesto prorrogado. Es decir, que las necesidades también en el presupuesto que presentamos como equipo de gobierno para este año 2015, clarísimamente el contrato de ayuda a domicilio se veía rebajado en función de las necesidades que teníamos que cubrir. Entonces, como estamos en presupuesto, por lo lógico es ajustar ese presupuesto a las necesidades que tenemos. Pero clarísimamente es una decisión política, como usted dice. Otra cuestión. De hecho, también se debe la disminución en la ayuda a domicilio a que adjudicamos el contrato. El precio de adjudicación actual es inferior al precio anterior, entonces también hay un sobrante. Es decir, se debe tanto a una cosa como a otra. Y a una reducción, nosotros estimamos, creo que eran 261 usuarios de ayuda a domicilio y tenemos 241. Y es un hecho. Es decir, desde el 1 de enero hasta septiembre, que tenemos las cifras, ese fue los datos. Y yo creo que, además, es un dato positivo, teniendo en cuenta que no tenemos lista de espera. Es decir, no estamos reduciendo ayudas. Sí, señora Arguelles. Es que en mi explicación de… en mi intervención no me estoy oponiendo a esta medida. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que hay un sobrante debido a lo que comentaba con el contrato de asistencia domiciliaria. Y se decide destinar a otra partida de otras actividades. Es una decisión política que podría haberse destinada a esas actividades como a otras cuestiones. Es una decisión del equipo de gobierno donde yo creo que no debo entrar. Son ustedes los que gestionan en este caso las modificaciones del presupuesto, que, como ha dicho la señora alcaldesa, está en presupuesto prorrogado. Es por ello que no me voy a poner y me abstengo en mi votación. Bien. Sí, señora Arguelles. Yo no le voy a decir nada más que espero que en el resto de las cuestiones que decide el equipo de gobierno se abstenga en el resto de las decisiones que tomamos en este pleno, atendiendo a que le da igual y es una decisión del equipo de gobierno. Entiendo, porque si el argumento es que a usted le da igual, a usted le da igual la decisión que se tome, le da igual y, por tanto, como no ha intervenido, es una decisión del equipo de gobierno. No puede manifestar su voto a favor o en contra. Espero que en el resto de cuestiones de este ayuntamiento, que son decisión del equipo de gobierno, también se abstenga. Sin más. ¿Puedo contestar? Yo creo que ya está suficientemente debatido. Bueno, creo que será mi decisión política y mi responsabilidad política, porque es mi voto con mi acta de concejal el decidir en qué cuestiones tengo que votar a favor, en contra o abstenerme. No tiene que decírmelo usted. No, no, por supuesto. Se puede hacer lo que quiera. Digo que el argumento que usted… Es que está de más eso que acaba de decir. Señora Arguelles, le estoy diciendo que usted está haciendo un argumento que dice que, como es una decisión del equipo de gobierno… Sí, no me voy a poner nada. Y, por lo tanto, se abstiene. Y entiendo y generalizo que, entonces, en el resto de decisiones que se adopten por este equipo de gobierno, mantendrá el mismo criterio. Simplemente digo eso. Pasamos a votación. Es que, bueno, tengo el dato aquí. Finalizamos, ¿eh? La decisión es por 166 usuarios de ahí a domicilio y realmente estamos en 141. Es que, bueno, había dado un dato erróneo y si va a costar en acta, prefiero que sea el dato 166 es la estimación y realmente hay 141. La media es de 141. Bien. Votos a favor de la modificación. Ocho, Izquierda Unida. Dos, Castrillón si puede. Uno, de foro. Abstenciones. Seis, Partido Popular. Tres, Partido Socialista. Y uno, Ciudadanos. Explicación de voto. Explicación de voto. Señor Quiñones, ¿hay alguna explicación de voto más? No, señor Quiñones. Bien. Nosotros nos hemos abstenido por una cuestión de que, efectivamente, igual que en otros aspectos, entraremos a valorar. En esto no tenemos razones para oponernos a esta modificación presupuestaria, aunque tampoco, bueno, pues es una cuestión que nosotros creemos que debamos de apoyar expresamente, ¿no? Sabiendo que también con nuestra abstención se va a aprobar. Sí nos llama la atención el que en los contratos de asistencia domiciliaria no haya lista de espera y tengamos, en cuanto a la articulación en sí, 10.000 euros de sobrante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si eso tendrá que ver con la subida en 2012 de 300% que subieron el Partido Socialista e Izquierda Unida de la tasa por ayuda de domicilio. Sí, señora Ruiz. La tasa municipal o la tasa autonómica, porque aquí tenemos dos conceptos. La bajada del contrato es de los dos. Señor Garrido. Sí, yo lo regalaría. A mí entender, a mí entender, y quizás estoy equivocado, porque me equivoco muchas veces. Este sistema de dar explicación de votos entrando en descalificar la propuesta no la entiendo. Entonces, ahora venga el debate para entrar. Bien, resumiendo, no tengo ningún problema en seguirle el juego. Votamos a favor porque entendemos que nos sobra dinero de aquí a final de año en unas partidas determinadas y entendemos que nos hace falta dinero en otras que son esenciales si hay dinero para poder desarrollarlas. Otra cosa era que no hubiese medios económicos y no se pudiesen desarrollar. Pero es una lástima que habiendo en el ayuntamiento medios económicos queden unos trabajos o unas partidas sin ejecutar. Por eso se hace esa propuesta de modificación. La alusión que hace de que será que hemos subido el 300%. No, mire, es que usted no conoce. La realidad es que no conoce. No, no. No conoce para nada cómo funciona el SAT. Es decir, sería absurdo, es verdad, este ayuntamiento estuvimos cobrando al usuario en el SAT municipal a dos euros cuando el coste del ayuntamiento era de 13. Y estaba así, es verdad que estaba así. Pero cuando llega el SAT dependencia, es decir, aquellos ciudadanos que tienen reconocido por el Estado la ley de dependencia y ya desde el principal les ponen un precio, sería absurdo e injusto de que ese usuario que tiene reconocido una ley de dependencia pagara mucho más, mucho más de cuatro veces más, cuatro veces más que lo que paga una persona o un ciudadano de Castellón que no tiene ley de dependencia y tiene la ayuda municipal. Sería absurdo e injusto. Totalmente injusto. Por lo tanto, no nos queda más remedio porque el SAT dependencia no se iba a rebajar. Está aprobado para Asturias, para todo el Principado de Asturias y los que estábamos fuera de lugar era el ayuntamiento de Castellón con unos precios muy bajos. Entonces, no nos queda más remedio que ir igualando que todavía no está. Porque como hubo presupuestos prorrogados este 2015, todavía estamos por debajo del SAT dependencia. Y no es justo. Y no es justo. Es decir, lo correcto es que se suba a cobrar al usuario de Castellón lo que se cobra a cualquier ciudadano en Asturias que tiene la ley de dependencia y que necesita o que ha pedido ayuda a domicilio. Eso es lo correcto. No cobrar más, pero menos es injusto. En todo caso, un poco más. Porque esa persona municipal no tiene la ley de dependencia. Porque si la tuviese recurriría a ella. Por lo tanto, en todo caso, lo justo sería que el SAT municipal fuera un poco más caro que el SAT dependencia. Y no es así. Por lo tanto, decir que se ha ahorrado por eso, claro que sí. Porque cuando estaba cobrándose a dos euros hora y le pasamos a la primer subida en el parque fue a cinco o seis euros, mucha gente lo dejó. Pero si lo dejó por cinco euros, ¿qué significaba? Que no lo necesitaban. Y lo estaban teniendo. Porque, claro, ¿quién es el que no quiere tener una persona trabajando? No, no, exactamente. Pero al mercado libre eran 13 euros. Lo podían contratar al mercado libre, pero no lo contrataban. ¿Quién es el que no quiere tener una criada en casa gratis? ¿Qué es lo que tenían? Dos euros por hora. Claro, en cuanto se subiesen a cinco, fíjate la necesidad, renunciaron unas cuantas personas. Que sigo diciendo, el coste tendría que ser no a 13, tiene que ser a 14 euros. Eso es lo correcto. A 14 euros para que fuese un poco más caro. Que ya tiene bastante desgracia. El que es dependiente, que tengan que pagar a 13. Y el que no es dependiente, que pague dos. Mira, yo no quiero ser dependiente. Yo no paso la ley. ¿Para qué? Si la va a dar el ayuntamiento más barata. Pagado por los vecinos de Castrión. Porque lo paga usted, ¿eh? Y lo pago yo. Por lo tanto, no diga que se ha hecho lo justo. Y hay que subirlo más. Hay que subirlo más. A que tenga el mismo precio que tiene el Saz, dependencia para todas tuyas. Y si no, ustedes estuvieron gobernando a nivel regional, tienen un partido, un buen grupo en la oposición, consensúen de que el Saz, dependencia se baje más. Que yo creo que es lo correcto también, ¿eh? Pero que se baje, que lo pongan a un euro. Entonces, nosotros estaremos por encima. Pero lo correcto es, por lo menos, mantener eso. Saz, dependencia es un derecho subjetivo frente al Saz municipal y los dos euros que había. Luego se pagaba en función de los ingresos municipales que había, los ingresos familiares. Que había gente que pagaba, tenía bonificación del 90% sobre los dos euros. Es decir, que aquí había recibos de cero y pico euros al mes por la hora por ayuda a domicilio. Entonces, eso se ha regularizado. De todas maneras, a partir de enero del 2016, la ayuda a domicilio municipal, según la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la debería asumir para los ayuntamientos menores, bueno, para los ayuntamientos, el principado. A ver qué hace. Y eso es en función de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que ha aprobado el Partido Popular en el ámbito estatal. Pasamos al punto quinto, expediente 2487-2015, modificación presupuestaria número 3-53-2015 por crédito extraordinario financiado con bajas de otros créditos. Señalización turística. La propuesta que contiene el dictamen emitido por la Comisión Informativa Especial de Hacienda Patrimonio Especial de Cuentas en este caso es la aprobación de la modificación presupuestaria 3-53-2015, siendo el total de baja de financiación y de crédito extraordinario 3.100 euros con la partida de aplicación de proyecto de señalización turística. ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Votos a favor de esta propuesta? 8-izquierda unida, 3-partido socialista, 2-castrillón si puede, 1-foro. ¿Abstenciones? 6-partido popular, 1-ciudadanos. Aprobado por mayoría. Aprobado por mayoría. ¿Explicación de voto? Señor Cabrales, señor Quiñones y Silvia Arguelles. Empieza, Silvia. El mismo criterio de antes, vuelvo a abstenerme en la votación y le diré entonces que cuando el equipo de gobierno intente negociar también esta modificación de partidas, incluirnos al resto de grupos de la oposición para poder establecer esta modificación de partidas y en qué se van a destinar los fondos y el dinero público de todos, pues entonces en este caso me consideré partícipe de ello para poder sacar una iniciativa de este tipo adelante. En tanto, en cuanto no es así, pues sigo absteniéndome la votación. También puede preguntarlo e insistir que el punto del orden del día lo tiene también usted desde que se convoca. Sí, señora Fernández Mar. Ya tal y como explicamos en la comisión de Hacienda y como estamos con presupuesto prorrogado, se trata de una partida de la edición de una guía arqueológica que no se llevó a cabo y entonces consideramos, ya que son partidas vinculadas, que podemos destinar esta partida, este proyecto para el que hemos sido subvencionados con una cantidad inferior a la que cuesta realmente y por eso se hace esta modificación, esa partida no se iba a utilizar este año y bueno, consideramos que es para el mismo, un uso es muy similar y por eso hemos hecho este cambio. Bien. ¿Pasamos al punto sexto? Explicación de voto. Ay, perdón, Cabrales. Sí, y queda Quiñones también. Sí, en explicación de voto intervengo porque nosotros en la comisión no asestuvimos, pero bueno, luego hemos estudiado más profundamente la propuesta que nos ha hecho de este turismo y la apoyamos. Muy bien. Señor Quiñones. Sí, yo para no incomodar al portavoz de Izquierda Unida, me remito a la explicación que di en la primera parte de la anterior. Bien, pues pasamos al punto sexto del punto del orden del día. Expediente 21 barra 2015, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2015. Procedente el dictamen igualmente de la Comisión Informativa Especial de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas. Lo que se propone al Pleno es la aprobación como reconocimiento extrajudicial de créditos de una serie de facturas procedentes del área de servicios sociales, prestación del servicio de ayuda a domicilio, del área de patrimonio una factura de registro, 245 euros, y del área de obras y servicios, unas facturas correspondientes a la empresa ITMA SLU por limpieza de mantenimiento correspondiente a los meses de agosto y septiembre. El total con los tres orígenes son 157.507,71 euros. Bien, intervenciones. ¿Votos a favor? Ocho izquierda unida, dos castrillón si puede, dos grupo mixto. ¿Abstenciones? Seis partido popular, tres partido socialista, ningún voto en contra. ¿Aprobado por mayoría? Aprobado por mayoría. ¿Explicación? Señor Cabrales y Silvia. Silvia. Bien, en este caso he votado a favor porque, bueno, como bien se recoge, se trata de una factura que es una obligación de pago y, por lo tanto, bueno, considero que el ayuntamiento tiene la obligación de pagar y, por lo tanto, mi voto tiene que ser a favor por el mismo criterio que he aplicado respecto a la anterior votación con el tema de la ejecución de sentencia y me astuve en las votaciones anteriores porque sí es cierto que recibimos el orden del día, pero con el escaso margen que lo recibimos es difícil proponer hacer propuestas y así ha ocurrido en la Comisión de Hacienda de este mes, donde se ha intentado aportar propuestas para las ordenanzas fiscales que vamos a aprobar recientemente y no hemos podido incluir ninguna del resto de grupos porque, bueno, no había margen ni tiempo material para ello. Es por ello que, bueno, difícilmente podremos participar en este tipo de decisiones si no se nos incluye o no tenemos margen ni tiempo para poder proponer cosas al equipo de Gobierno. Gracias. Bien, las comisiones se celebran todos los meses y, igual que el equipo de Gobierno trabaja en sus propuestas, la oposición también tiene la manera de sus propuestas, que sabe que en octubre siempre se hacen ordenanzas. Tienen todo el tiempo del trabajo los meses anteriores para proponer al equipo de Gobierno las modificaciones que se consideren oportunas. No tienen por qué esperar a que el equipo de Gobierno plantee su propuesta. Es decir, las propuestas se pueden establecer durante todo el año en relación a los diferentes temas. Y, efectivamente, si hay alguna propuesta que ha manifestado usted concretamente, que la podremos considerar, si puede ser, por año que viene. Entonces, no quiere decir que tengamos que trabajar los temas en el mes que vienen a pleno. Es decir, ustedes pueden hacer propuestas en cualquier tema durante todo el año. No tiene por qué ser en el mes específico. Bien, señor Quiñones. Cabrales. Sí, más que una explicación de voto, lo que quería era pedir que se pongan ya en marcha las mesas de contratación para el tema del área de servicios sociales y para el tema también del área de obras y servicios, las facturas IPA, porque todos los meses venimos con las mismas partidas. Sí. Señor Cabrales, perdone, pero la ayuda a servicios sociales ya está adjudicado. Ya está adjudicado. Estuvo usted, no sé quién estuvo en la mesa de contratación, pero estuvo Javier. Está adjudicado. Lo que pasa es que el trámite de adjudicación y para que la empresa empiece a funcionar transcurre un tiempo y por eso tenemos que venir todavía con las fechas anteriores. Pero ya está adjudicado. Lo que pasa es que todavía no ha empezado, me parece, la empresa. Señora Ruiz. Este contrato, como es por un valor estimado superior a 200.000 euros, hay que dejar 15 días para que las empresas presenten un recurso especial de contratación. Es decir, ya está adjudicado, pero hay que esperar ese plazo desde el momento que se adjudica hasta que se firma el contrato. Es decir, yo creo que más rápido ahora mismo la ley de contratos es… y además somos… creo que estamos viendo cómo funciona y lo lento que es todo, ralentiza mucho los procedimientos. Y yo creo que esperemos, si no es el 1 de noviembre, el 15 de noviembre ya empiece a funcionar la nueva empresa adjudicataria. Ya sabemos quién es y ya está adjudicado. Lo que pasa es que hay que esperar ese plazo. En el caso de la otra, limpiezas, está en procedimiento ya abierto de contratación. Creo que ya finalizaba la semana que viene las ofertas y abriremos mesa enseguida, pero sí que es verdad que es eso. Y hay que acelerarse y hay que empezar antes, eso sin duda. Señor Quiñones. Sí, no, yo la explicación de voto es la que venimos diciendo siempre en estos temas. Nos abstenemos porque, bueno, son unas cuestiones que no deben de ocurrir, pero ocurren, pero hay que pagarles a las empresas y con nuestra extensión se garantiza que se apruebe por el Gobierno en solitario o acompañado de otros grupos la propuesta, con lo cual las empresas que prestan un servicio van a cobrar. Es evidente que efectivamente la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio está hecha, lo que pasa que, bueno, también con un retraso. Si se hubieran empezado antes la licitación, cuando acaba el contrato se podría estar adjudicado. Si se adelanta todo el proceso, que no hay nada que lo evite, y en esto, en lo de la limpieza de locales, pues un poco lo mismo. Se acabó un julio y estamos todavía iniciando el proceso. Entonces, hay que tratar de… los contratos no se acaban de repente, es un fenómeno de naturaleza imprevisible. Se sabe cuándo se acaban y lo que hay que empezar es en tiempo y forma para que no haya que hacer estas prórrogas, a veces, de muchos meses. Señora Ruiz y Garrido. Un segundito. Creo que ya lo explicamos en más plenos porque, bueno, ya vinieron más veces estas facturas. Con fecha, con la ley de sostenibilidad, que yo creo que ya la estamos continuamente citando, con la ley de sostenibilidad, a partir del 1 de enero de 2016, la ayuda a domicilio en teoría no es una competencia propia de los ayuntamientos. Nosotros nos pusimos en contacto con la Consejería de Derechos y Servicios Sociales en julio, porque era un contrato que nosotros sabíamos que finalizaba y que teníamos que sacar la licitación, para preguntarles si era un servicio que ellos iban a asumir, porque en teoría tiene que asumirlo la consejería. Hasta ahora, por escrito no tenemos nada, con lo cual nosotros, después de muchos informes, de mucho estudiarlo, decidimos sacar la licitación, con el riesgo de sacar la licitación y que lo asuma el Principado, como en teoría es su obligación. Y nosotros lo sacamos la licitación. Todo esto supuso un retraso, porque, lógicamente, nosotros no podemos sacar la licitación un servicio como ayuda a domicilio por dos meses porque ninguna empresa lo asumiría. ¿Por qué? Porque tiene que subrogar al personal, si tienen que dejar de prestar el servicio, tienen que pagar la indemnización de despedir a ese personal, no lo asumiría ninguna empresa. Con lo cual, mínimo, tendríamos que garantizar sacar ese servicio por un año. Con lo cual, todo esto supuso un retraso en la licitación. Entonces, bueno, y no es… A ver, yo estoy explicando lo que es la ayuda a domicilio. Y ya lo explicamos, creo que ya lo explicamos, no es la primera vez que lo explicamos y no es algo que no es competencia nuestra. Y creo que fuimos suficientemente ágiles teniendo en cuenta la situación, que es una situación excepcional y que todavía a día de hoy no sabemos lo que va a hacer el Principado a fecha 1 de enero de 2016. Señor Garrido. No, no entiendo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer la casa donde vive. Yo riño todos los días con mi mujer porque a mí me gusta el marisco y quiero comer marisco para comer, marisco para cenar y todos los días, y no me lo da. Y yo riño con ella porque no me lo da. Lo puede coger usted, ¿eh? Sí, bueno. A lo mejor suena machista porque en mi casa quien compra el comestible es mi mujer desde toda la vida. No sé si es machismo o no, pero es un acuerdo que tenemos. Bueno, de acuerdo. Yo hago otras cosas que ella no hace. Así que si ustedes entienden que soy machista, pues lo soy. No pasa nada. Con esto quiero decir que en mis veces… No, no, no pasa nada. Sabemos que usted en su casa hace otras cosas. La rido, continúe. No, no, se están riendo, ¿no? No, no, continúe que… Digo que cada persona libremente asume lo que quiere ser. Por mucho que digan ustedes lo que soy yo, lo sé yo. Exactamente. También me sorprenden mis vecinos que tienen coches pequeñinos y no entiendo por qué no tienen un Mercedes. Todos, no entiendo. Cuando hay vecinos en Castrión que tienen Mercedes, no sé por qué mis vecinos no lo tienen. Debe dar la sensación de que aquí estos ocho que estamos gobernando somos muy malos y que agarramos los papeles, los metemos en cajón. Y a la última hora nos acordamos corriendo de que, coño, ¿qué queda esto? Hay que sacarlo. Y somos los culpables. Hombre, ¿no saben ustedes que en contratación solo tenemos una persona? Es decir, ¿no conocen ustedes esta casa? ¿No saben que no podemos contratar? Si no conocen la casa que ustedes tienen, los sus vecinos les han elegido para que la controlen, para que vean cómo funciona. Y no saben lo que hay en esta casa. Si no saben que hemos hecho una modificación hace poco para una serie de obras que hay que contratarlas todas. No saben que este contrato de IMA va a información europeo, que termina el día 30 de octubre. Ya está, me imagino que en la primera quincena haremos meses de contratación para adjudicar que va a información europea, que lleva un mes de información al público. No saben dónde están los tapones en esta casa. Si no saben cómo está la secretaría, cómo está la intervención, cómo está la trabajadora que lleva obras. No lo saben, no saben cómo está la contratación. Lo desconocen. Bueno, pues es que si ustedes plantean esto, da la sensación de que, y yo me niego a eso, de que somos nosotros los culpables de que los papeles estén parados aquí. No, hombre, no. Aquí se va como se va. Teníamos que estar trabajando con los presupuestos. ¿Qué creen? ¿Qué es que no queremos nosotros? Es que ni el principal los tiene y tienen que estar aprobados el mes que viene, como muy tarde. ¿Pero qué creen? ¿Que son culpa del presidente del gobierno de Asturias que no tengan los presupuestos aprobados? ¿Que es culpa de la alcaldía que no estemos trabajando los presupuestos? ¿Lo creen ustedes? Se lo digo yo. Hay aquí una serie de trabajadores que llevan trabajando todo el año para una serie de papeles que no sirven para nada, pero que hay que mandarlos a Madrid. Y no sirven para nada porque estoy convencido de que no los mira nadie. Pero están trabajando. Y están entorpeciendo la labor de un ayuntamiento con muy pocos trabajadores. Porque la desgracia de este municipio es que no hay un ayuntamiento grande. Porque, claro, va al ayuntamiento de Oviedo de Gijón y cada área tiene un equipo grande de trabajo. La intervención tiene un equipo grande de trabajo. El interventor lo que hace es, lógicamente, revisar las cosas que ejecutan su equipo. Secretaría es lo mismo, obra es lo mismo. Pero aquí no. Aquí tenemos unas personas concretas que lo hacen todos ellos. Y este ayuntamiento se paraliza. Y luego, con las leyes que están viniendo, se paraliza más todavía. Porque aquí, con el cuento de que no haya corruptelas, lo que se está haciendo es ley y otras leyes para hacer esto ingobernable. Es decir, no hay ningún... Si esto sigue así, las administraciones... Yo no sé qué motivo hay detrás. Si queremos hacer un tipo de seguridad tan grande de que esto no funcione, lo que se pretende es, precisamente, que no funcione para privatizarlo. No sé lo que se persigue. Pero, desde luego, las administraciones con la reglamentación que se está poniendo son prácticamente ingobernables. Porque no tienen agilidad. Porque el vecino tiene un problema y se tarda meses y meses en poder solucionar ese problema. Porque para comprar cualquier cosa tienes que tener el dinero disponible, el concreto, en esa partida. Aunque te sobre un millón en otra. Y eso es absurdo. Y es lo que hay. Y nadie quiere poner el cascabel al gato y hacer una reforma de la ley de administración local como es debido. Se ha hecho para tema económico nada más. Y para cerrar tuya más la administración. Y ustedes todavía vienen quejándose de que vamos lentos. Sigo diciendo, el culpable es este concejal de obras que guarda los papeles en cajón para fastidiar a los vecinos y para tirarse piedras contra su tujao. Porque si soluciono los problemas rápidos y eficazmente los vecinos me votarán mejor. No, hombre, no. Seamos serios. Porque el resto es demagogia. Y es querer echar aquí un muerto a un grupo de gobierno que no tiene ninguna responsabilidad en eso. Porque en el momento que se decide que ya cumplió el contrato ya se dice que hay que hacer los pliegos. Pero ¿qué nos hace? En la ordenanza. La trabajadora no da más de sí. Y si no lo saben ustedes eso es que o no andan por la casa o la desconocen. Oye más guapo dar leña al mono que el mono lógicamente en este caso es quien gobierna. Pero hay que ser más serios. Y a los vecinos hay que dar realidades. Porque si no se está dando a los vecinos entender que esto no funciona porque hay ocho personas muy malas al frente. Y no es verdad. Y no es verdad. Y hay que defender lo que tenemos. Los funcionarios no dan más de sí. Y ustedes lo saben. El asunto se denomina rescisión de contratos de fincas rústicas y fue dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Hacienda Patrimonio Especial de Cuentas en fecha 26 de octubre de 2015. En realidad a lo que se refiere es al punto final, a unas adjudicaciones que fueron efectuadas en su momento. Y en su momento me refiero a los años, entre los años 94 y 85. Y son 16 adjudicaciones de aprovechamientos a particulares. De aprovechamientos en bienes municipales que quedaban regulados al amparo de la ordenanza municipal sobre aprovechamiento y disfrute de bienes comunales. Pues a la vista de los trámites de la ordenanza y del tiempo transcurrido, la propuesta es de rescisión, de resolución, de punto final a estas adjudicaciones de aprovechamiento que habían sido efectuadas en su día. Y insisto, son las 16 que aparecen relacionadas en el dictamen. Bien. ¿Intervenciones? Sí, señor Piñones. Me parece que no hay nadie más. Yo voy a… Nosotros vamos a abstenernos en este punto también. Bueno, pues es una cuestión de una finalización de contratos, algunos por anticipado, otros porque habían prescrito y entonces… O prescrito, mejor dicho. Y nosotros en ese sentido, bueno, no tenemos nada que objetar, pero tampoco, bueno, es una cuestión de decisión y de tramitación del equipo de gobierno, que como bien dice el portavoz de Izquierda Unida, pues, bueno, pues parece que efectivamente trabaja mucho. Y los trabajadores están muy sobrecargados, pero bueno, en el área de contratación, como antes se decía, pues había alguna persona más auxiliar que se le rescindió el contrato o por finalización porque no parecía que fuera necesario. Entonces, bueno, pues las cuestiones son como son y en este caso es evidente que, con otras cosas que se dijeron, de que, bueno, que la oposición debe de hacer propuestas, etcétera, bueno, la oposición tiene bastantes dificultades para temas económicos. Y, bueno, ya lo discutiremos en el tema de las ordenanzas, por ejemplo, pues hacer propuestas que necesitan un estudio económico y, lógicamente, los servicios municipales están al servicio del gobierno, los servicios técnicos municipales. En este caso, bueno, es una cuestión de este tenor y, bueno, nosotros en ese sentido vamos a abstenernos porque no es una cuestión que creemos que debemos entrar, si entraremos, obviamente, en el próximo punto, que son las ordenanzas fiscales. Sí, se trata de ordenar aquello que está y lleva muchísimos años, como sabéis, cediéndose unos espacios que son públicos, que son bienes comunales, que han transcurrido el tiempo de esos contratos y que hay que poner cada cosa en su lugar. Entonces, son tierras y terrenos que son del ayuntamiento, que han transcurrido los plazos de concesión y que tienen que volver a sus sitios, que no se trata más de eso. Entiendo que no hay más debate en este sentido. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida. Tres, Partido Socialista. Dos, Castrillón, si puede. Dos, el Grupo Mixto. ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular. ¿En contra? Cero. Aprobado. Por mayoría. Bien, pasamos al punto octavo, expediente 2188-2015, modificación, ordenanzas fiscales y no fiscales del Ayuntamiento de Castrillón, ejercicio 2016. Pues la propuesta que en este caso remite la ya citada Comisión Informativa Especial de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas es de aprobación provisional de la modificación de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2016, que, bueno, se relacionan en el dictamen y que en particular son ordenanza número 103, reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas o por la realización de actividades administrativas de control en los casos en que la exigencia de licencia se sustituye por la presentación de declaración responsable o comunicación previa, ordenanza número 104, reguladora de la tasa por prestación del servicio alcantarillado, ordenanza número 105, reguladora de la tasa por prestación del servicio recogida de basura, ordenanza número 108, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, ordenanza número 113, reguladora de la tasa por la realización de visitas al Museo de la Mina de Arnau y su entorno, y ordenanza número 116, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de dominio público con vallas, escombros, mesas, contenedores y otras instalaciones. Bueno, la propuesta tiene otro contenido de carácter procedimental y aprobación provisional del texto, de las ordenanzas relacionadas en las que se incluyen las modificaciones a que se refiere el apartado primero y del sometimiento a información pública. Bien, intervenciones, Soraya, Quiñones, Silvia, Sabino y Cabrales. Bueno, pues, empieza Soraya, exponiendo la situación. Habíamos hablado de la petición separada, si les… Bueno, debate todo junto, podemos hacer los puntos octavo, noveno y décimo, si os parece, el debate de ordenanzas del… Porque yo creo que va a ser muy similar, entiendo. Luego, el apartado octavo, si les parece, hacemos la votación ordenanza por ordenanza, como lo habían pedido en la comisión y, si les parece, pues lo hacemos así. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero hacemos los tres patronatos, deportes, cultura y esto. Bien. Bien. Y luego, la votación del apartado del ayuntamiento lo quieren separado. Bien. Pues, procedemos, señora Soraya. Buenas tardes. Después de los últimos plenos y la experiencia que he tenido del tiempo en el que prolongamos en las discusiones y en las justificaciones de voto y todas estas cosas, en aras de la economía del tiempo y para no redundar en argumentaciones de manera innecesaria, voy a defender esta propuesta que planteamos desde el equipo de gobierno de manera conjunta y luego, como ya han explicado, pasaremos a hacer la votación por separado. Bueno, yo entiendo que los ingresos locales provienen fundamentalmente de dos fuentes, los tributos y las transferencias de otras administraciones. Además, existen ingresos que provienen del propio patrimonio municipal por su explotación o por su venta y del endeudamiento. Los impuestos y tasas suponen la mitad de los ingresos de un ayuntamiento. En el caso de Castrillón, nos encontramos con un consistorio de menos de 50.000 habitantes que, afortunadamente, tiene un nivel de renta per cápita de los más altos de Asturias. No estamos especialmente tocados por el paro y la buena gestión llevada a cabo en los últimos años han permitido que se cuente con unos servicios a los ciudadanos y ciudadanas dignos de mención y que el pago a proveedores se lleve a cabo antes de los plazos legalmente establecidos. Nos vamos a enfrentar a la elaboración de los presupuestos para el año próximo y tenemos que ser conscientes de que, para poder afrontar el próximo ejercicio con posibilidades de inversión y de seguir haciendo crecer nuestro municipio, tenemos que contar con ingresos suficientes. Además, tenemos que contar con las limitaciones que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. Hasta aquí la base teórica. Ahora es necesario exponer la realidad. Personalmente, es la primera vez que me enfrento a uno de los plenos más importantes para el desarrollo de mi labor en el Ayuntamiento como concejala de Hacienda. Luego vendrá el Pleno de los Presupuestos. Para poder presentar esos presupuestos que Castrillón necesita, primero hay que generar los ingresos suficientes para hacerles frente. Un Ayuntamiento como Castrillón debe, de vez en cuando, aumentar alguna tasa o precio público para que las cuentas le cuadren y los presupuestos puedan desarrollarse. Cuando aumentamos la tasa de la recogida de basura en una cantidad irrisoria, nos encontramos con un aumento de los ingresos de este Ayuntamiento que podría servir para cubrir alguna de las partidas presupuestarias. Está claro que se utiliza el lenguaje para retorcer los conceptos. Hablamos de subidas, de incrementos, de aumentos. Son términos que en el debate plenario están estigmatizados. Mientras que bajadas, bonificaciones, subvenciones, son las palabras que todos quisiéramos tener en nuestra boca. Queremos subir la tarifa de la recogida de la basura un 10%. Y parece mucho. Estamos ante un servicio deficitario. Cuesta a las arcas de nuestro Ayuntamiento un millón doscientos mil euros al año. Tal cual está establecida la tarifa, en este momento la recaudación llega a los setecientos mil euros. Nos encontramos con un desfase de quinientos mil euros. Y la ley nos obliga a que los servicios sean autosuficientes y a que logremos ese equilibrio en el menor tiempo posible. Ese 10% solo va a suponer unos setenta mil euros más, por lo que tampoco se soluciona el problema. Para que se cubrieran los costes de la tarifa debería incrementarse en un 65,52%. Pero ahora voy a dar cifras más concretas. El servicio de recogidas de basuras domiciliarias en aquellos lugares en los que existe prestación diaria pagamos 12,67 euros al trimestre. Con el incremento pasaríamos a pagar 13,94 euros al trimestre. O lo que es lo mismo, 1,24 euros más al trimestre. Si lo simplificamos más, en realidad lo que vamos a pagar al mes son 0,42 céntimos. Esto sería el incremento real, lo que vamos a pagar de verdad. Ese 10% tan grande. En otros municipios limítrofes el coste del servicio es bastante más elevado. En Corvera, para el uso doméstico al trimestre se hace un pago de 16,65, en Aviles 15,69, en Illas 13,62, en Soto del Barco 14,58, en Carreño 14,70. En fin. Desde la izquierda queremos dar servicios a todos los vecinos y vecinas. Por eso, repito, tienen que cuadrar las cuentas. Para unos la subida de la tarifa de la recogida de basuras puede parecer desmesurada. Para otros tan ridícula que no merezca la pena aplicarla. Porque, como dije antes, no se llega al equilibrio. Pero lo que sí tenemos que tener claro todos y todas es que si no contamos con ese dinero habrá que sacarlo de otra partida. Porque el dinero no llueve del cielo. Hay que sacarlo de algún lado. Por otro lado, desde el momento en que por medio de los votos de mis vecinos y vecinas me veo en esta situación, lo que he tenido presente es el respeto y la consideración que me obliga a ser sincera, a no mentir y a no decir medias verdades o aquello que pueda dar votos. Hemos visto cómo nuestro municipio ha evolucionado en los últimos años, pese a la crisis y las restricciones que nos vienen impuestas desde el Gobierno central. Hasta aquí hemos llegado porque se ha llevado a cabo una buena administración de lo público. Porque la austeridad de este ayuntamiento es proverbial. Nunca se debe olvidar que hay una sola persona liberada y que el trabajo es mucho y complicado, sobre todo para los que llegamos de nuevo. Así que no utilicemos la demagogia y lancemos la soflama de que si baja el IPC hay que bajar las tasas y los precios públicos. Que eso es bueno para los ciudadanos y ciudadanas, porque hasta los que predican ese evangelio saben que no es cierto. Hace algo más de un mes tuve ocasión de hablar con los presidentes de las asociaciones vecinales de Castrillón y pedirles que me planteasen sus necesidades. Mejoras o ideas de inversión para mejorar su entorno y su vida. Para mí fue muy enriquecedor y espero que para las personas con las que me entrevisté también. En todo caso, ellos y ellas me explicaron lo que necesitaban y yo les expliqué lo que es necesario para dar cumplimiento a sus peticiones y para poder asumirlas. El ayuntamiento necesita tener dinero para poder dar los servicios que tenemos y mejorarlos. Las tasas y precios están prácticamente congelados. Solo se pretende modificar el servicio de recogida de basuras y se tocarán las ordenanzas de servicio de abastecimiento del agua y del saneamiento, estas últimas modificándolas a la baja conforme el IPC, pero por imperativo legal, porque el contrato con el que se privatizó el servicio así lo estipula. La cuestión está ahí. En cuanto a las otras ordenanzas que traemos a debate, los servicios técnicos lo que plantean es una mejora del servicio. No se plantean incrementos en la tarifa, sino modificaciones en la forma de aplicarlos. Y hablamos ya en la comisión y explicamos todo lo que habíamos visto. Si queréis paso otra vez a leeroslo y a explicarlo, pero bueno, no sé si consideráis que es necesario. Son temas como las obras menores que cambian y se definen en dos tramos. Ya no sería de 0 a 4.000, sino de 0 a 2.000 y de 2.000 a 4.000. Los sistemas que se establecen para los cierres. Son cuestiones que en realidad no supondrían una subida en cuanto a lo que tendrían que pagar los ciudadanos. En cuanto a la tasa reguladora por la realización de visitas a la mina de Arnau, destaca especialmente la introducción de una exención nueva, consistente en la entrega de una entrada gratuita a aquellos niños y niñas que en las visitas escolares respondan correctamente a una pregunta sobre las aplicaciones dadas en la mina, que deberá ir acompañado por un adulto, destacando a sí mismo la previsión de que la Junta de Gobierno local pueda establecer días de entrada gratuita con motivo de las conmemoraciones o eventos que así lo justifiquen. También resulta destacable la norma relativa al pago adelantado en cuanto a las reservas del grupo y la posibilidad de que, si la renuncia no se hace dentro de un tiempo justo, las personas pierdan el ingreso hecho. Las tarifas siguen resultando deficitarias, de manera que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24.2 del Real Decreto Legislativo 2.2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Con lo cual, el importe de las tasas no puede superar el coste del servicio de María, de manera que serían legalmente posibles incrementos superiores a los operados, debiendo el Ayuntamiento asumir la diferencia entre los costes estimados y los ingresos previstos. Otro epígrafe que se va a variar es el coste del epígrafe en la piscina municipal. La ordenanza 112 en lo que se refiere a que se adiciona una tarifa por sensión intensiva a fin de poder realizar cursillos en periodos determinados de duración inferior a la de un cursillo intensivo de natación, que es actualmente de 13 sesiones. La tarifa por sesión que se propone asciende a 3,43 euros y equivale al precio de cada sesión del cursillo intensivo. Las demás tarifas permanecen sin variación. Y luego, pues nada, repetir lo que ya he dicho, que sin dinero es imposible sacar adelante proyectos, inversiones, y seguir manteniendo, por lo menos manteniendo, este municipio en lo que es y en lo que tiene ahora mismo. Bien, Silvia Arguelles. Sí, bueno, después de la intervención de la concejala de Hacienda, queda claro que parece que el conflicto que vamos a tener o que se trae aquí es respecto a la subida de la tasa de basuras, aunque también hubo conflicto en la comisión de Hacienda respecto al IBI, pero al no haber propuesta en este momento… ¿Cómo? Por eso estoy comentándolo, es lo que estoy diciendo. Sí, pero bueno, que quiero decir, hubo conflicto respecto de la tasa de basura, pero también al IBI, que se discutió en comisión, pero precisamente como no se trae proposición, no hay propuesta de modificación, no podemos entrar a debate. Quiero entonces, en relación a esto, recordar el compromiso por parte de la concejala de Hacienda de que se nos iba a dar un informe económico precisamente de las consecuencias que iba a tener la revisión catastral del 10% para los vecinos. Entonces, lo dejo aquí también públicamente en el Pleno, esa petición de que al parecer íbamos a recibirlo antes del Pleno, ese informe todavía no se nos ha facilitado. Vamos a finalizar, ella que exponga, y luego ya en el momento de debate se le contesta. Vale, en el turno de la palabra. Silvia, continúa. Bien, pues dicho esto, entonces voy al punto conflictivo que es la tasa de basuras. Efectivamente, los datos están ahí y son incuestionables. Yo he visto el expediente del contrato de basuras y es un servicio deficitario, efectivamente. Pero no es cierto que no se haya subido. En el año 2012, el Ayuntamiento de Castrillón tuvo que acogerse al plan de pago a proveedores, al plan de ajuste económico, donde ya en su momento se subió la tasa de basuras un 15% y esa subida ya quedó consolidada. Afortunadamente, y nos vanagloriamos todos y hubo unas declaraciones de la alcaldesa donde estábamos contentos de que, bueno, se había cumplido ese plan de déficit del Ayuntamiento y que las cuentas estaban saneadas y que parecía que estaba correcto, no hay una obligación de subir la tasa de basuras. Considero que es un servicio básico que se recoge en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es de los servicios básicos que tiene que prestar el Ayuntamiento. Y, por lo tanto, no tenemos que, pese a que sea deficitario, cargar a los vecinos con sucesivas subidas para el tema de la recogida de basuras, porque igual de deficitario también son los patronatos. Y cito una noticia de prensa, una nota de prensa, donde dice, respecto al plan de ajuste económico, dice, aunque en un principio no se iba a entrar en vigor hasta el 2013, Izquierda Unida y PSOE acordaron adelantar en septiembre las subidas de los patronatos ante el elevado déficit que presentaban, deportes 12.500 euros y cultura 438.000 euros. Y no veo que en esta propuesta se estén reformando las tasas y los precios públicos respecto al patronato de deportes y tampoco al de cultura. En cambio, sí que lo hacemos con la tasa de basuras cuando es un servicio básico que se tiene que prestar a los vecinos, como así también lo es el abastecimiento de agua, el alumbrado, etc. Por lo tanto, el establecer las cantidades aisladas, que es verdad que es una subida, es poca subida porque se hablaba de una mensualmente que iba a suponer... 0,40. Efectivamente, es una subida que podemos considerar que es una subida pequeña. Pero es que no tenemos que ver el impuesto aislado. Tenemos que ver que con esa tasa, que sí que es un servicio básico que todo el mundo tiene que pagar, con esa tasa se suman otra serie de carga impositiva que tienen todos los ciudadanos y creo que los hemos sometido en este último tiempo debido a una crisis económica a una gran presión fiscal. Y por lo tanto, si se ríe el señor Garrido y en cambio le escucho en otros plenos decir que el Partido Popular a nivel general ha subido los impuestos, impuestos que también tenemos que pagar, los estatales del Principado y los municipales. Y con el plan de ajuste ha habido una gran subida, subida que ha quedado consolidada. Si ahora las cuentas están, como se ha dicho, están correctas, estamos cumpliendo con el plan de pago a proveedores, ¿por qué tenemos que volver a someter a los vecinos a nuevas subidas? Creo que deberíamos esperar a que las circunstancias mejoraran, porque vamos a traer a debate una moción, en este caso, por ejemplo, de las marchas para la dignidad, donde se está reclamando que no hay trabajo, que estamos en paro, que hay graves problemas económicos. Y en cambio se quiere subir a los vecinos la tasa de basuras. Los servicios, en el caso del contrato, porque se suba el 10%, no va a seguir siendo deficitario, como también lo son los patronatos. Los impuestos tienen que ser justos, sin pagar ni más ni menos, que sean justos. Y yo creo que es justo que los servicios básicos que tiene que prestar un ayuntamiento sean, en este caso, acordes al servicio que tienen que prestar. Y es un servicio básico. Los patronatos de cultura y deportes, insisto, son deficitarios y no se ha traído ninguna subida con esta propuesta. Efectivamente, el dinero no nace de los árboles, pero si es verdad que cuadramos las cuentas, podemos ponderar y establecer un orden de prioridades de cuáles son los servicios importantes a prestar y cuáles puedan ser más superfluos, donde la gente pueda, por el perfil de usuario, tener que aportar un poco más. Esa es mi opinión y, por lo tanto, en el caso de la ordenanza de basuras, yo voy a votar en contra. Cabrales, no, perdón, Sabino. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos en este punto, entendemos, una situación derivada de una privatización de un servicio. La cantidad de lo que estamos hablando ahora nos parece una cantidad realmente baja. Cualquier otra cosa contraria a esto, 0,40 céntimos mensuales, menos de un café al trimestre, nos parece demagogia. Esperamos que este servicio en un futuro sea de nuevo un servicio municipal y se puedan asumir los costes y podemos paliar ahora temporalmente al menos el déficit que tiene. Por lo tanto, nuestro voto va a ser positivo. Gracias. Cabrales. Sí, nosotros vemos el tema de tasas y precios públicos de una manera global. Entendemos que lo público tiene que tener unos ingresos, pero también entendemos que los ciudadanos han tenido una presión fiscal importante estos años. Entonces, nosotros sí que hemos hecho una propuesta al equipo de gobierno para suavizar la subida, suavizar la subida que se apunta a la subida del IBI, una subida que ustedes han solicitado. Aquí tengo el boletín oficial del Estado, donde leo. Para atender la solicitud de los ayuntamientos para la aplicación de dichos coeficientes para el año 2015, es necesario que se ocupan los siguientes requisitos. Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catástrofe, antes del 31 de mayo, bueno, esto es del año 2014, en el 2015 es igual. Bueno, entonces, bueno, se hace una subida que, bueno, yo comparto en el sentido de que es necesario tener unos ingresos y, por lo tanto, nosotros lo que hacemos es una subida que ya ustedes han solicitado y es inevitable y lo que pedimos es que se suavice una serie de tasas y precios públicos con una serie de exenciones. Básicamente, la petición que hacemos es la ordenanza 102, licencia, actividad y apertura de establecimientos, hacer una variación en las tarifas del menos 0,4%, equivalente a la variación interanual del índice de precios de consumo de agosto de 2015, o sea, 2014-2015. La ordenanza 112, prestación de servicios de la piscina municipal, porque entendemos que es un servicio que el año pasado, en las anteriores tasas, ustedes pactaron con el Partido Popular una subida, en nuestra opinión, excesiva y, por ese motivo, pedimos la variación de una tarifa un 0,4% en el equivalente a la variación interanual del índice de precios de consumo de agosto de 2014-2015. La ordenanza 113, tasas por la realización de las visitas al Museo de la Mila de Arnau, pedimos una exención del 100% para los parados. En el tema de precios públicos, la ordenanza 403, por la prestación de servicios de apertura temprana en los centros de educación de primaria infantil, pedimos una variación de la tabla. Pedimos que el IPREM de 1 a 1,5 pase la bonificación del 50 al 60%, en el IPREM del 1,5 al 2 una bonificación del 32% y en el IPREM de 2 a 2,5 una bonificación del 15%. También pedimos en ordenanza 405, por prestación de servicios y necesidades del Polideportivo Municipal de Deportes, catalogar la pista de Salinas como una pista exterior, para que no tengamos que pagar lo mismo por utilizar la pista de Salinas como la pista de piedras blancas, porque, lógicamente, no tiene las mismas características. La ordenanza 415, prestación por el servicio de comedor en los centros de educación de primaria infantil, en esta no existe ninguna exención ni bonificación y lo que pedimos es una tabla, una bonificación de 0 a 1 IPREM del 100%, de 1 IPREM a 1,5, el 50%, de 1 IPREM a 2, el 25% y de 2 IPREM a 2,5, el 10%. Esta es, básicamente, la propuesta que el Partido Socialista hace para intentar paliar y para que las personas que más lo necesitan en este Consejo no paguen los impuestos o paguen bastante menos. Gracias. Bien, el señor Quiñones. Sí, bien. La concejal de Hacienda intervino y dijo que era una soflama pretenderle una bajada del 0,4, que es el IPC real, el menos 0,4, entre agosto de este año y agosto del 2014. Sin embargo, no debe ser una soflama cuando el IPC sube y se utiliza habitualmente para subir la tasa impositiva global en general, salvo cuando estuvimos en un plan de ajuste que hubo que hacer subidas mayores. Entonces, me parece, vamos, de una demagogia, lo mismo que utiliza ella, y de hacer trampas en el solitario a la gente, la gente crea que cuando sube el IPC hay que subir el IPC y cuando baja no. Si se utiliza para subir, también hay que utilizarlo para bajar, porque además es perfectamente posible. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el IBI urbano, la recaudación del IBI urbano, ha subido en este municipio, aquí tengo los datos, entre 2011 y 2014, el 24%, más del 24%, porque baje el 0,4, no va a pasar nada a las arcas municipales. No va a pasar nada a las arcas municipales. Además, es lo legal, lo transparente y lo coherente. Si se utiliza el IPC para subir, se utiliza el IPC para bajar, porque este año que hemos ido a una prórroga presupuestaria, pues ha pasado lo mismo, se ha congelado, pero ha bajado el IPC el 0,5%. O sea que hay una subida encubierta de un 5%. Y el año que viene, pues pasará lo mismo con su congelación, teórica congelación, que en el fondo es una subida. Entonces, nosotros lo que pedimos, porque es perfectamente posible y no pone en riesgo ningún arca municipal, es que se utilice, y además ya estamos fuera del plan de ajuste, como bien sabemos, afortunadamente, ya no tenemos ese corsé, que se utilice el IPC para subir, pero también para bajar. Pero también para bajar, porque si no estamos engañando a los ciudadanos, como trataban de engañar ustedes con el IBI, como trataban de engañar ustedes con el IBI, el IBI va a subir el 10%, que efectivamente el año pasado también subió, pero estamos en un plan de ajuste. Este año ustedes han solicitado optativamente que suba otro 10% por la revisión de los valores catastrales. Y hay que decirlo, porque vamos, se ha llegado al esperpento en la Comisión de Hacienda de negar la evidencia, salvo que se le haya escapado después a su portavoz en el debate, de que no querer decirnos que va a subir el IBI el 10%. ¿Por qué no lo dicen? Si están tan orgullosos de ello. Y es porque lo han solicitado. Aquí tengo yo la normativa, claramente, que los ayuntamientos optan con determinadas condiciones. Lo que había que haber hecho en su día era hacer la revisión catastral cuando tocaba, que ustedes llevan gobernando desde 2007 y no la han solicitado, ajustar los tipos y evitar, evidentemente, subidas desmesuradas de ese impuesto. Ustedes parten de la base, siempre lo dicen. No es que pagamos pocos impuestos y están tremendamente dolidos de que paguemos pocos impuestos. Esa es la diferencia. Nosotros estamos encantados de que se paguen pocos impuestos. Siempre que hay unos servicios dignos y unas inversiones que sean lógicas, no tenemos por qué crucificar a los ciudadanos con impuestos. No tenemos por qué. Es que a ustedes les pone ansiosos. Casi tienen que tomar un tranquimacín porque es que vemos que tenemos unos impuestos muy bajos. Nuestro IBI, que es muy bajo, lo comparan las tasas, no sé qué. Oiga, pero si nosotros estamos encantados de que los impuestos sean los estrictamente necesarios. Los estrictamente necesarios porque, además, ya lo dije muchas veces, está súper de mostro está súper de mostro que a impuestos bajos mayor tasa económica y al final mayor recaudación. Pero si eso está súper de mostro. Súper de mostro. En determinadas circunstancias económicas. Lógicamente, cuando estamos en una situación de absoluta quiebra, pues hay que tomar las medidas de emergencia que se tengan que tomar. Pero ahora que ya no estamos en ningún plan de ajuste, tenemos unas finanzas más o menos equilibradas gracias al malhadado Montoro y no tanto a ustedes, sino porque él puso esas condiciones y tanto se quejan de papeles que dicen que hay que mandar, que no sé qué. Oiga, mire, estamos pagando en 2011 a 140 días y ahora estamos pagando a 25 días. Todavía estuvo un pequeño empresario ayer en nuestro grupo dándonos las gracias, dándonos las gracias porque su empresa tenía en 2011 un millón de euros de deudas de los ayuntamientos que eran imposibles a cobrar y ahora los cobra en el momento. Y ahora los cobra en el momento. Y eso significa los cientos de miles de empleos que gracias a esas medidas del malhadado Montoro se han creado cientos de miles de empleos y han mantenido muchos más. Entonces, hay que ser serios. Hay que ser serios. Soflama es decir, cuando se sube el IPC lo subimos y cuando baja el IPC lo congelamos que en el fondo es una subida. Hay que ser serios y déjese de soflamas y demagogias en todo caso serían las suyas. Bien, eso está claro que es lo lógico y lo coherente y lo posible y lo posible. Solo hay que echar números y ve que es perfectamente posible y hay que ver solo en el IBI si subió un 24% en tres años cómo no se va a poder bajar un 0,4. Cómo no se va a poder bajar un 0,4. En lo de la basura obviamente nosotros y después detallaré lo que vamos a hacer con cada ordenanza. En lo de la basura efectivamente la portavoz de Ciudadanos ya recordó que se han subido el 15% el 10% en años anteriores en el plan de ajuste que había una subida a 10 años establecida pero ahora ya no estamos en el plan de ajuste y después yo siempre lo recuerdo y es así. ustedes cambiaron en la primera legislatura que estuvimos nosotros vamos gran parte de los concejales actuales en esta corporación ustedes cambiaron el modelo de recogida de basuras el del quita y pon por un modelo de grandes contenedores de carga vertical no voy a entrar en si era mejor optimizar aquel o este porque el otro día decía el portavoz de Izquierda Unida en la comisión bueno todos los municipios van a estos a este modelo y tal bien Oviedo sigue teniendo aquel y es la ciudad más limpia desde hace 15 años de España lo que pasa que lo tiene bien montado con buenos camiones con buenos personal adiestrado y con unos contenedores adecuados y a nuestro juicio eso podría ser tal pero bueno ustedes optaron legítimamente con el apoyo finalmente del PSOE que hubo sus idas y venidas de hecho lo retiraron de uno o dos plenos porque el PSOE no estaba de acuerdo al final el PSOE también estuvo de acuerdo y aprobaron ese cambio de modelo lo que llevó a encarecer el servicio el 20% pero hay amigo había que subir la tasa el 20% y claro eso no pues si los modelos los camiones los 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 macro contenedores que se ponen ahí en los pasos de peatón no se ve después que están sucios no sé cuándo se limpian cada 15 días en fin todas esas cuestiones porque ningún modelo es perfecto evidentemente pero claro no se subió o sea cambiar el modelo sí subir el coste que se paga la empresa más del 20% sí pero subir la tasa no porque eso es impopular ustedes que son tan de tasas impuestos y tal no pero en aquel momento no convenía claro eso fue arrastrándose a pesar de esas subidas de estos años y ahí está el déficit entonces yo ya se lo dije a la comisión de hacienda pues ustedes al toro que son tan valientes si ustedes si ustedes con el PSOE fueron los que provocaron ese déficit ya está los dos aquí ahora tan valientes y se sube lo que hay que subir pero no nos pidan a los demás que estuvimos en contra la responsabilidad que encima tengamos que subirlo nosotros si hay que subirlo los que provocaron el déficit ustedes todos los que están ahí son suficientes 11 súbanlo súbanlo nosotros evidentemente vamos a votar en contra porque estuvimos en contra bien después curiosamente vamos a votar a favor como no podía ser de otra manera de la bajada del 0,4 del precio del agua de la tasa del agua y del acantarillado que curioso que curioso decía el portavoz de Podemos es que hay que volver al público esto de las de esto que está muy mal esto de la basura Castrillón si puede Castrillón si puede ahora me parece que ya son Podemos oficial pero bueno Castrillón si puede creo que es así aquí son Castrillón Castrillón si puede bien perfecto fue una equivocación Castrillón si puede decía que había que recuperar para el servicio público después tendremos ocasión de debatir lo del agua lo de la basura me parece que decía bien pues curiosamente el único servicio que disminuye lo que tenían que disminuir todos o la práctica de totalidad porque además nosotros que no somos de gamagogos decíamos no estamos dispuestos a negociar las tasas y precios públicos de servicios que tengan un déficit excesivo y poder congelarlos no bajarlos para que no fuera global y hubiera alguna discriminación pero bueno que curioso que curioso y obviamente lo vamos a votar a favor que el único servicio que baja al 0,4 que era lo que tenía que bajar la generalidad pues es el del agua es tan malo la privatización del agua que es el único servicio que baja que curioso que curioso que curiosidades tiene la vida tan malo es el servicio yo creo que la gente está bastante satisfecha de cómo se presta que es el único servicio que baja su precio obviamente vamos a apoyarlo ¿no? entonces nosotros bueno en otras cuestiones ya los patronatos etcétera vamos a abstenernos porque nos consideramos que bueno son unas cuestiones que no es bueno que se aprueben es una cuestión del gobierno que tampoco negoció porque esa es otra cuestión el tema de la negociación nosotros estamos esperando a ver si había alguna propuesta de negociación de repente nos encontramos por la prensa lo que va a hacer el gobierno un día a la alcaldesa a la prensa vamos a hacer esto y lo otro claro lógicamente una vez dicho eso pues nosotros respondimos en la prensa también después cuando voy a recoger un poco la documentación me encuentro una nota de la concejal de Hacienda diciendo que bueno que es que no tuve tiempo y tal que si queréis hacerme alguna propuesta yo me parece que no es muy serio eso teniendo en cuenta además teniendo en cuenta además que las propuestas que se hagan para estas ordenanzas tienen que ver con los estudios económicos detrás y que lógicamente tienen que hacer los servicios económicos y previo acuerdo en el tema político entonces bueno es evidente que no había ninguna voluntad en principio de hacer una negociación mínimamente seria entonces bueno en ese sentido creo que es claro que no hubo una disposición así todo nosotros ya digo no vamos a oponernos a todo obviamente criticamos el IBI que no viene a este que no viene a este debate porque va por otra vía si podía ser subterránea mejor pero aunque nosotros no lo consideramos así y lo hacemos público pero es evidente que va a subir el IBI el 10% y de manera optativa después y que estamos en contra pero no podemos hacer nada porque eso no se vota aquí el gobierno municipal ya lo ya lo solicitó al ministerio a la dirección general del catrastro y al ministerio de hacienda vamos a probar las bajadas lo del agua vamos a a rechazar lo de la basura porque la basura además es curioso ustedes dicen no si tenemos pero porque no dan los precios que esos los congelaban porque ya no sé no 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 podían subirlo subirlo más lo que pagan los negocios los pequeños negocios y las las empresas y bueno en algunas cuestiones están más justificadas que otra pero hay muchas cosas en los negocios que producen una situación de basura de residuos de residuos urbanos irrisoria y pagan unas cantidades desorbitadas por eso ustedes los congelaban o sea subían a los particulares pero congelaban a los a los negocios y a las empresas ¿no? porque realmente está 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 desorbitado a nuestro juicio el 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 precio que el precio que se paga ¿no? y de hecho nosotros ya lo denunciamos algunas veces y tal en cualquier caso nosotros ya digo vamos a ponernos a esa subida ¿eh? porque porque ya digo el el origen de ese problema básicamente está en lo que está y si ustedes cambiaron el modelo y originaron básicamente el déficit ustedes son los que lo tienen que básicamente estar solucional porque además entre los dos grupos que lo originaron tienen los votos necesarios para ir corrigiéndolo ¿eh? entonces evidentemente eso después sin embargo vamos a apoyar la licencia express ¿eh? vamos la la licencia express denominada popularmente ¿no? la adaptación de la tasa de la licencia a la declaración responsable para la apertura de de negocios ¿no? eso lo vamos a apoyar porque nos parece positivo que las que ahora los negocios no tengan que estar eternamente esperando esperando indefinidamente para para esa cuestión ¿eh? y que se ajuste a esa cuestión en cuanto a las ocupación de ocupación de espacios públicos por vallas escombros y estas cosas vamos a vamos a abstenernos porque ahí hay algunas cuestiones que bueno lo de las terrazas algunas subidas por ahí que no vemos conveniente tampoco nos justifica la oposición total la rebaja de las tasas del mercado el 25% durante el periodo invernal parece coherente porque la situación de ventas en esa época disminuye bastante y nos vamos a abstener con nuestra abstención en principio lógicamente se aprobarán todas las tasas en las que en que nos en que nos abstenemos ¿no? entonces esa es nuestra posición creo que es una posición razonada y razonable sensata en absoluto demagógica no es ninguna soflama porque la gente entiende muy bien que si cuando se sube el IPC sube el IPC se sube cuando se baja el IPC además en unas cantidades tan modestas se tiene que bajar máximo y cuando el año pasado ya hubo una bajada el 0,5% y se congelaron la tasa impositiva básicamente con lo cual hubo una subida encubierta este año si vuelve a haber congelación más otras tasas como el 10% que va a subir el IPC más el impuesto en este caso el IPC o unas tasas como la que quieren subir de la recogida de residuos urbanos pues no digo nada entonces yo creo que hay que ser serios cuando sube el IPC y se sube porque además ahora estamos en tiempo ordinario ya no estamos en plan de ajuste estamos en tiempo ordinario cuando se sube el IBI se sube y cuando se baja el IBI pues se baja porque además es perfectamente razonable como puso el ejemplo de la subida del IBI y de lo que habría que bajar entonces en ese sentido bueno nuestra posición es la que es hemos creo que detallado un poco nuestra posición en las votaciones y eso es lo que creemos sensato y en absoluto demagógico bueno un segundito Garrido y luego ya le paso la palabra bueno señor Quiñones espero que que me respete y que respete las intervenciones de Izquierda Unida igual que le hemos respetado la suya que no le hemos interrumpido lo digo por por la costumbre de interrumpir mire le tengo que decir que que usted para demagogo de verdad que se lleva se lleva la palma en el tema del IBI ha estado usted súper desacertado en los últimos días tanto en prensa como en la comisión según el acta el IBI en el año 2012 2013 2014 y 2015 no se ha subido porque lo dijera el plan de ajuste se subió por imperativo del Estado por imperativo del Estado para todos los ayuntamientos de España subida del IBI impuesto en función de la ponencia de valores que teníamos en el ayuntamiento venía en un decreto donde se estipulaba lo que teníamos que subir y fue en el 2012 y estudie bien el tema para que luego no salga usted a engañar porque luego es que los dice y nos acusa de engañar a nosotros y eso no se lo voy a permitir 2012 teníamos que subir o bien el tipo impositivo o bien el valor catastral y no perdón en el 2012 y en el 2013 obligaba al Estado a subir el tipo impositivo que lo teníamos en el 040 y algo en aquel momento cuando se inició 2012 y además no podíamos restar por debajo del 060 pero eso fue por imperativo del Partido Popular del Partido Popular a nivel estatal y aparte de la subida estatal que era obligatorio y que se aplicaba por defecto y aquí no se decidía en absoluto nada porque venía impuesta esa subida nosotros subimos además un 4% en el plan de ajuste eso es la realidad 2012 y 2013 nos daba teníamos que subir el tipo impositivo coeficiente obligatorio por el Partido Popular cosa que usted no ha defendido nunca y no ha abierto la boca por esa subida del 10% del IBI se ha mantenido usted callado porque lo hacía el Partido Popular para todos los ayuntamientos 2014 y 2015 por imposición del Estado por imposición del Estado se nos daba opcional o subíamos el tipo impositivo el 10% 10% insisto obligatorio ni el 4 ni el 5 castrillón el 10% o lo hacía sobre la ponencia de valores sobre el valor catastral y este ayuntamiento cuando tuvo la opción de subir el valor catastral decidió que se hiciera sobre el valor catastral y por qué se decidió sobre el valor catastral y no se decidió sobre el tipo impositivo pues que teníamos una ponencia de valores como usted sabe del año 96 que la seguimos teniendo del año 96 y que de los 78 ayuntamientos de Asturias castrillón somos de los 10 ayuntamientos con la ponencia de valores más baja que son ayuntamientos muy pequeñitos muy pequeñitos que están del año 94 95 y 96 de esos 3 años y por esa ponencia nos corresponde el 10% y nos daban a elegir 14 y 15 entre uno y otro y nosotros optamos por el valor catastral ¿por qué? para consolidar ese valor catastral y evitar el famoso catastrazo porque si lo hacemos sobre el valor catastral lo que se está haciendo es actualizando el valor catastral con lo cual la ponencia de valores original la estamos actualizando y no cuando se produzca el catastrazo pues tenemos que hacer una subida de repentina muy alta que es justamente lo que usted pedía en prensa evitar el catastrazo bueno pues nosotros tomamos esa medida con lo cual nos tendría que felicitar no criticar y además nos tenía que felicitar porque lo estamos haciendo según lo que nos está diciendo el Partido Popular a nivel estatal ¿qué pasó? durante esos 4 años usted se mantuvo mudo y encima nos apoyó la subida el 4% primero Partido Socialista el 4% primero Partido Socialista pero el año pasado para el año anterior para el año pasado nos apoyó usted con una subida adicional del 3% o no se acuerda se acuerda ¿no? bien este año en mayo como ha dicho el señor Cabrales viene a este ayuntamiento una petición del propio Ministerio de Hacienda que nos dice ¿qué van a hacer de Encastrillón? y me lo piden a mí a la alcaldía ¿qué van a hacer con el IBI? mantenerlo igual o se atengan a lo que diga la ley de presupuestos del 2016 este ayuntamiento consultado con el personal por supuesto no es tal dicen mejor a lo que se atenga la ley de presupuestos porque vayamos a ver lo que dice la ley de presupuestos entonces mejor ajustarnos a ver a lo que se regula lo que se normativiza porque estamos acostumbrados a cambios legislativos un día sí y otro día también entonces mejor para seguridad nuestra del ayuntamiento a lo que se diga en la ley de presupuestos la ley de presupuestos que nosotros no sabíamos en qué iba a consistir porque no lo teníamos en mayo y por eso estuvimos dudando qué hacer y al final mira lo que diga la normativa vamos a esperar a que se legisle pues muy bien se legisla aparece la ley de presupuestos ¿y qué dice la ley de presupuestos que fue aprobada la semana anterior por el Partido Popular y UPN que fue aprobada el otro día y la ley de presupuestos la aprobaba el gobierno en este caso el Partido Popular ¿qué dice? ¿qué dice la ley de presupuestos? clarísimamente que hay que revisar el valor catastral en función de la ponencia de valores que tenga cada ayuntamiento y ahí aparece Castrillón ahí aparece Castrillón diciendo que la ponencia Castrillón municipio ponencia de valores 1996 coeficiente que le corresponde 1,10 ¿qué significa ese 1,10? que hay que subir el IBI un 10% pero el Partido Popular dice que no le parece bien en lo local en el Estado dice el Estado que tenemos que hacer eso ¿y por qué dice eso el Estado? porque dice que las administraciones locales tienen que autoabastecerse mejorar su financiación local y si hay un coeficiente entre el 0,4 y el 0 y el 1,10 y hay una ponencia de valores de 1996 nos está dando la clave para que mejoremos nuestra financiación local señor Quiñones pero claro ¿por qué no nos lo dice? porque sabe que las localidades tenemos que hacer un recorrido fiscal acorde a nuestras características y eso lo dice el Estado porque sabe que tiene que hacerlo porque las entidades locales no suben impuestos porque saben que eso resta votos y tiene que venir el Estado a decirnos que tenemos que hacer los deberes y tiene que venir el Estado a decirnos o mejoras tu valor catastral y la ponencia de valores la tienes retrasada y por lo tanto mejoralo o si no sube tu coeficiente porque tienes capacidad para hacerlo porque los coeficientes van entre el 0,4 y el 1,10 y lo tenemos en el 0,56 ¿sabe en qué lugar nos sitúa ese 0,56 después de las subidas que hemos hecho de forma responsable este equipo de gobierno y con muchos esfuerzos primero con el apoyo del Partido Socialista luego con el suyo estamos todavía entre los 15 ayuntamientos con el coeficiente con el tipo de coeficiente más bajo de los 78 ayuntamientos si junta usted los dos indicadores que están aquí los dos indicadores es decir la ponencia de valores más antigua y el tipo de coeficiente que se aplica verá que somos el segundo ayuntamiento de Asturias con la recaudación por IBI más baja segundo ayuntamiento de Asturias ¿sabes quién nos gana? Salas que está con la ponencia de valores del 95 y con un coeficiente del 0,51 valor del 2014 con lo cual somos el segundo ayuntamiento con menor recaudación de IBI ¿sabe cuánto tiene Avilés? tenía en el año 2014 Avilés un coeficiente del 0,83 y ¿sabes cuál es su ponencia de valores? del 2013 y este año como tenía esa ponencia de valores lo rebajó el año anterior al 0,74 y ahora se acaba de decidir rebajar al 0,72 claro yo también lo rebajo así pero es que está muy alejado nosotros tenemos un 0,56 ¿sabe cómo tiene Corvera el valor ponencia de valores del 2001 que usted también lo tiene este dato del 0,96 y es entre el 0,4 y el 1,10 ¿sabe cómo lo tiene Gozón con la ponencia de valores del 2014? 0,85 pero no nosotros tenemos que tener el IBI más bajo de la historia ¿por qué? porque nosotros no necesitamos financiarnos nosotros no tenemos que hacer inversiones ahora sí cuando aquí se reflejan la necesidad de inversiones en este ayuntamiento se da la aprobación por unanimidad vamos a hacer la hacienda de Cotocarcedo unanimidad claro ahí sí se mojan vamos necesitamos arreglar el camping de naveces unanimidad hay que hacer la carretera de la plata a tal unanimidad hay que hacer el campo de fútbol de frota unanimidad pero ¿de dónde sacamos los ingresos? ¿de dónde? ¿sabe cuánto recaudaríamos si tuviéramos el IBI de Corvera y la ponencia de valores actualizada como lo tiene Corvera? estaríamos hablando de que este ayuntamiento mejoraría sus ingresos en más de 2 millones de euros en más de 2 millones de euros eso significaría que muchas de las necesidades que tenemos aquí en el ayuntamiento pudieran ser cubiertas pero no el Partido Popular defiende la bajada eso sí en contra de lo que dice el Estado su propio Partido Popular su propio Partido Político entonces el incoherente el demagógico es usted que además lo manifiesta de forma constante porque defiende una cosa aquí en lo local y defiende otra en el Estado entonces si quiere y luego dice que le felicita al señor este empresario pues yo es que quedo alucinada porque digo yo no será por los esfuerzos que haya hecho usted en este ayuntamiento en este sentido ¿qué haría usted si gobernara? ¿bajar más los impuestos el IBI? ¿y qué gastos quitaría? porque claro si no tenemos ingresos los gastos que tenemos en quitarlos es que usted tiene que decir que va a bajar ingresos pero ¿qué gastos va a quitar a raíz de esa bajada de ingreso? porque claro si usted dice bajo o el señor Cabrales que también plantea bajar el IBI o bajar en este caso los precios de la piscina que son deficitarios como decía el señor Arguelles claro que sí la piscina es deficitaria claro que sí lo sabemos sabemos que hay servicios que no se van a cubrir al 100% hicimos una planificación para que estuvieran cubiertos al menos los servicios de personal los gastos de personal y eso con los estudios que se hicieron está más o menos logrado tendremos que ir a más pero también hay que buscar cómo estamos en la comarca hay que ver cómo estamos en la comarca y en el IBI clarísimamente estamos muy por debajo en un municipio que el Producto Interior Bruto es el segundo de Asturias la renta per cápita perdón es el segundo es decir que los vecinos y vecinas de Castrillón ya han metido en el bolso una recaudación por tener ese IBI por inferior se lo han metido han tenido ya un trayecto tal pero es que ahora lo necesitamos para hacer inversiones y nosotros tenemos las mismas necesidades que tienen en otros municipios pero a nosotros no se nos deja mejorar y perdone pero no podemos depender de los ingresos de otros porque eso nos quita capacidad de autonomía local tenemos que ejercer nuestros derechos de ingresar y además lo hacemos de una manera distributiva progresiva de hecho el IBI es el impuesto que tenemos a nivel local más progresivo y más de acuerdo a la capacidad económica que cada uno tiene cada uno tiene la casa en función de sus ingresos y el IBI se paga progresivamente es del que tiene mayor progresividad fiscal el que más tiene una casa más metros y mejor más paga con lo cual estamos cumpliendo todo lo que tenemos que cumplir según lo que dice la constitución española que sea de acuerdo a la capacidad de cada cual entonces ¿qué problema hay? cuando además Izquierda Unida junto con el PSOE en su momento hizo bonificaciones porque saben perfectamente que el IBI de viviendas sociales se paga el 50% las familias numerosas tienen el 50% hay una serie de bonificaciones que se establecen aquí podemos mejorar la señora Arguelles el otro día planteó el fraccionamiento por supuesto se puede estudiar para el año que viene sin ningún problema eso es una propuesta lógica pero bajar al día de hoy el IBI en relación como tenemos la comarca pero si ustedes estuvieran en nuestro lugar harían exactamente lo mismo cuando hay un problema de ingresos bueno estamos apañados con esto plan de ajuste ¿qué tenemos? es que estuvimos en un plan de ajuste claro que estuvimos pero ¿qué hay que esperar? ¿a que el Estado venga a decirnos lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que bajar y que estemos en una situación de quiebra para volver a reajustar nuestros ingresos y gastos? no, perdonen no ya los hago yo si yo sé dónde estamos siendo deficitarios lo sabemos todos y sabemos que el servicio de la basura es deficitaria corrijámoslo corrijámoslo ¿o qué esperamos? a que venga según la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local lo dice clarísimamente que aquellos servicios que presta un ayuntamiento y usted lo sabe que no sean financiados de forma ajustada es decir que los ingresos den para los gastos la entidad inmediatamente superior en este caso la comunidad autónoma porque no tenemos diputaciones te podrá quitar la competencia en ese servicio a partir del 1 de enero del 2016 te la podrá quitar te quita el servicio en este caso la basura él recauda los ingresos y la tasa la estipula y te dice no recaudas tú lo oportuno trae hace la ordenanza ahora vas a pagar lo que mereces y entonces paga y adjudica el servicio o con el mismo que está adjudicado y ahora ya sí claro nos tutelan cinco años que ellos odios eso ¿por qué? por una mala gestión municipal pero claro aquí tenemos los partidos analices de la transparencia de la eficacia como en este caso Ciudadanos que se incorpora diciéndonos que tenemos que ir a eso a eficacia a eficiencia a transparencia claro pero se niega a subir la basura un 10% sabiendo que el servicio es deficitario ¿qué haría usted si estuviera en nuestro lugar? ¿lo dejaría como está? no, no luego me contesta claro porque nosotros tenemos un servicio de un millón doscientos mil euros que tenemos un compromiso con la empresa que no podemos bajar o bueno o puede decirle a los ciudadanos oye que vamos a volver al sistema de Quitaipón porque claro como era más caro pues ahora volvemos al sistema de Quitaipón que es el deseo de Quiñones o también podemos decidir que en vez de recoger la basura todos los días lo recojamos según nos vengan ganados días a la semana y así también rebajamos el servicio entonces bajando la calidad del servicio baja el coste sin lugar a dudas entonces puede ser otra opción que igual es ustedes es lo que proponen volver al sistema Quitaipón que tampoco podrían porque tenemos un servicio a través de una adjudicación y una obligación de pago de un millón doscientos mil euros y recaudamos setecientos mil pero es que empezamos a recaudar cuando este en el dos mil ocho dos mil nueve estábamos recaudando cuatrocientos mil y gracias a las subidas que hemos hecho de forma sistemática estamos recaudando setecientos mil que es lo que tenemos que hacer intentar que nuestro servicio sea eficaz porque si no la consecuencia es que el ayuntamiento no sabe gestionar y prebantícenlo que es lo que ustedes quieren que es lo que hicieron con el agua el agua fue privatizada después de echarlo a la borda de mala gestión de ese servicio público que después se privatizó atendiendo que el ayuntamiento era un mal gestor claro pero que pasó con el recibo del agua que en los primeros cuatro años subió un treinta por ciento el recibo del agua claro la basura no la queremos subir el agua sí pagamos ahora un treinta por ciento más los primeros cuatro años luego se fue aplicando el IPC y claro el servicio se está prestando mejor sí claro también pagamos un cuarenta un cincuenta por ciento más del precio por el agua privatizado y ahora ya tenemos ahí y claro el servicio funciona bien y es usted lo que defiende que quiere hacer con lo mismo con la basura que hizo con el agua pues no nosotros defendemos desde la izquierda que el servicio sea de gestión pública y para que sea de gestión pública tenemos que financiarlo de forma adecuada y luego dice un diez por ciento dios mío es una barbaridad pero por favor tenemos dos tasas dos precios públicos uno para la recogida diaria a doce sesenta y siete que subiría a trece noventa y cuatro como ha dicho la concejala y otro para las zonas rurales donde no se recoge diariamente a seis cero siete y se subiría a seis sesenta y siete estamos haciendo una subida ya nos lo votaron en contra el año pasado y el año pasado lo votaron en contra cuando estábamos obligados por el plan de ajuste y aún así lo votaron en contra que responsabilidad sabiendo que tenemos un deber de obligación de dar cuenta a nivel estatal y aún así partido socialista partido popular y en su día foro votaron en contra de la basura nos quedamos solos como equipo de gobierno cumpliendo los compromisos del plan de ajuste y nosotros también gobernamos nosotros estamos en la oposición y estamos en el gobierno y votamos siempre lo mismo y defendemos siempre lo mismo y no nos da miedo y la gente lo entiende porque somos coherentes usted no usted no intentan confundir aquí se le ve verdaderamente aquí que es lo que defienden la privatización de los servicios nosotros la pararemos en la medida que podamos con los apoyos que tenemos el año pasado trajimos la subida en plenas elecciones con las elecciones ahí y salimos y estamos aquí gobernando este año por coherencia la volvemos a subir porque es necesario enjuagar la deuda que tenemos en la basura que quieren remontarse al cambio de sistema remóntense al cambio de sistema pero ahora tenemos una obligación y ustedes se tienen que posicionar en qué harían si estuvieran en nuestra posición porque están obligados a cumplir con la ley igual que el equipo de gobierno y tienen que ser responsables con su voto en este pleno y saben que ese servicio está ahí y por cierto saben que a 1 de noviembre se tienen que presentar los costes efectivos de hecho están trabajando en el servicio de intervención ahora mismo con mucha celeridad justamente para dar respuesta a los costes efectivos de todos los servicios de todos los servicios y ahí es donde se ve si se está gestionando de forma eficaz o no los servicios si están llegando los ingresos o no de esos servicios entonces perdone que le diga pero está ahí y nada más porque le digo le voy a dejar dos minutos agarrido el pobre que se me lo ha comido yo venga agarrido la verdad se ha dicho que a estas acturas yo ya casi perdí ya el control de todo lo que habéis expuesto es el resto de los de los portavoces y eso que según decía Silvia no iba a haber debate sobre el IBI pues vaya se lo llega a haber por lo tanto voy a dar pinceladas el IBI mire usted sabe porque lleva tantos años aquí como yo si si entramos más o menos yo primero pero en los últimos mandatos llevamos los mismos entró cuando yo usted sabe que hasta el 2012 el IBI venía al pleno con eso yo le digo bastante venía al pleno y el pleno decidía ¿por qué no viene ahora? usted lo sabrá pregúnteselo al señor Rajoy ¿por qué no viene al pleno? si le decir que en marzo este ayuntamiento tuvo que decidir si optábamos por la congelación del IBI o atenernos a la ley presupuestaria sin saber en aquellos momentos cómo estaba el IPC sin saberlo ni saber qué iba a dar de sí la ley presupuestaria y la ley presupuestaria Castellón le da un índice que no lleve a todos los ayuntamientos igual por lo tanto desde el gobierno de la nación que entiende en función del resto de los ayuntamientos del Estado sabe cómo está cada uno y decide a cada uno qué le aplica porque no aplicó el 10% para todos ni las mismas condiciones nosotros nos acogimos sin saber qué iba a pasar no sabíamos si iba a subir el 10% si iban a bajar o si iban a congelarlo solo nos acogimos a lo que dijera la ley y la ley dice que se aprobó el otro día lo que dice no lo hemos decidido nosotros lo ha decidido el equipo del señor Mariano Rajoy ni más ni menos la cuotestad lo han decidido ellos nos hemos acogido sin saber nada porque estamos hablando de marzo no se sabía nada ni en qué iba a quedar que pudiera haber el resultado que digan no, ustedes tienen que bajarlo en mayo estábamos en campaña electoral pudieran haber dicho perfectamente desde Madrid que a Castellón le correspondía bajar hay ayuntamientos que suben más del 10% y con el libro ya no lo digo pero claramente está muy claro le han quitado competencias al pleno y se las han dado a ellos por tanto no es este el que quita el debate aquí y el que dice lo que hay que hacer es el señor Rajoy el tema de la basura voy a ir a pinceladas es verdad que no hay obligación ninguna de subirla por descontado y dice usted que no tienen por qué pagar a los vecinos no que lo paguen los leoneses o los madrileños si no lo pagan los vecinos ¿quién lo va a pagar? claro que lo están pagando pero ¿cuál es la diferencia? que el dinero que estamos ese medio millón que estamos aportando a la recogida de basura es medio millón que procede de otros impuestos que tiene que ser destinada a esos impuestos o a obras mantenimiento conservación etcétera es dinero que procede de otros sitios que hay que dedicar a esos sitios y hay que detraerlo de ahí dejando esos sitios medios abandonados para ese dinero dedicarlo a donde no correspondía porque no es dinero generado de basura por lo tanto el dinero que aplicamos ahí es dinero que dejamos de aplicar donde debíamos aplicarlo que es donde lo recaudamos por lo tanto es una incoherencia podemos entrar en el porqué del sistema pero eso si no me equivoco fue en el primer mandato de Ángela Ballina se hizo el cambio y creo que fue tan bien valorado en el 2008 2009 pero fue en las elecciones siguientes creo que fue tan bien valorado que esta organización política de seis concejales subimos a ocho y el Partido Popular de nueve bajó a seis es decir como lo hablabas uno más unos más fue valorado por los ciudadanos y están muy contentos de hecho desde que se hizo este cambio de sistema se han quitado todas las quejas que había porque había muchísimas quejas una porque los contenedores en cuanto soplaba una pequeña ráfaga de viento los tiraba porque eran pequeñinos porque venía un perro a meterse entre ellos y los tiraba y quedaba toda la acera llena de basura porque no se podía sacar la basura hasta las siete de la tarde que llegaba etcétera una pila de inconvenientes y no se conservan nada más que en Oviedo y en Oviedo entre comillas en la zona urbana porque en la rural tampoco lo tiene en la zona urbana porque es un casco histórico pero que no lo tiene nadie por lo tanto el error no fue de esta corporación del gobierno de Izquierda Unida a cambiar los quita y pon por los buenos de ahora el error fue quien contrató quien contrató un servicio de quita y pon mal hecho porque fue desechado en toda España por lo tanto ahí está el error quien ha gastado mal han sido ustedes que hubo que pagarle a la urge por suprimir los camiones que tenía de quita y pon porque suprimir los dos camiones de carga trasera y que tenían que comprar dos camiones nuevos de carga lateral uno de limpieza y los contenedores es decir eso fueron ustedes los que han cometido un error porque contrataron un mal servicio y eso lo ha demostrado todo el mundo que no existe en ningún lado el quita y pon todo el mundo por lo tanto son ustedes los responsables de ese déficit y no nosotros nosotros hemos mejorado el refe y alguien no tiene que pagar esa mejora y de hecho sigo diciendo no hay queja ninguna además voy a decirle más mire la recogida de basuras dicho por su alcalde señor León funcionaba muy bien porque era un servicio que hacía cogerse funcionaba perfectamente como estaba que no eran contenedores de quita y pon eran unos contenedores grandes de carga trasera es verdad de carga trasera no esos quita y pon y funcionaba muy bien y lo privatizaron a un sistema peor que el anterior todavía esa es la realidad si quieren ustedes estudiar ese tema por lo tanto si hay déficit es ustedes los responsables no nosotros luego nosotros somos partidarios de los impuestos claro que sí la izquierda nosotros por lo menos somos partidarios de los impuestos impuestos progresivos y que paguen más quien más tiene porque si no no hay forma de redistribuir se les llena la boca pidiendo de que no haya lista de esperas en servicios sociales de que haya becas que haya subvenciones ayudas cuando hay una tasa y hay exenciones en esa tasa la tasa que sea que todas las tasas tienen exenciones barajando IPREN etcétera barajando diferentes sistemas exenciones bonificaciones esas exenciones bonificaciones ¿de dónde salen? porque el servicio no se cubre es decir los gastos de ese servicio en el momento que hay una persona que no paga lo que tiene que pagar el servicio es deficitorio ¿por qué se cubre? pues con dinero que procede del ayuntamiento de otros capítulos de otros ingresos y la única forma de redistribuir eso la única forma de hacer que los que no tienen nada puedan tener algo o ayudarlos es quitando del que más tiene de impuestos no hay otra posibilidad y si hay buenos impuestos y buenos ingresos se hará obra que es más obras necesarias si la comunidad sea esta de Castrión o la que sea necesitamos obras porque yo no conozco ningún ayuntamiento ninguna comunidad que esté al cien por cien funcionando a la perfección yo creo que hace falta autopistas carreteras mejores colegios mejores polideportivos infinidad de obras esas obras se ejecutan con ingresos con impuestos y esas obras si se ejecutan crean empleo y empleo digno y empleos con un buen salario no esto que viene en plan de empleo cobrando la mitad de un salario que cobra cualquier trabajo ahora normal los impuestos crean empleo crean trabajo y progresa la sociedad por lo tanto son buenos porque ayudan además a distribuir claro que es una subida pequeña lo que se pretende del 10% pero es que si tenemos medio millón de desfases la única o metemos una subida de un año global todo lo hecho con un 60% o habrá que ir subiendo año a año ya una pena que el año pasado se ha perdido la subida ya del 10% pero año a año habrá que ir subiéndola pero honradamente honradamente si no nos preocupa a este gobierno izquierda unida honradamente no nos preocupa que no la prueben ustedes si no quieren si nosotros vamos a aguantar cuatro años sin ningún problema no sé si volveremos a gobernar dentro de cuatro años pero si no van a gobernar cualquiera de ustedes van a tener el problema encima de la mesa y van a tener que coger las cartas además vamos a decirle cuando estemos en la posición oiga pero si ustedes cuando estaban en la posición estaban en contra y ahora pretenden subirlo porque el problema lo van a tener ustedes yo si fuese inteligente en la posición apoyaría porque los palos los llevaríamos quien sube el impuesto y aunque ustedes apoyen los que los subimos son los que gobernamos es decir para la opinión pública quien los sube es el que gobierna y son tan tienen la inteligencia tan corta que se oponen a que hagamos una subida que ustedes los van a beneficiar el día de mañana si pretenden gobernar lo que pasa es que posiblemente en el inconsciente saben que no van a gobernar nunca entonces van a oponerse siempre pero si fueran conscientes de que van a gobernar cuatro años subirían las horas para no tener que hacerlo ustedes esa es la realidad ahora si ustedes crean que esto va a estar deficitar ya toda la vida pues mantengamos el servicio que no pasa nada nosotros llevamos ya unos cuantos años lo seguiremos manteniendo así y ya nos arreglaremos no se preocupe hombre en relación al PSOE hombre a mí es chocante les dimos cuando vinieron a negociar con nosotros se lo dijimos es que esto que están proponiendo son tasas que ahora no pueden ir a pleno porque no están valoradas económicamente y porque no tienen el informe correspondiente no podemos llevarlas las estudiaremos en un futuro se lo dijimos pero bueno es chocante y esto es generalizable que en el tema de ingresos nadie pone el huevo encima de la mesa pero todos vienen con el dinero y dicen oye es en las inversiones en los presupuestos queremos participar hombre habrá que participar en los ingresos y en los gastos es muy guapo dejar el muerto al que gobierna y luego querer decidir en qué vamos a invertir pues bueno lo valoraremos todo se valorará yo creo que el tema de impuestos sean altos o bajos en función de algo es decir una cosa es cara o barata en función de una comparativa con algo pero hombre seamos serios en este municipio de una puñetera vez seamos serios es decir qué lugar porque más esas estadísticas y entrar ahí hoy día todo el mundo tiene un ordenador en casa y puede entrar y ver estadísticas qué lugar ocupa Castrión en los 78 municipios de Asturias en temas impositivos es que está ahí el 63 o 64 de 78 municipios el 63 o 64 es el lugar que ocupamos sin embargo renta per cápita entre los tres primeros vivienda la primera la más cara de Asturias algunos la segunda y hasta llegamos hasta la quinta es decir tenemos la vivienda más cara de Asturias y la renta per cápita de las más altas de Asturias y pagamos alrededor de Taramundi pero es esa seriedad esa responsabilidad de los ciudadanos que han sido elegidos para que para que los representen seamos coherentes qué sistema impositivo tenemos qué tienen en la realidad en la comarca y luego ya argumentos como usa el señor Quiñones pero hombre pero si es que ustedes se acaban de congelar en Navilés ustedes con el partido en León a la mayoría absoluta lo congelan en León mayoría absoluta al partido popular lo tienen congelado y en Gozón hasta hace poco pero bueno como son tan coherentes me imagino que el partido popular en Madrid como el IPC bajará el 0,4% a los funcionarios bajará el 4% de las pensiones porque cuando sube como se pide que se suba cuando se baje que lo baje bajarán las pensiones y me imagino que todos los impuestos del Estado bajarán el 0,4% me imagino que a partir va a pasar ya porque claro están cobrando con mayoría absoluta y esa es su política y van a bajar los impuestos a todos no me creo nada no me creo nada por tanto son incoherentes y es que más donde están cobrando están subiendo o congelando ¿cómo está diciendo eso? usted sueña por la noche y piensa que lo que usted sueña es lo del partido popular es mentira es su opinión no del partido popular porque el partido popular en los otros ayuntamientos está aplicando otra política muy diferente de lo que usted está planteando aquí por tanto usted es un demagogo o usted sueña por la noche y poco más hombre serios serios vaya aquí vaya a estos a Gozón mire ahí mire usted la deuda que tiene Gozón como está en fin y tuvieron una pila de años gobernándolo esa es la seriedad mire que impuestos tienen que ustedes no son partidos de tener impuestos bajos ¿a quién se lo dice usted eso? ¿qué lo está diciendo? en Nigeria que no lo conoce nadie pero si ustedes lo están cobrando tienen los impuestos más altos que nadie en gobierno ¿qué impuestos tienen ustedes? y en Gozón si tienen el IBE en el 0,90 y pico 0,80 y pico me es igual en Gozón 0,92 0,92 0,72 tenemos nosotros el 0,50 y pico pero que ustedes bajan los impuestos ustedes donde gobiernan los tienen tan altos como el que más 0,85 tan alto como el que más lo tienen ustedes ¿dónde bajan ustedes los impuestos? demagogia pura aquí bajanlos cuando están en la oposición claro pero cuando están gobernando lo suben como el que más lo suben como y gestionan como los demás ni mejor ni peor gestionan como los demás por lo tanto por favor seamos serios la seriedad va a eso la seriedad es en eso mantener la posición los mismos criterios que se mantienen cuando se están gobernando no hay otra pero ustedes no y sigo diciendo la seriedad es saber lo que tiene uno en su casa y saber hasta dónde puede llegar yo no pediría yo a un vecino de Castrillón un impuesto que sé que no puede pagar pero como si yo veo en la comarca de Avilés que están por debajo de nosotros la renta per cápita en Avilés Gozón y Corbera es por debajo del ayuntamiento de Castrillón ¿cómo es posible que el vecino de Avilés de Corbera y Gozón paguen más impuestos que nosotros? si yo no estoy pidiendo ningún esfuerzo por encima de lo normal al ciudadano de Castrillón estoy pidiendo como mínimo lo mismo que cae en la comarca lo mismo que cae en la comarca como mínimo y eso es coherencia es decir es que aquí estáis sangrando no no habrá si es verdad claro utilizando el criterio que dice la concejal de Ciudadanos es verdad que en España y en la comarca hay municipios que están sangrados Corbera y Avilés y Gozón están sangrados esos ciudadanos porque pagan más impuestos con nosotros con menos rentas por tanto están sangrándolos pero en Castrillón no hasta ahora no y yo creo que Castrillón todavía tiene un recorrido grande en imposición porque lo permiten sus rentas porque lo permiten sus rentas si no a nadie se le ocurría exigir a alguien que no tiene y los castrillonenses quieren tener el mismo servicio o mejor todavía porque tienen más posibilidades de pagarlo que los de Avilés que los de Corbera y que los de Gozón y no los tenemos porque yo los veo a ustedes continuamente como llevo obras viniera quejándome que falta roto no sé qué que bachers no sé dónde falta pero con qué lo hacemos si no tenemos casi ingresos con relación con el resto de los vecinos de la comarca con qué quieren hacer ustedes eso si no tenemos ni personal ni posibilidad ninguna de contratar ni tenemos recursos para invertir ni para hacer nada porque no los dejan ustedes subir esos impuestos y esa es la realidad saber lo que tiene uno en casa que yo creo que la mayoría algunos son nuevos y entiendo que los conozcan pero otros llevan nueve años ya que ya tenían que tener conocimientos de la casa suficiente y no los tienen bien último turno de intervenciones palabras Silvia Cabrales y Quiñones y Pepe bien Silvia bien voy a ir por partes en relación con el IBI bueno agradecer los datos que nos acaba de facilitar la alcaldesa que era justamente lo que pedía con ese informe respecto al IBI que por fin parece que tenemos ahí la conclusión final que es que se va a subir al parecer que es por un imperativo entiendo que por lo que ha dicho es un imperativo estatal cosa que que si es así no verá por mí crítica ninguna lo que pasa es que lo que sí lamento es que conociendo ya esos datos no se nos diera a conocer en su momento porque podríamos haber traído aquí una propuesta que era la que yo tenía que era la del pago fraccionado que se podía haber traído en este pleno y haberla votado porque el hecho de que por imperativo estatal te obliguen a subir porque al final lo que va a pasar es lo que es que el recibo del IBI va a subir y eso hay que decirse a los ciudadanos les va a subir y que se lleva subiendo ya desde como ha dicho usted desde el año 2012 progresivamente pero eso no es obice para que desde el equipo de gobierno municipal se encuentren otras alternativas para paliar esa subida y entre ellas está la propuesta del pago fraccionado que por no explicarse en su momento hemos perdido la oportunidad de traer aquí esa ordenanza que se podía haber modificado eso respecto al IBI respecto a la tasa de basuras para contestar al señor Garrido porque me ha hecho ilusión varias veces que parece que yo no me quiero reiterar pero es que o no me hago entender o es que no se me escucha yo lo que he dicho es que la tasa de basuras ya viene de una subida anterior porque nos tuvimos que acoger al plan de ajuste vaya en el año 2012 no me dice usted que se ha subido un 15% la tasa de basura vale bien me lo va reconociendo ya se subió la tasa de basuras se subió en el año para el año 2012 ese 15% porque nos ajustamos a ese plan de ajuste y en el 2013 un 10% más y el 2013 también por lo tanto llevamos dos subidas consecutivas de un 15% y de un 10% y hasta el 2022 se planificaba en el plan de ajuste sí pero el plan de ajuste creo que ya se ya hemos salido de ese plan de ajuste por lo menos hablé con intervención no ya salimos del plan de ajuste pero eso quiere decir que nos hemos enjuagado la deuda la deuda en el servicio de basura si me deja si me deja terminar podré concluir porque usted pide que yo nunca intento no interrumpir y en este caso se me está cortando la palabra por lo tanto venimos ya de dos subidas sucesivas para cumplir con ese plan de ajuste y ahora no tenemos esa obligación yo lo que digo es que yo no me opongo a que el contrato cada vez pueda ser pues eso más eficiente como se acaba de decir si eso yo no me opongo yo no he dicho que no haya que subirlo la tasa de basura nunca he dicho que creo que no se debe de subir ahora porque venimos con dos subidas sucesivas en el 2014 no pero es que si en el 2015 tampoco bueno 2014 y 2015 estamos para para el 2016 efectivamente quiero decir ya se subió en el 2012 y en el 2013 ya se consolidó esa cantidad de subida y lo que estoy diciendo es que creo que no se debe subir ahora porque como he dicho anterior en mi intervención venimos de ese plan de ajuste y de una situación de déficit que ha sido no solamente a nivel local sino a nivel autonómico y estatal con unos reajustes muy fuertes donde se le ha sometido a la ciudadanía una carga impositiva muy grande donde todavía la situación de crisis no ha finalizado donde vemos que las situaciones económicas todavía creo que tenemos que mejorar y considero que ahora no se debe de subir porque no tenemos esa obligación a diferencia de lo que sí ocurre con el IBI que yo no me opongo pero sí he dicho que se puede paliar y buscar otras propuestas y yo lo que estoy diciendo es que la tasa de basura considero que ahora que ahora no es el momento y en relación con lo de las quejas señor Garrido la tasa el contrato de basuras no solamente es el recogido de residuos sólidos y urbanos sino también que es la limpieza viaria que no hay quejas no está sumado no pero quiero decir que hacía ilusión que no había que no había quejas del contrato de basuras que se lo pregunten a los vecinos de la calle Fruella y Sabuco si se no, no pero estamos hablando de la recogida sí pero bueno que quiero decir que con la tasa de basuras va todo no, no, no la limpieza viaria es dentro del contrato pero no estamos hablando ahora mismo de la limpieza viaria sí señor Evia sí ya no sé ni qué botón había que darle pero llevo callado todo el día y lo cual no me suele resultar fácil pero lo que prometo a mis compañeros y mis compañeras es que no voy a mencionar el IBI para nada porque yo creo que no estaba aquí esto estamos discutiendo que además parece que os tenéis muchas ganas todos con ese tema pero es que no tocaba bueno a lo mejor sí pero vamos llevamos cada hora y media hablando de un tema que no está en el orden del día pero bueno a mí me consta que me está sirviendo para aprender mogollón iba a reservarme para la explicación de voto pero bueno como si realmente hablo cuando la explicación de voto me van a querer pegar entre todos porque llevamos muchísimo tiempo pues bueno voy a definir mi postura aquí y no es fácil definir la postura yo con mis compañeros de partido lo que decidimos en la reunión que tuvimos previa a este pleno es vamos a escuchar y quien te convenza pues pues vota en conciencia y tengo que decir yo siendo de Foro y Soraya siendo de Izquierda Unida que me has convencido en el sentido de que bueno realmente sé que esto es atípico lo de tal pero me pareció valiente la propuesta hablar las cosas claras me pareció me pareció valiente no hay pasta hay que pedir pasta ya está porque si no con qué pagamos las cosas yo lo entiendo y siento consecuente no me queda otra que aprobarlo porque es cierto aquí cuando llegamos aquí lo que un poco lo que veía hace un rato es por unanimidad no sé qué por unanimidad no sé cuánto sí y yo como novato digo que fácil es esto llegas a pruebas y ala venga una cera venga llegas a pruebas y no sé cuánto y yo pensaba ¿y dónde se saca el dinero? claro si yo defiendo esas posturas tengo que ser consecuente y realmente ayudar a su financiación siempre y cuando me lo lleve el cuerpo siempre y cuando no estemos hablando de un abuso tremendo realmente sí que es un tema que se presta bastante a la demagogia y además yo creo que sobre el que estamos todos básicamente de acuerdo de ahí que salga tanto a la discusión el tema del IBI porque como sobre eso no están de acuerdo realmente el incremento del recibo de la basura es tan nimio que es que no debería llevarnos dos horas porque estamos hablando que pues si entendí bien bueno es un servicio que cuesta un millón doscientos mil que es un pastón y que se recauda setecientos mil con lo cual hay un déficit de quinientos mil euros y lo decimos aquí se suelta así y no se analiza más quinientos mil euros para un ayuntamiento como el nuestro el de Castellón quinientos mil con lo que yo entiendo que es un servicio de primera necesidad que no habría que que no habría que analizarlo desde un punto de vista de de rentabilidad pero quinientos mil no se nos puede pasar con lo cual yo tengo cierto cargo de conciencia para por lo menos si estamos hablando de un incremento de céntimos pues estamos hablando que al mes son treinta céntimos o cuarenta céntimos treinta y cuatro céntimos en el tema en en núcleos urbanos y y veinte céntimos en núcleos rurales vamos a ver parece que ponernos a discutir de esta manera por veinte céntimos al mes y sobre todo teniendo en cuenta que la ordenanza fiscal regula exenciones quiere decir quien no tiene dinero no tiene por qué pagarlo pues bueno parece que veinte céntimos ya sé que es incrementar impuestos y tal pero veinte céntimos se 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 podrá asumir sobre todo porque es que yo creo que a la hora de hablar de las cuentas públicas tenemos una tendencia de hablar de las cuentas públicas como si fueran de nadie no esto es público esto no es de nadie pero en realidad son de todos entonces para realmente darle una dimensión real a este problema es pensar que las cuentas son tuyas entonces que tú todos los todos los años tienes que poner quinientos mil pavos perdón por la expresión quinientos mil euros encima de la mesa para cubrir un servicio vale de acuerdo que estoy de acuerdo que nunca jamás va a ser rentable este servicio y que no tiene por qué ser rentable porque incrementar un 63% nadie lo va a tolerar ni nadie lo quiere pero setenta mil al año bueno pues es un empujonín es un empujonín que son setenta mil que ya tenemos para otra cosa que setenta mil son doce millones de las antiguas pesetas que también estamos hablando de unas cifras claro es que la macroeconomía es lo que tiene hablas de setenta mil euros y parece poco pero setenta mil euros que se pueda recaudar es mucho sobre todo porque puede ser utilizado para un montón de cosas que aprobamos aquí por unanimidad por lo que sin que sirva de precedente voy a estar plenamente de acuerdo con la concejala de Hacienda de aquí desde la oposición nada más bien señor Cabral les había pedido la palabra si yo en esto voy a ser muy claro y la voy a contestar nosotros no hubiéramos subido el IBI ya se lo digo ustedes han subido el IBI desde el 2014 pues una media bueno aproximadamente un 24% nosotros pensamos 24,07 desde el año 2007 me corrijo muy bien 24,07 pero pero desde el año 2007 el incremento en Castrillón del IBI ha sido desde el año 2007 el 24,07 perfecto pues no era necesario hacerlo es una postura política ustedes lo pueden compartir o no yo lo entiendo pero ya lo han hecho ya lo han hecho y lo hacen porque quieren no porque les obliga a nadie no porque les obliga a nadie aquí tengo el boletín oficial del Estado donde ustedes donde ustedes este ayuntamiento lo solicita lo solicita a través de una de una de los presupuestos generales del Estado pero lo solicitan ustedes si no lo solicitan si no lo solicitan no no era necesario la subida y no es necesaria la subida porque tenemos los suficientes recursos ahora mismo para atender los servicios que estamos dando ¿ah, sí? sí vale, vale y nosotros también quiero decirle quiero decirle también quiero decirle también que apoyamos la la petición de de ciudadanos en el tema del fraccionamiento del IBI si nosotros lo vemos viable ya lo he dicho bueno yo le digo lo que vamos a hacer vale, vale vale nosotros vamos a votar a favor de 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 la ordenanza 103 de la ordenanza 104 no vamos a votar no vamos a votar la ordenanza 105 o sea la de la basura vamos a votar a favor de la ordenanza 108 y de la ordenanza 113 y también de la 116 y lo vamos a hacer por coherencia porque esas ordenanzas pues recogen una serie de de peticiones y por supuesto las vamos a aprobar nada más señor cabrales vuelvo a decirle nosotros no hacemos ninguna solicitud al ministerio que no medie escuche que no medie una solicitud claro politico oficial del estado pero a nosotros señor cabrales a nosotros nos llega al ayuntamiento una carta donde se nos pide que digamos si vamos a mantener el IBI a cero o si vamos a tenerlos a la ley de presupuestos del estado y esa es la opción en mayo y nosotros por tanto enviamos diciendo que nos vamos a coger a lo que dice la ley de presupuestos del estado y que no sabíamos en qué iba a consistir lo voy a explicar por tercera vez si quiere le digo que al interventor que se lo explique la ley de presupuestos del estado no sabíamos qué iba a haber en esa ley de presupuestos del estado la ley de presupuestos del estado señala que tiene que revisarse el IBI de acuerdo a la ponencia de valores y establece que como la ponencia de valores es el año 96 nos toca un 10% a los ayuntamientos cuya ponencia de valores es anterior hay ayuntamientos que se le han subido un 13% y ayuntamientos que por ejemplo revisaron su valor catastral en 2007 y suben un 7 un 6 un 5 a cada uno se le aplica vale no elige el ayuntamiento que se le aplique un 10% el ayuntamiento lo que dijo que se le aplicara lo que decía la ley de presupuestos lo reitero vale y si no lo pide usted explicaciones bueno insisto señor Quiñones si dice la disposición de 24 de septiembre que los ayuntamientos podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio tal solicitándolo a la dirección general del catastro al ministerio de hacienda quiero decir bueno es claro que podrán 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 o no nosotros decimos la ley que lo que diga la ley de presupuestos y la ley de presupuestos aplica lo que considera y lo que considera no lo aplicamos nosotros han optado han optado por su a revisión pero no sabemos la cantidad ni cómo se iba a aplicar y eso lo decide el estado habría mecanismos obviamente es lo deciden ellos porque lo han solicitado pero lo hemos solicitado porque nos mandan una carta del ministerio por favor nos mandan una carta del ministerio al ayuntamiento se nos avisa que tenemos que tomar la decisión y nosotros mandamos una carta diciendo que lo que se atenga la ley de presupuestos del estado lo que se diga porque podía haber sido lo mismo que se había dicho los años anteriores que era que optáramos entre el coeficiente o el valor catastral que era lo que nos venía llevamos cuatro años y el quinto podía ser lo mismo insisto insisto bueno es una disquisición filosófica pero bueno no no es real es un hecho bien en cualquier caso ha dicho usted que ha subido el 24% desde el 2007 la subida del IBI porcentual entendí yo si 24 07 yo tengo aquí datos desde 2011 a 2014 de tres años en los que hay una subida de más del 24% las previsiones presupuestarias de recaudación si quiere se lo digo del IBI urbano sí del IBI de naturaleza urbana en 2014 previsiones previsiones 3.395.733 eso en 2014 2015 son las mismas porque está prorrogado previsiones de 2011 2.586.482 que es más de un 24% de subida no desde 2007 de la recaudación sino desde 2011 por eso insisto que si subió más del 24% la recaudación como no va a haber mangen como mínimo para contenerlo este impuesto obviamente no sé porque algunos algunos portavoces se sorprenden de que debatiendo la política fiscal no debatamos el impuesto más importante del ayuntamiento que va a subir el 10% creo que es plenamente oportuno aunque operativamente no se vaya a votar en este el 10% porque lo ha elegido así el Estado cuando que había algo algo de yuyu es el tema de la comisión de Hacienda en el cual la concejala de Hacienda se negó reiteradamente no sé si por desconocimiento lo cual está mal o porque nos lo quería ocultar lo cual está peor a informarnos que yo le hice dos preguntas concretas digo ¿cuánto va a subir el recibo del IBI y por qué vía? ¿por la vía del tipo? ¿por la vía de la revisión de calores catalanes? pues soy incapaz en la comisión de Hacienda que se debatían las ordenanzas fiscales y la política fiscal para el próximo año que se me diera una contestación es más se me dijo que éramos retorcidos demagógicos mentirosos etcétera etcétera lo cual es absolutamente lamentable bien dice usted que nosotros nosotros solo estamos para las inversiones oiga mire le podrá decir a lo mejor a otros grupos pero nosotros que estando las antípodas políticas digas que ustedes que estando en la oposición en la oposición no habiendo aprobado el plan de ajuste como aprobaron en su día PSOE y foro con ustedes les hayamos apoyado en una revisión de impuestos y tasas para el 2013 vamos tiene bemoles que se nos diga que nosotros solo estamos para la fiesta estamos también para los funerales pero mire le voy a decir otra cosa dice usted no es que ustedes aprobaron una subida del IBI adicional del 3% sí claro para ajustarse al plan de ajuste porque si podíamos ser sancionados pero es que ustedes recuerdo que ustedes querían subir el 4% sí sí efectivamente ustedes querían subir el 4% y les obligamos a subir el 3% porque era lo que ponía el plan de ajuste si no le mal recuerdo les obligamos a bajar al 3% o sea para que vean en contra de lo que decía el plan de ajuste yo estuve me dijo que yo siempre interrumpía que yo siempre interrumpía perdone pero sabe que es la única que puede interrumpir soy yo ah bueno el derecho algo me da el derecho de ser la alcaldesa pero bueno aún así me callo tiene usted razón venga bien entonces para que vea que nosotros incluso hacemos limitación de las subidas que querían ustedes porque podrán discutirse otras cosas y dependerá de las circunstancias porque yo siempre tengo dos lemas en la vida por los que me guío que es que no hay blancos ni negros sino una amplia gama de grises y que lo mejor es enemigo de lo posible bien pues lo mejor es enemigo de lo posible evidentemente hay circunstancias en el cual el Estado comunidades autónomas determinados ayuntamientos lejos de bajar los impuestos tengan que subirlos el gobierno español y bien que se la achacó cogió un Estado en quiebra y tuvo que subir los impuestos y ahora los está bajando pero fueron por unas circunstancias excepcionales Castrillón está en una circunstancia excepcional no puede permitirse la bajada igual que cuando sube el IPC del 4% en estos momentos sí perfectamente porque ustedes dicen es que tenemos un IBI muy bajo en relación ya digo perfecto pues muy bien que tengamos los impuestos bajos y tengamos servicios y calidad de vida en un ayuntamiento no tenemos por qué quiero decir yo soy de la opinión que apartiendo de que ya digo unos servicios servicios dignos y unas inversiones razonables el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que no las administraciones públicas ya somos dos mayorcitos y ya sabemos donde lo tenemos que gastar y además digo que los impuestos bajos crean mayor recaudación porque favorecen la actividad económica pero es que ustedes encima no hablan de otros impuestos no hablan del impuesto de los vehículos de tracción mecánica no hablan de las licencias de obras no hablan del impuesto de construcciones no hablan del IAE que otros ayuntamientos pues no tienen la ventaja de tener grandes empresas como tenemos nosotros como Asturiana de ZIN que paga un IAE importante u otras instalaciones y otras dependencias bien pues eso es bueno porque vamos a tener ahí ingresos adicionales que no tienen otros ayuntamientos y encima subir el IBI ¿qué es esta voracidad recaudatoria? ¿qué es esta voracidad recaudatoria? pero si no esta obsesión no, no es que aquí tienen el 0,90 pero a lo mejor en Gozón no tienen Asturiana de ZIN no tienen Asturiana de ZIN no, a lo mejor no no la tienen y no sacan ahí el IAE que saca que saca que saca el ayuntamiento por tanto la política tiene que ser global no se puede fijarse no, en el IBI estamos bajos y hay que subirlo al máximo y el impuesto de vehículos de tracción mecánica no estamos tan bajos somos de los de los más de los más altos de la comarca y es más no, no, no hombre en los más altos en algunos tramos de vehículos sí en algunos tramos de vehículos se subió el 25% bueno, está bien no me siguen interrumpiendo por favor contésteme después pero es que pero es que pero es que vamos quiero decir no sé si es que me quiere quitar el hilo que me no, es que es falso bien, no mire solo con el IBI con lo que se va a subir este 10% se va a subir 400.000 euros adicionales va a tener el ayuntamiento porque el IBI global está aproximadamente en 4 millones sumando el rústico el especial y el urbano y con el 10% son 400.000 euros adicionales que va a tener de ingresos pues con eso con eso ya casi ya casi se enjuaga el déficit el déficit de la de la de la basura si por ahí si por ahí tenemos 400.000 adicionales pues por qué tenemos que subir la basura también el 10% y dicen no, es que es poco sí, pero un poco de aquí otro poco de allí otro poco del otro lado al final es mucho y a la gente se le estuvo castigando el bolsillo en estos últimos años fuertemente entonces no hay por qué no hay por qué esta voracidad y fijarse solo en los impuestos que tenemos bajos que hay que subirlos que estamos inquietos porque hay que subirlos pero bueno qué es esto hay que mirarlo todo y hay que mirar otros impuestos que tenemos el ayuntamiento está equilibrado económicamente básicamente sí tiene una deuda asumible básicamente sí no estamos como en el 2011 que nos cogió el Ministerio de Hacienda con dos millones y medio de impagados con 900 facturas en el bolsillo no, ahora estamos pagando a 25 días pero qué falta hace de además del 10% del IBI que eso ya es irremediable el 10% de la basura y encima no hacer esa bajada pequeña bajada del 0,4% con lo cual seríamos coherentes ante los ciudadanos pues mira estos son coherentes porque cuando sube el IBI recuerdo que se subió el 1, el 1,5 el 2,5 depende del IBI cuánto había del IPC perdón ya se me trastoca la neurona tanto hablar del IBI el IPC cuando era el 1, el 1,5 etcétera pues se subía cuando baja si el año pasado que bajó el 0,5 ya no se bajaron pues este año ya tocará ya tocará porque además eso curiosamente solo toca al recibo del agua que es lo privatizado entonces bien y después hay que ver los ingresos también se pueden reducir los ingresos se pueden reducir los ingresos y yo podría decir muchas cuestiones indemnizaciones orquestas de cuerda que estuvieron contratadas cantidades de festejos que se gastaron en su día 900.000 euros se llegaron a gastar en festejos en este ayuntamiento centres en lo de ahora porque es lo que tenemos que construir ingresos y gastos de ahora nosotros tenemos una deuda heredada de alrededor de 7 millones vamos de 7 millones y un remanente de 4 millones y pico que no podemos gastar bueno ya estamos me dejará acabar yo es que me pide respeto que siempre interrompo bueno está demostrándose aquí a la gente que está aquí y a los que puedan verlo por Youtube que la que interrumpe es usted es obvio dice que tiene derecho dice que tiene derecho bueno pues tiene derecho bien y después otras cuestiones muchas inversiones que se hicieron fallidas etcétera indemnizaciones bueno no vamos a entrar en las indemnizaciones porque podemos estar aquí hasta las 11 de la noche pero todo el mundo es consciente de que indemnizaciones se tuvieron que hacer entonces yo creo que nuestra postura es razonable de hecho ya fue ya ve que fue matizada obviamente estamos en contra de la subida de eso apoyamos las bajadas y en otras cuestiones algunas cosas las apoyamos y otras las abstendremos con lo cual se saldrá pero lo que no estamos de acuerdo es ser una posición miope en el sentido de que solo se ven los impuestos que tenemos bajos pero no se ve la política global y los ingresos globales que tiene el ayuntamiento que nosotros creemos que son razonables y que permitirían esa bajada global y además lo decimos además somos sensatos porque ya digo y con esto finalizo que decir somos tan responsables que nosotros en ese año apoyamos la subida de impuestos bajándolos obviamente lo que el IBI quería subirlo el 4 le dijimos que el 3 etcétera y otras cosas también las limitamos pero fíjense que buenos somos y responsables que los gastos que es lo que presta todo el mundo los gastos que son los presupuestos pues no los aprobamos porque no estábamos de acuerdo porque metíamos subvenciones para creación de empleo etcétera o sea que fíjense estuvimos en el funeral y no estuvimos en la boda o sea que para que usted venga a decir para que usted venga a decir que nosotros somos coros y danzas que sí que la subida de esto el camping del otro no oiga nosotros el año 2013 aprobamos la subida de impuestos y no aprobamos el presupuesto que eran los gastos que era lo fácil entonces no venga nosotros a decir que somos unos irresponsables por tanto yo creo que está claro que nuestra posición es razonable creemos que no es en absoluto demagógica y que hubo una una situación en la que se trató de ocultar lo que es evidente que el IBI va a subir urbano el 10% y ahí está que decir y se nos trató de hurtar en la comisión de Hacienda por parte de la concejal de Hacienda bueno ahora le voy a pasar la palabra a la concejal de Hacienda porque creo que tendrá algo que decir pero vamos cuando se produjo a la comisión de Hacienda ya habíamos salido en prensa explicando esto sí, sí, sí mire no, no, no explicando esto esto mismo entonces mire a ver y luego el plan de ajuste se pedía un 4% de subida y un 10% de subida en la basura y usted votó en contra con lo de la responsabilidad digo señor no, señora Casares un minuto y le paso la palabra y finalizamos y empezamos a votar muy rápido lo primero de todo señor Quiñones y ya se lo pedí por favor en las comisiones llevamos tres comisiones y he llegado a la conclusión de que utiliza el lenguaje de una manera retorcida ya le pedí en alguna comisión que no pusiera en mi boca palabras que yo no decía ahora me está descalificando que es cosa que le pido por favor que nos tratemos todos con respeto yo nunca le voy a descalificar porque el que usted sea peor que yo no me va a hacer a mí mejor bueno déjeme terminar por favor que usted es muy muy respetuoso y no interrumpe a las personas cuando están hablando a nadie vale entonces en la comisión los que estábamos allí presentes saben perfectamente lo que pasó y no es lo que usted dice y yo prefiero quedar de ignorante que de atrevida y no tengo una bola de cristal con la que poder responder a las preguntas que usted me haga sobre la marcha sobre todo en cuestiones muy técnicas y de las que y de las que no no soy conocedora vale el hecho bueno otra cosa que quiero también comentar con Silvia por Ciudadanos es que y con el resto de mis compañeros concejales y concejalas es que realmente les pasé las propuestas de modificaciones de ordenanzas a destiempo lo reconozco es una es una situación en la que yo pido disculpas y que intentaré que no vuelva a suceder que tengamos todos tiempo de ver las cosas de discutirlas y de llegar a acuerdos para llegar al pleno y que las cosas sean más breves y lo que sí me gustaría saber vamos llevamos yo llevo tres plenos como todos los demás y lo que no entiendo es porque las cosas se sacan de quicio y sacamos el tema del IBI durante dos horas de algo que ahora mismo no estamos tocando supongo que será bueno pues porque a lo mejor nos están grabando las cámaras y es el momento de que de que la gente no lo sé es que no lo entiendo igual estoy equivocada igual es mi ignorancia y mi falta de experiencia y no lo conozco no conozco la mecánica de cómo van las cosas pero yo creo que si nos tenemos que centrar en unos temas discutamos esos temas y cuando llegue el momento de hablar del IBI hablemos del IBI y no tergiversemos las cosas no cambiemos los argumentos y las palabras y tomemos en cuenta lo que ya han dicho Yasmina y lo que ya ha dicho Garrido hay cosas que vienen impuestas por ley y estoy entrando al trapo y hablando del IBI y yo le escuché le escuché en silencio y con respeto y están hablando por los dos concejales de forma constante para no sé no sé si lo que quieren es sacarme de quicio o algo no lo van a conseguir se lo aseguro no no lo van a conseguir y repito están hablando los dos cuando está interviniendo prefiero quedar de ignorante que de atrevida vale y eso va a ser así durante cuatro años prefiero quedar de ignorante que de atrevida y las opiniones que ustedes me preguntan a mí las contesto yo vale entonces lo que yo no puedo contestar en una comisión lo contesto en la siguiente o lo hablamos después al día siguiente en cuanto yo tenga la información pero otra cosa yo no la puedo hacer porque de momento no conozco otro mecanismo más que informarme estudiar y luego dar una información veraz y realista Quiñones por favor deje de hablar en bajo vale pero respete un poco la y luego lo último lo último que voy a decir es respecto al IBI que se atengan a lo que su propio partido ha dicho y ha hecho y los ha obligado a hacer a todos los demás y no engañe no tergiverse no cambie las cosas no intente que la opinión pública vea las cosas de su manera es algo que yo creo que desde su partido lo hace muy a menudo repetir cosas y repetirlas y repetirlas hasta la saciedad para que la gente acabe convencida de que eso que dicen es la verdad y no es así y ya no está pasando porque afortunadamente hay mucha gente que ya no piensa eso y yo creo que lo van a ver próximamente que las cosas ya no son así vale de todas maneras de todas las propuestas que traemos de las pocas nada más que traemos una subida y se está centrando el debate en no todo lo que hay detrás que son criterios técnicos que son modificaciones en las ordenanzas que también son muy importantes para el funcionamiento del día del ayuntamiento y de todas las ordenanzas precios públicos y tasas nada más que traemos una subida y es en eso en lo que se está centrando el debate como siempre y el IBI que no viene Garrido finalice si es verdad que quizá no negociamos con todos es verdad y quizá lo trajimos lo traímos a último hora a la comisión pero por qué ya verán como con los presupuestos posiblemente vamos a intentar negociarlos con tiempo suficiente si podemos aunque no sea obligatorio porque también tenemos otras alternativas entonces lógicamente cada uno mira su acción claro sí sí claro junto al gobierno ustedes estamos en contra de ella pero ustedes lo aprobaron y lo apoyaremos sí sí no se preocupe por qué se trae por qué no hemos negociado sencillamente porque no venía nada es decir lo que se hace en estas modificaciones que traemos básicamente son cuestiones de contenido de redacción y de algunas modificaciones que son normales de andar por casa que con cualquiera persona con sentido común pues lo apoyaría porque no tiene nada más de sí y una subida el 10% de las tasas que tampoco nos preocupa que este año no se subió porque se congelaron tampoco nos preocupa que lo aprueben que no lo aprueben lo traemos por coherencia y porque creemos en ello pero si ustedes no lo aprueban no pasa nada no se preocupe vamos a funcionar igual por tanto entendíamos que era tan cosa tan pequeta, minuta que todo se podía solucionar tranquilamente y con buena voluntad defendiendo todos lo mismo que el Castellón funcione y marche mejor se podía solucionar perfectamente en la comisión de gobierno en la comisión correspondiente de Hacienda sin ningún problema pero se empiezan a sacar cosas de sitio primero el IBI como bien dice que no tocaba y sigo diciendo tanto es así que no tocaba pero por qué no viene a pleno si siempre vino a pleno razonenlo ustedes por qué el IBI no viene a pleno cuando siempre en esta España que vivimos no en Castellón en España el IBI con cualquier otra tasa tenía que venir a pleno por qué no viene porque el gobierno del estado ha decidido que son ellos los que van a decidir y que tú tienes que tomar dos opciones este año que el año pasado y el anterior lo subieron ellos este año nos daban dos opciones o en mayo sin conocer el IPC y sin nada o congelar la subida o congelar la subida dejarlo tal como está o acogerse a la ley presupuestaria nos acogimos a la ley presupuestaria pero que no sabía nadie de este gobierno qué iba a pasar con la ley presupuestaria si iba a bajar le estoy diciendo todos los ayuntamientos que se acogieron a la ley presupuestaria no suben todos el 10% es decir el estado ha hecho un análisis y a cada uno le ha puesto lo que a juicio del estado correspondía hombre yo creo que tiene más conocimientos el estado en este aspecto porque valora todos los ayuntamientos que podemos tener los 21 políticos que estamos aquí el estado ha valorado y a cada ayuntamiento ha dicho el 10% el 12 el 14 el 8 no nos lo da a todos igual como fue el año pasado que decía el 10% para todos este año no y nos acogimos a una ley que no sabíamos que iba a pasar igual bajaban igual no se congelaba sino que bajaban en función del IPC que lo podrían haber dicho el estado y si el estado hubiese dicho que había que bajar pues bajaríamoslo por lo tanto no la ha decidido el ayuntamiento el grupo de gobierno lo que hemos decidido es acogernos a una ley que en mayo no se sabía y luego dicen es que no nos comentaron nada que se sabía pero oiga si es que la ley se aprobó hace unos meses si ustedes hubiesen leído la ley presupuestaria que ustedes aprobaron con mayoría absoluta verían ahí que Castrión hace unas semanas se aprobó la ley ahí está el Castrión subida al 10% en valor catastral no tiene que decírselo nadie estudien ustedes no tiene que decírselo el grupo de gobierno no está oculto eso fue publicado por el BOE no, no pero bueno pero ustedes estudienlo la ley la aprobaron ustedes y ahí dice Castrión nombre y apellido subida al 10% en valor catastral lo dice así por lo tanto no tengo que decírselo yo estudien ustedes si lo hubiesen estudiado no preguntaban ya sabían finalice señor Garrido yo creo que esto ya está hablado estoy con ello bueno pero después hombre yo creo que fui de los que menos hablé en esta vez vale es verdad pero le digo porque no repita ideas bien pero después uno ya cansa aquí de escuchar hay una demagogia tremenda posiblemente porque tenemos en pre campaña electoral pero hay una demagogia tremenda pero tremenda Castrión tiene impuestos altos es decir porque el IBI va dentro de la carga impositiva no es un entapate es decir la carga impositiva de Castrión incluido el IVA estamos en el 63, 65 de 78 municipios si en Castrión con esa carga impositiva y con los valores que tenemos de nuestras propiedades y de nuestros recursos propios como familiares y vecinos de Castrión hay que bajar lo que habría que hacer en los municipios de la comarca no en el resto en los otros 63 municipios que están por delante es decir como ustedes que gobiernan infinidad de ayuntamientos en Asturias el PSOE mayoría solita en Corvera pero lo bajan ustedes en Corvera si ustedes si aquí lo bajamos en Corvera tienen que ponerlo a cero porque es una población con menos recursos que la castrionese porque está muy por debajo de nosotros en el tema de recursos y ustedes no lo bajan y tienen una carga mucho superior que la nuestra en Gozón lo han bajado ustedes pero si en Gozón efectivamente no tienen en Gozón y en Mier es igual pues lo mismo es que nosotros no queremos pero ¿les solitaron a qué? es que claro que nosotros queremos subirla pero Mier es que situación tiene es que vamos a ver el IBI es el impuesto más progresivo bien por favor no me interrumpen que yo no interrumpía a nadie finalicen finalicen por favor es que no sí pero ya podía haberse dicho primero los anteriores el IBI es el impuesto más progresivo que existe en España porque paga más quien más tiene en Mier es señor Cabrales revisión catastral del año 2014 y tiene 0,92 claro así tampoco pido yo que me lo revisen sigo diciendo y si no me interrumpís porque que es suerte que cuando yo interrumpo que me lo revisen que fije la ley de presupuestos yo no sé que debo tener la mala suerte porque todo el mundo interviene a veces mucho más que yo bueno no interviene la alcaldesa que tiene su derecho a ver Garrido y tú interviste bueno la intervención suya valió por las tres nuestras Garrido venga estoy finalizando no no que hable que hable sigo diciendo es una demagogia tremenda donde gobierna no bajan nada ayuntamientos con peor situación que la del Castrión es decir sus ciudadanos en peor situación económica no la baja tienen cargas impositivas mayores si estamos en el 65 de 78 municipios hay 65 municipios por Asturias que su carga impositiva es más alta que la nuestra y en Castrión hay que bajarlo y en el resto de los municipios donde ustedes gobiernan no eso es una vergüenza lo que están planteando aquí una demagogia tremenda así de claro a unos y a otros y Silvia sigo diciendo en épocas de según el gobierno del Partido Popular parece que estamos hay brotes verdes estamos saliendo aquí en mejores condiciones en épocas más duras bueno en épocas en el año 2012 13 y 14 hubo que subir el 10% del agua el 10% del IBI obligados en estos momentos en mejor situación que estamos yo creo que en mejor situación con la carga impositiva que tiene este municipio no es ninguna aberración decir que suba el 10% la tasa esa sola porque el resto se congela no es ninguna aberración es responsabilidad política en un ejercicio y en un tema en concreto donde hay un gran déficit es responsabilidad política y no es sangrar al vecino para nada estamos es decir hay una buena política desde estos últimos 8 años porque hemos conseguido usar ese plan de financiación y porque estamos en el 63-65 en cuanto a imposición es decir hay 12 o 13 municipios por detrás de nosotros ya lo dijo ya está por favor bueno pero que quede recacao que parece ser que en Castellón somos unos pobres que no tenemos posibilidad y que en Castellón hay que bajar los impuestos y en restos municipios de la comarca gobernamos por el Partido Popular y por el Partido Socialista parece ser que no bien vamos a me haya pedido pero 10 segundos Silvia venga no simplemente por puntualizar porque se me corrigió antes cuando hice alusión a la limpieza viaria y tengo aquí el informe técnico económico elaborado por este ayuntamiento respecto a la tasa de recogida de basura donde se habla de imputaciones de costes directos de gastos de personal en retribuciones del personal del servicio de limpieza viaria en un 20% con lo cual cuando lo dije no fue fruto de que fueron invención mía sino que tengo aquí el informe técnico entonces simplemente hacía alusión a eso que cuando se hablaba de las quejas quiero decir que no había quejas que se cambió el modelo y no había quejas sobre ello y como hacía alusión a esto y aquí está lo de la limpieza viaria que sí hay quejas sobre la limpieza viaria pero el informe técnico quiero decir que no lo saque a colación porque me lo inventará yo que tengo el informe aquí porque estamos hablando de la recogida de residuos orgánicos sí sí pero como se hizo sí pero yo hacía alusión al contrato de basuras y el informe técnico pero el contrato de basura tiene dos partes lo de residuos de recogidas orgánicas y la limpieza viaria la limpieza viaria son 900.000 euros y 1.200.000 la recogida de residuos sólidos sí pero que también para el informe técnico se utilizan los imputados de limpieza viaria eso se congela Silvia eso no se toca sí pero que se incluye también el informe aclarado pasamos vamos a votación ¿vale? venga pasamos a votar en el punto modificación ordenanzas fiscales y no fiscales del ayuntamiento de Castrillón punto octavo ordenanzas punto tres sí venga ordenanza sí porque es que ahora mismo perdí la hoja esa aquí aquí venga venga vale ordenanza ordenanza 103 votos a favor unanimidad ordenanza 104 votos a favor unanimidad ordenanza 105 votos a favor y ahora son ocho izquierda unida dos Castrillón si puede uno foro o sea ocho 11 abstenciones mayoría sí abstenciones abstenciones votos en contra abstenciones seis partido popular tres partido socialista queda aprobada por mayoría y uno y uno en contra y Silvia voto es vota en contra seis partido popular uno ciudadanos tres partido socialista diez votos en contra y once a favor y once a favor aprobada queda aprobada por mayoría la ciento ciento cinco que ya no sé ciento cinco la que se ha votado ahora es la ciento cinco sí a ver voy a que ya yo creo que estamos todos un poco perdidos ciento tres unanimidad ciento cuatro unanimidad ciento cinco aprobada por mayoría mayoría once votos a favor eso es ninguna ninguna abstención y diez en contra venga vamos ahora con la ciento ocho votos a favor unanimidad vamos ahora con la ciento trece votos a favor unanimidad así y finalizamos con la ciento dieciséis votos a favor ocho izquierda unida dos castrillón si puede dos grupo mixto y tres partidos socialista a favor sí abstención seis partido popular y sin votos en contra no sin votos en contra queda aprobada la ciento dieciséis también por mayoría de dos cuatro cinco la siguiente pasamos al punto ya pero sí 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 no 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 estamos pasamos al punto noveno que es el expediente dos mil ciento ochenta y nueve barra dos mil quince modificación ordenanzas fiscales y no fiscales del patronato municipal de cultura ejercicio dos mil dieciséis vamos a proceder a la votación si os parece vale porque ya está debatido conjunta conjunta sí aquí es una vez solo votos a favor ocho izquierda unida dos castrillón si puede dos un grupo mixto abstenciones seis partido popular tres partido socialista queda también aprobada por mayoría sin votos en contra sin votos en contra el apartado décimo del orden del día expediente dos mil ciento noventa ahora mismo cuando acabemos esto vamos a finalizar la votación partado décimo expediente dos mil ciento noventa barra dos mil quince modificación ordenanzas fiscales y no fiscales del patronato municipal de deportes ejercicio dos mil dieciséis votos a favor ocho izquierda unida dos castrillón si puede dos grupo mixto votos abstención seis partido popular votos en contra tres partido socialista pues queda aprobada igualmente por mayoría por mayoría ocho más dos más dos bien hacemos un receso de cinco minutos mayoría doce presión plenaria estamos todos y todas ¿no? sí pasamos al punto décimo primero es el expediente dos mil setecientos catorce barra dos mil catorce y es la modificación de las normas urbanísticas del texto refundido del plan general de ordenación urbana de castrillón aprobación provisional bien pues resumidamente la comisión informativa de urbanismo infraestructuras y viviendas sesión celebrada el 26 de octubre de dos mil quince y ante los antecedentes que obran en el expediente y se desglosan e indican en el dictamen lo que propone al pleno es la adopción de un acuerdo que implica en primer lugar la convalidación del acuerdo plenario de aprobación inicial de la modificación de las normas urbanísticas del plan general de ordenación urbana de castrillón adoptado el 22 del 12 del 14 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo común admitir a trámite las alegaciones formuladas en el trámite de información pública por los siguientes ciudadanos María Luz Díaz Fernández y Guillermo Estrada Sarmiento en tercer lugar desestimar estas alegaciones formuladas en el trámite de información pública por los citados ciudadanos en base a la motivación que queda expuesta en el dictamen y en el expediente en el fundamento jurídico primero en cuarto lugar en atención a las sugerencias y observaciones planteadas en los informes sectoriales emitidos en el trámite de audiencia a las administraciones públicas procederá la modificación no sustancial del documento de modificación de las normas urbanísticas del plan general de ordenación urbana de castrillón aprobado inicialmente en la fecha que antes se ha indicado de acuerdo con lo señalado en el fundamento jurídico segundo que obra en el dictamen y en base a la propuesta de los informes técnicos municipales emitidos en fechas 31 de agosto de 2015 y 15 de septiembre en quinto lugar aprobar con carácter provisional el documento de modificación de las normas urbanísticas del plan general de ordenación urbana de castrillón que queda unida al expediente como anexo y que en el que se incluyen las modificaciones no sustanciales derivadas de las sugerencias y observaciones planteadas en los informes sectoriales a los que se acaba de hacer referencia remitir en sexto lugar a la cuota dos copias dirigenciadas en formato papel y digital del expediente municipal a efectos de someter este documento de modificación de las normas urbanísticas del plan general de ordenación urbana de castrillón al trámite de aprobación definitiva el séptimo son remisiones de copias a los organismos a los que nos vemos normativamente obligados y se señala en el punto octavo de la propuesta de acuerdo que el presente es un acto de trámite respecto al que no procede la concesión de recursos bueno pues en este punto ya fue informado en la comisión de urbanismo y sabéis que es un trámite ya iniciado en el año anterior con lo cual se han hecho todos los pasos parte de estos pasos fue rectificar una sesión plenaria lo que se refería al informe de costas para buscar nuestra seguridad jurídica se hizo finalmente ha venido el informe de costas favorable con condiciones y han sido recogidos en esta propuesta de aprobación provisional con las redacciones finales a raíz de todos los informes de los diferentes organismos a los que se les pidió a los que era requisito imprescindible pedirles información o no algunos informes eran preceptivos y otros se les pidió a sí mismo para que dijeran lo que tenían que decir y está todo recogido en los informes como dice la secretaria también con la respuesta a las alegaciones de los dos particulares que hicieron desestimándolas entonces bueno sabéis que los artículos que se modifican es el artículo 31 de plazos el artículo 37 el deber de conservar el artículo 62 referido a la caducidad de las licencias el artículo 59 de procedimiento de concesión de licencias el artículo 72 el inicio de actividades y servicios el artículo 121 referido a las cubiertas de los edificios el artículo 249 del aprovechamiento urbanístico el artículo 250 alturas permitidas y cubiertas el artículo 219 del aprovechamiento urbanístico también el artículo 367 referido a cierres de fincas y el artículo 401 retiros a vías públicas el artículo 402 cierre de las fincas edificadas y ya está entonces todos esos artículos son los que se modifican en esta en esta modificación ya perdón en esta propuesta ya provisional sabéis que después de esta aprobación provisional hay que remitir los documentos a la cuota quien tiene que dictaminar y en función si es infavorable pasaría ya a aprobación definitiva lo que nos redundaría en una mejor gestión de la planificación urbanística así como mayor garantía jurídica respecto a algunas sentencias que han ocurrido en los últimos meses así que sin más pues bueno yo creo que estáis todos enterados y todas enteradas del procedimiento y no sé si queréis intervenir ¿hay alguna intervención? Sí señor Cabrales ¿alguna más intervención? No Cabrales Esta es una modificación parcial del plan general de ordenación algo que entendemos se hace para salvaguardar las puntual modificación puntual Las imprecisiones del documento que tantos quebraderos de cabeza ha traído en los últimos meses y que continúa en la actualidad no es menos cierto que llevamos 10 años sin la modificación de los suelos genéricos en aplicación de la ley del suelo tampoco estamos para tirar cohetes en el desarrollo del suelo industrial en nuestro consejo podríamos seguir hablando de otros déficits urbanísticos que padecemos es decir que padecen nuestros vecinos y vecinas desde nuestro grupo municipal lo que creemos que hay que hacer es establecer la revisión del plan general urbano plan que se aprobó en el año 2011 y que tras 15 años perdón 2001 tiene usted razón y que tras 15 años de vida tiene lagunas importantes y muchas dificultades para desarrollar el 100% entendemos la revisión como algo imprescindible para el desarrollo urbanístico si cabe más necesario aún puesto que las necesidades y condiciones existentes en pleno comienzo del siglo XXI y tras pasar una burbuja inmobiliaria y posteriormente una crisis de calado de la que vivimos este plan general urbano claramente necesita un cambio pedimos que el gobierno de este ayuntamiento plantee seriamente el futuro de la ordenación de nuestro municipio y deje de poner parches y remiendos según va siendo necesario que es una moción o una intervención es una moción entiendo ah no porque si no se insta en el apartado en el que estamos hablando de la modificación puntual del plan general de ordenación urbana que se tiene que ajustar a lo que en el dictamen viene en aprobación en el pleno y todo aquello que se refiera a las necesidades urbanísticas del consejo de lo que puedo estar y suscribir todas las quejas que usted expone porque entendemos también que los genéricos pues son necesarios y tal pero yo entiendo que la intervención suya responde más a una moción que puede poner usted y traer a este cuando considere pero lo que estamos debatiendo ahora mismo es un punto muy concreto de ese tema urbanístico al que usted se refiere por lo tanto le pido por favor que las intervenciones se ajusten a lo que estamos hablando que es concretamente un tema muy específico que hay que concretar mucho y referirse a él que es lo que estamos debatiendo plan general de ordenación urbana modificación puntual que efectivamente no es solamente para salvar un escollo que sí del que tenemos y que nos llevó a una sentencia jurídica que veremos a ver en qué deriva pero le he leído todos los artículos que se modifican y esos artículos que se modifican en el plan general de ordenación urbana son consecuencia de un estudio detallado desde la oficina técnica que observan que hay que introducir esos cambios para actualizar ese plan general de ordenación urbana y son aspectos que se recogen es decir que se aprovecha y se hace esa modificación puntual para adaptar todos aquellos aspectos que debían de ser mejorados en ese plan general de ordenación urbana que se debería desarrollar en su conjunto seguramente que sí yo no lo voy a discutir eso habrá que verlo pero sabe también usted que eso supone una paralización importante en tema urbanístico y que tenemos que ver que después de unos años de paralización pues igual no es el momento adecuado o vamos a someter a la población de Castillón ahora mismo que llevamos cuatro años prácticamente sin ningún desarrollo a ese parálisis habrá que ver primero un estudio de lo que hay que modificar y luego ver cuándo se hace para no interrumpir las necesidades del ayuntamiento entonces por supuesto tenemos que debatir eso pero le vuelvo a insistir que no es el punto y no es el momento pasamos entonces a la votación del punto votos a favor de la modificación 8 Izquierda Unida 6 Partido Popular 2 Grupo Mixto abstenciones 3 Partido Socialista 2 Castrillón Si Puede y 2 Castrillón Si Puede Bien, queda aprobado por mayoría se requería mayoría absoluta para la aprobación Se requería mayoría absoluta y queda aprobado Explicación de voto ¿Alguien más? Venga, señor Quiñones Bien, nosotros hemos apoyado esta modificación puntual del plan de urbanismo en coherencia con lo que habíamos hecho en su primera aprobación inicial en este pleno algunos grupos ahora se han abstenido y se habían votado antes a favor con el Partido Socialista pero nosotros seguimos manteniendo nuestra posición porque efectivamente compartimos todos esos problemas de los genéricos de la necesidad de suelo industrial del cual sorprendentemente carecemos pero bueno ahora compete lo que traen aquí y hay que votar lo que trae aquí y lo que trae aquí el equipo de gobierno pues nos parece como nos pareció inicialmente que es que es un avance y que bueno pues soluciona un problema importante en relación a esa sentencia del chalet de Salinas que bueno veremos a ver cómo acaba pues esperamos que cabe la mejor posible tanto para el propietario como para el ayuntamiento y después se corrige algunas otras deficiencias del articulado en cuanto a edificios altura de naves industriales etcétera etcétera por lo cual nosotros ateniéndonos estrictamente a lo que se trae aquí nosotros estamos de acuerdo con todo ello sin que no aboguemos sino todo lo contrario por la solución de los genéricos y la creación de suelo industrial en cualquier caso en esto estamos de acuerdo y por eso seguimos votando positivamente solamente señalo que hay que tener en cuenta que las ampliaciones de las viviendas a momento actual están paralizadas es decir cuando se pide una ampliación de una vivienda de una vivienda ahora mismo se le está denegando eso que tengáis en cuenta por esa sentencia entonces era necesaria esta modificación para salvar ese escollo y aquellas personas que quieran edificar y ampliar perdón ampliar su vivienda lo puedan hacer hasta ahora se están denegando todas desde la sentencia entonces llevamos ya meses en los cuales pues esa denegación se tiene que hacer porque además no se puede dejar el expediente sin resolver sin darle solución hay un tiempo de respuesta y esas respuestas están siendo denegatorias entonces bueno estamos haciendo un perjuicio a los vecinos y vecinas y hay que corregirlo sin lugar a dudar todavía va a cuota y va a demorarse la aprobación definitiva que es lo que va a dar lugar a que puedan en este caso ampliar pasamos entonces al punto décimo segundo es el expediente 639 barra 2006 es la aprobación definitiva del texto refundido del plan parcial pvpp2 el vallín resolución recurso de reposición el dictamen de la comisión informativa de urbanismo infraestructuras y vivienda lo que propone al pleno es la desestima perdón la inadmisión a trámite del recurso de reposición formulado por doña María Antonia de Alba Carballo en calidad de interesada por ser extemporáneo de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 de la ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo común el recurso se interponía al acuerdo plenario adoptado el 30 de julio de 2015 en relación a la aprobación definitiva del texto refundido del plan parcial el vallín bueno en este punto ya lo expliqué en la comisión informativa oportuna hubo una petición de aclaración por parte de una particular de una persona promovente del PP2 entendimos que había que darle la fórmula o entenderlo como un recurso de reposición entendiéndolo así por garantía también jurídica del ayuntamiento se procede a traer a este pleno para que quede todo bueno resuelto y bueno en esa petición había dos apartados una sobre la finalización del plazo de garantías que por supuesto todavía había tiempo pero ya está ya está hecho las garantías están presentadas y están admitidas por el ayuntamiento con lo cual eso está ya cerrado y el segundo aspecto pues ya fue explicado en su momento que era referente a una inversión que hay que hacer condicionada al PP2 que se marca desde la confederación hidrográfica como obligatorio que esté hecho en el momento de puesta en marcha de ese plan de recepción del plan y se aclara en esta respuesta que se le hace a ese particular que tendrán que contribuir a su desarrollo en el porcentaje que se estime oportuno atendiendo al porcentaje que tiene de participación atendiendo a ese desarrollo de ese plan parcial PP2 preferimos hacerlo así con respuesta y con decisión plenaria para que no haya ningún problema en el desarrollo del plan parcial PP2 quedaría así resuelto ¿alguna intervención? pues pasamos a votación ¿votos a favor? 8 Izquierda Unida 6 Partido Popular 2 Grupo Mixto ¿abstenciones? 3 Partido Socialista 2 Castrillón si pueda ¿ninguno en contra? sí ¿explicación de voto? aprobado por mayoría sí sí señor Quiñones explicación de voto sí nosotros hemos apoyado este punto como lo hemos apoyado siempre que ha venido a este pleno para sus diversas tramitaciones y porque nos parece que es un positivo para Castrillón desarrollar el mayor área de expansión urbanística que hay que es el o una de las mayores que es este este plan plan parcial PP2 del Ballín y entonces en coherencia con eso pues lo hemos aprobado lógicamente bien pasamos entonces al punto 13 décimo tercero expediente 2493 barra 2015 reconocimiento de honores y méritos bien el expediente y el dictamen se presenta a propuesta de la comisión informativa de interior policía tráfico y seguridad ciudadana celebrada el 26 de octubre de 2015 y lo que propone al pleno es la concesión de la distinción de ciudadano ejemplar de Castrillón a los trabajadores municipales don Ignacio Flores García don Flores García perdón don Marcos Rodríguez Armesto don Alejandro Álvarez Cartategui y don Ricardo González Pérez la petición se hace a partir de una propuesta de la concejalía de interior policía tráfico y seguridad ciudadana de 17 de septiembre de 2015 y tiene la oportuna tramitación de conformidad con la ordenanza municipal reguladora de la materia sí señora González buenas tardes bueno yo voy a ser muy breve porque yo creo que los hechos ya son por todos conocidos y además también lo debatimos en la comisión correspondiente decir que tal y como se recoge en el artículo 6 de la ordenanza que regula los honores y méritos del Ayuntamiento de Castrillón esta concejalía propone a este pleno que bueno sean reconocidos con la distinción de ciudadano ejemplar de Castrillón las cuatro personas que el 28 de julio participaron en el rescate de seis bañistas en la playa de Salinas el nombramiento de ciudadano ejemplar de Castrillón se otorgará como símbolo de gratitud y reconocimiento del consejo hacia aquellas personas o colectivos que hayan destacado en su trayectoria o por algún motivo especial y con especial repercusión para el consejo y creemos que este es el caso se trata como ya ha dicho la secretaria de cuatro trabajadores municipales dos del servicio de salvamiento que son Marcos Rodríguez e Ignacio Flores y dos de la policía local en este caso Manuel Alejandro Cartategui y Ricardo González los primeros fuera de servicio que no dudaron en arriesgar sus vidas y entrar al agua para rescatar a estos bañistas en apuros poniendo también en grave riesgo sus vidas los dos agentes de la policía local participaron activamente también en este operativo desde la playa coordinando esfuerzos y realizando una cadena humana que sin duda favoreció también el desenlace de este rescate actos como el de estos cuatro trabajadores creemos que no deben caer en el olvido y deben ser reconocidos por las instituciones y por la ciudadanía en general queremos destacar la profesionalidad con la que desarrollan diariamente su labor su valor y por supuesto su capacidad de trabajo y de ayuda a los demás nos gustaría también que estas cuatro personas recibieran este reconocimiento siendo ellos los primeros que lo recibirían desde que se aprobó la ordenanza de honores y méritos en el mes de julio de este año dos de estas personas ya han sido reconocidas por otras instituciones es el caso de Nacho y de Marcos pero bueno creemos que los cuatro trabajadores son trabajadores municipales participaron en el operativo con un desenlace que ya todos conocemos y bueno pues lo traemos también a pleno porque requiere su aprobación intervenciones Sabino ¿alguna más? Pepe Evia ¿alguna más? Bien Pepe Sí puede ser muy breve yo creo que por supuesto el voto va a ser positivo va a ser afirmativo la diferencia que lo que hace realmente especial esta intervención respecto a otras que también son de mucho mérito pero quizá esta fue más allá primero bueno porque la diferencia entre un acto heroico de un acto valiente o un acto en cumplimiento de lo que es tu trabajo es realmente la diferencia de cualquier salvamento habitual a este es que se jugaron la vida sin más se jugaron la vida no lo pensaron un momento y se jugaron la vida ¿cuál es la diferencia de que esto haya ocurrido fuera del horario de trabajo a que hubiera ocurrido dentro del horario de trabajo? los medios los medios de los que disponían si esto ocurre a las 6 de la tarde tienen moto y tienen el apoyo de todos los demás incluso hay más gente en la playa más surferos que puedan ayudar pero a la hora en la que esto ocurrió realmente vas allí por 6 personas no una que por cierto hay que tener desde aquí hago un recuerdo a la víctima fallecida pero gracias a ellos gracias a estas 4 personas 4 fueron los que sobrevivieron se tiraron sin pensar que realmente a las 8 o 9 de la tarde cuando fue te estás jugando a la vida Marcos concretamente uno de los de los socorristas un socorrista con muchísima experiencia salió completamente fuera de sí o sea pues no murió porque no murió y además es especialmente bueno que nos acordemos de ellos en estas circunstancias porque por ejemplo en Coruña se tiraron dos compañeros de la policía municipal y murieron y como murieron recibieron no como murieron quiero decir por lo heroico del acto recibieron un sinnúmero de homenajes aquí hemos tenido la suerte de que la valentía la acción ha sido la misma pero encima están aquí para celebrarlo sirven como ejemplo y además merecen el máximo reconocimiento porque lo único que tenemos aquí es la vida y ellos no dudaron en arriesgarla para mantener también con vida a otras 4 personas bien señor Cuervo buenas tardes nos parece muy correcto que se regule en el pleno este tipo de actos para evitar arbitrariedades y que se pueda comparar actos de distinta naturaleza y que sea aquí donde se decida nosotros estamos de acuerdo con este reconocimiento también igualmente vamos a hacer un reconocimiento una petición ya desde está hecha está registrada con reconocimiento al orden del mérito civil para tratar este mismo hecho gracias muy bien alguna intervención más no votamos votos a favor del reconocimiento unanimidad explicación de voto señor Quiñones si nosotros hemos votado a favor en primer lugar porque porque bueno la ordenanza de méritos realmente fuimos uno de los grupos que más insistentemente pedimos que se elaborara en la anterior corporación al final se elaboró no era todo lo extensa que nosotros quisiéramos pero bueno la apoyamos porque porque es mejor tener esto que no tener nada y es bueno que se inaugure con este acto extraordinario de altruismo en definitiva del comportamiento tanto de los socorristas como de la policía local que jugándose la vida salvaron la vida de otras personas aunque una de ellas lamentablemente falleció entonces bueno nosotros obviamente hemos apoyado esta propuesta por este doble motivo bien pasamos entonces al punto decimocuarto es el expediente 20210 barra 2015 protección de ficheros de datos de carácter personal aprobación inicial ordenanza reguladora de creación modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública del ayuntamiento de Castrillón y sus organismos autónomos señora ah no perdón el asunto viene dictaminado por la comisión informativa de interior policía de tráfico y seguridad ciudadana el dictamen se realiza con fecha 26 de octubre de 2015 y la propuesta es la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la creación modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública del ayuntamiento de Castrillón y sus organismos autónomos que figura como anexo un extenso anexo al acuerdo el sometimiento de esta ordenanza a información pública y audiencia de los interesados a las publicaciones respectivas y a la previsión de que no en el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias se considerará aprobada definitivamente la ordenanza sin necesidad de acuerdo expreso contempla la propuesta también la faculta a la alcaldía para la suscripción y formalización de toda clase de documentos relacionados con el contenido de la ordenanza y la inscripción o inscripciones que procedan en la agencia española de protección de datos y la disposición del texto de la ordenanza una vez aprobada definitivamente Sí, señora González Bueno, tal y como recoge el objeto de la ley orgánica 15 barra 99 del 13 de diciembre el objeto de realizar esta ordenanza es garantizar y proteger el tratamiento de los datos de carácter personal y en el artículo 20 ya cita que corresponde precisamente a las administraciones públicas en este caso al ayuntamiento de Castrillón la creación modificación y supresión de estos ficheros La ordenanza es muy extensa porque en total se han creado 61 nuevos ficheros y en cada uno se explican detalladamente todas las características de cada uno de las características precisamente que lo integran se modifica un fichero de los que ya estaba creado y se suprimen también otros cinco por quedar ya integrados en estos 61 nuevos ficheros Es un trámite que hay que también que realizar para ajustarnos a todo lo recogido en esta ley en el decreto también que lo regula y para ajustarnos a lo que también recoge la Agencia de Protección de Datos ¿Intervenciones? Sí, señor Cuervo Nos cuesta entender que una ley del año 99 de esta importancia y que se le exige a todo tipo de negocios que manejen datos que al ayuntamiento ha llegado tan tarde y que no haya recibido asesoramiento jurídico en este sentido Gracias ¿Alguna intervención más? Bueno, había ficheros que se fueron creando y se han ido revisando algunos de los que ya había y otros que han surgido nuevos por ejemplo el fotorrojo o el sistema de geolocalización de los coches de la policía local son actuales y se tienen que ir también actualizando las bases de datos existentes otros se han aprobado también recientemente por requerimientos propios de la materia como el fichero de servicios sociales pero sí que existían ya ficheros de carácter personal en el ayuntamiento cinco como digo se integran en los nuevos uno se modifica y hay otros que son de nueva creación Bien pasamos a la votación entonces ¿Votos a favor? ¿Explicación de voto? Bien pues pasamos al punto décimo quinto y empezamos y entramos en el apartado de mociones expediente 2507 barra 2015 expediente 2431 barra 2015 grupo municipal izquierda unida grupo municipal socialista y se incorpora grupo municipal castrillón si puede moción de apoyo a la marcha estatal contra las violencias machistas de 7 de noviembre del 2015 tenéis una modificación respecto a la inicial creo que ya lo tenéis todos en vuestro en vuestro poder de la moción digo eh hay una propuesta de moción consensuada entre los tres grupos ¿quién la lee? ¿Soraya? tienes que decir si no las violencias machistas suponen la manifestación más cruel y salvaje de la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad desde el año 1995 1378 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista mayor número que toda la barbarie de ETA conocido en nuestro país el 7 de noviembre de 2015 confluiremos en Madrid miles de personas de todo el estado convocadas por el movimiento feminista para manifestarnos contra las violencias machistas todas las personas y entidades especialmente las públicas estamos emplazadas no solo a manifestarnos y a contribuir a esta acción ciudadana sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia de la violencia machista evidenciada en los casos gravísimos de este verano han pasado 10 años desde que se aprobó la ley integral contra la violencia de género la siguieron numerosas leyes autonómicas y culminó este proceso legislativo con la ratificación del convenio de Estambul BOE del 6 de junio de 2014 todas estas normas a día de hoy se incumplen sustancialmente en la prevención de la violencia en el ámbito educativo en que solo se da protección laboral o económica al 1% de las 126.742 denunciantes en todo este periodo en que tampoco se cubren las medidas acordadas en estas normas en materia de vivienda y mientras tanto crece la desigualdad que es el caldo de cultivo de la violencia los ayuntamientos somos la administración más cercana aquí hago un inciso no es al ciudadano es a la ciudadanía vale y por tanto somos imprescindibles para la prevención y la atención social jurídica y psicológica que establece el artículo 19 de la ley estatal 2004 pues bien en vez de aprovecharse esta circunstancia se nos reduce la capacidad de acción limitándonosla a prestar servicios sociales de promoción de la igualdad de oportunidades de prevención de la violencia contra la mujer todo ello por delegación del estado de la comunidad autónoma financiada al 100% la realidad es que en absoluto se cubren los 6 millones de la partida 45 del programa 232C de violencia de género en el proyecto de presupuestos del estado para 2016 los presupuestos generales de 2016 son el cierre de una legislatura marcada desde su inicio por durísimos recortes y reformas donde no se ha aumentado el empleo pero sí su precariedad factores que han acabado por agravar las desigualdades sociales y de género se cifra el recorte en igualdad de las mujeres a nivel estatal en el 20,9% en lo que llevamos de legislatura y en el 47,6% si atendemos a los datos de 2009 en 2016 los presupuestos para igualdad y violencia suponen un 0,010% del gasto total en los últimos años hemos padecido los recortes sistemáticos en los recursos públicos generales en los derechos sexuales y los derechos reproductivos recortes en la interrupción voluntaria del embarazo de las menores entre 16 y 17 años y recortes en los recursos especializados contra las violencias machistas la cultura patriarcal nos culpabiliza sin que la sociedad los medios de masas y los poderes públicos se enfrenten a los mitos misóginos y antifeministas el movimiento feminista ha convocado para el próximo 7 de noviembre la que será la marcha estatal contra las violencias machistas que confluirá en Madrid y a la que asistirá miles de personas de todo el país para manifestarse y en este manifiesto exigen lo siguiente que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de estado que se desarrolle e implemente el convenio de Estambul y el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAO y se reforme la ley 1 barra 2004 para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en esta lucha que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia que ejerce la pareja o expareja como las agresiones sexuales el acoso sexual en el ámbito laboral la trata con fines de explotación sexual o laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas que todas las instancias de gobierno se comprometan realmente en la prevención y erradicación de las violencias machistas así como en la asistencia y reparación de todas las mujeres en situación de violencia independientemente de la situación administrativa en que se encuentren esas mujeres que el acento se ponga en la protección de las afectadas facilitando diferentes salidas que impliquen una verdadera recuperación vital económica y social de ellas así como de sus hijos e hijas que la prevención sea una política prioritaria que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos los medios de comunicación la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas que los medios de comunicación se comprometan a hacer tratamiento adecuado de las diferentes violencias machistas visibilizándolas evitando el sensacionalismo morboso en su tratamiento y utilizando un lenguaje y unas imágenes no sexistas la eliminación de la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas a los menores de los maltratadores condenados la retirada y no cesión de la patria potestad a los maltratadores por todo esto solicitamos colocar el 7 de noviembre de 2015 en la fachada del ayuntamiento una pancarta violeta con el lema contra las violencias machistas y promover la participación ciudadana en la marcha que el ayuntamiento de castrillón se sume de manera institucional a esta acción convocada por el movimiento feminista y que suscriba las peticiones que se hacen en el manifiesto de esta marcha estatal contra la violencia de género continuar contribuyendo a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros y en todas las etapas educativas cooperando como la comunidad escolar continuar desde las distintas áreas municipales con la sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural de la organización de festejos de seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de competencia municipal luchar por sostener todos los días del año todos los años los recursos personales materiales y políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica social y psicológica de las víctimas de violencia machista cumpliendo el contenido del artículo 19 de la ley orgánica 1 barra 2004 estableciendo un sistema estable de financiación estatal autonómica y local a largo plazo prestar atención estable y de calidad en condiciones de amplia accesibilidad confidencialidad protección y anonimato que incluya la rehabilitación evaluación y seguimiento lo que conlleva la gestión pública directa de los servicios para la igualdad y contra la violencia de género dar la batalla por la erradicación del sexismo la segregación el acoso y los estereotipos sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios tener atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista como personas con diversidad sexual migrantes con diversidad funcional en situación de desempleo o dependientes y no incurrir en la victimización múltiple en los procesos de atención seguir manteniendo la participación de la sociedad civil en particular las organizaciones de mujeres pedimos enviar este acuerdo a la delegación del gobierno para la violencia de género para que su seguimiento para su seguimiento e informes al grevio para la aplicación del convenio de estambul que establece el artículo 68 incluya conforme a los artículos 7.3 y 18.2 las actuaciones de la administración local debemos ser conscientes de que el machismo mata y de que es incompatible con la convivencia en democracia que no podemos permitir ni un asesinato más y tal como reza el manifiesto en su última frase debemos levantar la voz y decir muy alto nos queremos vivas basta ya bien intervenciones Raquel Eva Pepe Quiñones es esto ¿no? bien pues empieza Silvia o Pepe que queráis Silvia sí entiendo en la parte de la solicitud de la moción cuando se en el punto en el que se habla de que el ayuntamiento de Castrillón se asume de manera institucional a esta acción perdón no te oigo bien en el punto segundo de la solicitud de la moción donde se dice que el ayuntamiento de Castrillón se asume de manera institucional a esta acción convocada por el movimiento feminista entiendo que aquí estamos hablando del acuerdo por el que se ponen los autobuses para la manifestación o con esto con esta moción no está incluido esto no estamos debatiendo esto el autobús es un apartadito es un punto más de lo que se integra toda la moción que es mucho más global sí, sí, sí pero quiero decir que lo he entendido bien correctamente que con esta con esta parte del acuerdo se entiende el poner los servicios municipales para costear los autobuses es así vamos a hacer todo lo posible porque esto vamos a colaborar con todo lo que podamos y efectivamente se va a colaborar con el autobús vale pero como un punto más estamos hablando de algo mucho más global sí, no tenía la duda sobre esto y bueno valorándolo en global evidentemente no creo que nadie de esta corporación esté en contra de esta moción de lo que nadie puede estar a favor de la violencia machista es algo obvio es algo indignante y es una lacra que sufrimos la sociedad y bueno por lo tanto como símbolo como símbolo para como un símbolo social para manifestarnos y luchar contra esto bueno apoyo la moción pero si es verdad que voy a reiterar lo que en su momento dije que con el puntualizarlo del tema del facilitar los autobuses y cuestionarlos desde el ayuntamiento entiendo que pueden surgir problemas a futuro por el hecho de que también tendremos otras peticiones de manifestaciones que serán también muy loables y muy legítimas que también necesitarán visibilizarse para poder alzar la voz contra cuestiones injustas y que bueno creo que tendríamos que dejar puntualizar eso que el problema que se nos pueda surgir es que no vamos a dar un trato justo y equitativo a todos por el hecho de que aquí sí que estamos financiando el transporte y a futuro no sabemos si lo vamos a financiar o no y eso sería un trato injusto y poco igualitario respecto de otros colectivos y otros grupos que igualmente tienen los derechos a manifestarse era lo que quería puntualizar que era lo que quería que me quedara claro sin más yo nada más que le digo que se ha apoyado prácticamente por unanimidad en todos los sitios incluido ciudadanos esta moción y el apoyo de los autobuses que donde en otros ayuntamientos por ejemplo Avilés participa cada grupo político con aportación de 150 euros sí sí y el ayuntamiento pone otro autobús es decir de las arcas municipales salen un autobús pagado y apoyado por todos los grupos municipales pero es que además cada grupo político pone una aportación el segundo autobús es decir que no es el único caso que se va a hacer y nosotros lo consideramos como una cuestión de estado puede haber otras manifestaciones que se consideran una cuestión de estado desde luego esta lo es entonces por eso lo pagamos veremos a ver en futuras ocasiones y de repente los motivos que haya si lo consideramos o no lo que se nos presente y cuando se presente en este caso está claro prácticamente por todos los ayuntamientos de Asturias donde vamos debe haber más de 15 ayuntamientos que se ha aprobado por unanimidad si por alusiones conozco perfectamente que ayuntamientos van a ser los que van a participar y a poner de fondos municipales el coste de los autobuses lo conozco perfectamente y no por ello no resurgirán los mismos problemas que en Castrillón respecto a futuras manifestaciones que se puedan dar Aviles tendrá el mismo problema y el resto de ayuntamientos que habrán puesto el dinero solicitarán el mismo problema quiero decir y será muy legítimo por parte de esas personas que se quieran manifestar solicitar a todos esos distintos ayuntamientos que han aportado el dinero para que también les financien en este caso por supuesto y habrá que decidirlo en el marco de la coordinación si es una cuestión que merece ser apoyada o no efectivamente Pepe Sí, voy a ser muy breve respecto a esto que estáis diciendo seguro que hay un montón de colectivos que tienen un montón de reclamaciones justas y que se ven sometidos que necesitan toda la consideración pero la diferencia que tienen respecto a este es un concepto la muerte aquí muere gente los demás problemas pueden ser pueden empatar superar no lo van a superar con lo cual necesitan el máximo del apoyo por parte de cada ciudadano y por supuesto del ayuntamiento lo de los autobuses pues bueno si en este caso hay que dar un trato de favor pues está más que justificado por mucho que el concepto trato de favor en un 99,9% de los casos tengo una componente negativa una componente negativa en este caso en absoluto luego respecto a esto yo estaba escuchando la lectura de la moción y veo que hay una desconexión entre la teoría y la práctica por mi trabajo desafortunadamente estoy en contacto con la violencia de género bastante menudo y veo que está muy bien todo este tipo de medidas por supuesto hay que apoyarlas perseguirlas cuanto más dinero más inversión más seguridad pero mi diagnóstico no puede ser más negativo cuando ves las noticias y ves que siguen muriendo que siguen muriendo mujeres dices pero ¿cómo es posible? sí asesinando que la siguen matando que la siguen asesinando y dices ¿cómo es posible? o sea ¿cómo es posible que esto no tenga fin? y es un tema fundamentalmente de educación y el problema que tiene la educación para tajar este problema bueno el problema es muchísimo más complejo y como para que dar yo con la raíz si realmente no se puede acabar con ello como para que venga yo a dármelas de listillo pero lo que realmente preocupa sobre todo cuando lo ves en el día a día cuando vas a asistencias de detenidos y cosas así es un poco que todo al final se reduce a un tema educacional educacional de la base con lo cual por supuesto que todas las labores o sea toda la labor que vaya que vaya en todos los sentidos está bien pero sobre todo hay que educar a los niños los mayores tienen difícil solución en el sentido de que el problema que tiene este tipo de situaciones es que tú el juez en ocasiones se ve pues que puede llegar hasta donde puede llegar es decir establecer medidas de alejamiento lo que pasa es que muchas veces las consecuencias no se ven venir de una manera tan clara quiero decir tú puedes adoptar una medida de alejamiento pero hasta que esa persona no incumpla la medida de alejamiento no se puede hacer nada contra ella es algo que lo veas muy claro entonces luego se produce lo que se produce que son asesinatos y realmente lo único que podemos hacer es echarnos las manos a la cabeza por decir ¿cómo podías evitar esto? es como si tú conoces que alguien es un ladrón sabes que está rondando tu casa pero no puedes hacer nada contra él hasta que te roba pues aquí pasa lo mismo se establece una medida de alejamiento porque se necesita pero hasta que esa persona no va más allá no se puede actuar contra él que ya es demasiado tarde con lo cual el sistema jurídico el sistema penal tal cual está montado a día de hoy es que ata prácticamente manos a los jueces también hay excepciones en los que realmente se piden medidas de alejamiento y luego resulta que por la razón que sea que además suelen ser bastante más complicadas que un simple titular periodístico pues no se da que se yo pero es que detrás de todas las mentalidades si hubiera un tipo de asesino típico sería fácil actuar pero es que a veces detrás de un sádico detrás de un asesino estoy yendo bueno un simple maltratador digo simple respecto a bueno hay un escalón entre un maltratador y un asesino maltratador está una gente normal que es muy difícil que es muy difícil de catalogar entonces a veces esto es muy complicado ¿cómo podemos cómo podemos atajar este problema? con educación hacia los más pequeños desde pequeños potenciar la educación el sentido y el problema de esto es que no vamos a ver no vamos a ver el resultado a corto plazo pero es que entiendo yo que tal como está la cosa sobre todo toda la energía se tiene que ir dirigida hacia la educación bueno no quiero seguir hablando con esto bien señora Menéndez hola buenas tardes a todos y a todas bueno voy a ser muy breve porque creo que que la moción que ha leído la compañera Soraya es bastante concreta no tiene mucho más que decir y sí que creo que Pepe ha dicho algo bueno que esto debe ser desde la educación que es lo más básico lo más cercano el apoyo el más cercano desde los ayuntamientos debemos de recibir pues todo todo lo que se pide en esta moción espero y deseo que una moción de este tipo no tenga que volver al pleno porque se tomen las medidas que tienen que tomarse y se empieza a actuar como se tiene que actuar cumpliendo las leyes y si hay alguna ley que no cumpla o que no que no pueda llegar a proteger lo que estamos pidiendo que se cambien nada más gracias gracias señora García sí buenas noches ya en la moción se pedía que se promoviera la participación y quiero agradecer a Izquierda Unida que haya atendido de esta forma pagando el autobús el ayuntamiento no me parece me parece la mejor forma de promoverla vaya no se me ocurre otra razón nada más que las 1.378 mujeres que no están y más porque a día de hoy hay alguna más todavía esto en estadística porque la estadística sabéis que se empezó a recoger en el 95 esto viene de más atrás todavía y Castrillón queramos o no está en esa estadística tenemos víctimas mortales de violencia de género en Castrillón y también en Avilés en Soto del Barco y en municipios cercanos cada día está más cerca estoy de acuerdo con Pepe en todo lo que dijiste de las leyes es verdad están muy bonitas muy bien escritas la ley del 2004 tiene incluso un premio internacional la imita mucha gente muchos países pero no sé qué pasa que no se cumple algún problema tenemos ahí lo de la educación totalmente de acuerdo lo vemos todos los días pero desde el 03 desde el 03 vemos discriminaciones todos los días hacia las niñas ya empezamos ahí y si hacemos un poco de memoria para atrás que no hace falta ir muy atrás en el 63 en nuestro código civil estaba recogido que un marido podía matar a su mujer si esta cometía adulterio en el 63 muchos de los que estamos aquí a lo mejor ya teníamos a la madre propia en edad otro dato en el 70 un padre podía dar a los hijos en adopción sin consentimiento de la madre yo ya había nacido en el 75 se suprime que el marido fuera la cabeza de familia todavía en el 75 y hasta el 78 no se garantiza la discriminación legal por razón de sexo y eso sigue sin cumplirse sin ir más lejos en este pleno todavía hoy oí derecho de pernada oí que Garrido era machista que yo creo que no lo es porque si fuera machista comería el marisco a todas horas el machista es el que manda entonces bueno creo que no lo es entonces yo creo que lo debemos apoyar también porque los pocos avances que hubo son gracias a este movimiento feminista si podemos votar si podemos vestirnos como queremos si podemos abrir una cuenta en el banco es gracias a esas mujeres y el feminismo no mata el machismo sí y el feminismo solo pretende que podamos tener capacidad para decidir por nosotras mismas que no otros decidan por nosotros por nosotras perdón y solo capacidad para ser que nadie nos gobierne y nada más yo también espero como Eva que no vuelva a haber un pleno que tengamos que hablar de esto nada más bien gracias señor Quiñones si nosotros obviamente consideramos que el problema de la violencia machista la violencia de género como se quiera denominar es uno de los problemas fundamentales del país eso no hay ninguna duda es una nosotros vamos creemos que es una las causas son multicausales como en todos los problemas complejos y las soluciones también son complejas cuando hay un problema que no tiene una causa única en ese sentido hay una marcha que nos parece bien no sé si es lo fundamental en cuanto a este tipo de políticas para erradicar la violencia de género pero bueno nos parece bien el manifiesto lo que ya en la moción no nos parece tan bien y esto es de cosecha propia de los partidos proponentes en principio es parte de la introducción nosotros creemos que hay cuestiones que no compartimos en relación a los recortes a otras cuestiones etcétera con lo cual obviamente nosotros aprobaríamos la moción siempre que la introducción se limitara a partir del movimiento feminista que ha convocado y tal y todas las cuestiones con todas las consideraciones posteriores ahora lo que hay entre el segundo párrafo y el último de cuando empieza el movimiento feminista ha convocado nosotros gran parte de ello no lo compartimos con lo cual lamentaríamos tener que abstenernos en ese caso no lo íbamos a rechazar porque ya digo que nos parece que la parte dispositiva estamos de acuerdo pero si en la parte introductoria se mantiene ese tipo de texto nosotros nos abstendríamos en relación a otras cuestiones el tema del famoso autobús nosotros ya lo dijimos y no tenemos por qué ocultarlo como criterio general no creemos que los ayuntamientos estén para fletar autobuses por muy loable que sea la causa de una movilización y ese es nuestro criterio en este caso ya digo que es un fin muy loable muy importante para todos la erradicación de este problema y esta lacra social impresentable pero bueno como criterio general consideramos que no es la función de los ayuntamientos fletar autobuses en todo caso sería de los partidos en su caso y de las organizaciones convocantes pero no de las instituciones porque si compartimos también y nosotros fuimos en ese sentido también lo expresamos incluso públicamente en algún momento de que bueno que estas cuestiones que este es un problema importante pero pueden venir otros y es evidente que yo creo que los ayuntamientos no están ni las instituciones públicas para para fletar medios de transporte para las movilizaciones están para hacer políticas de otro tipo en todo caso están los participantes y las propias organizaciones convocantes y los partidos políticos incluso que los puedan apoyar para hacer ese tipo de cuestiones con lo cual nosotros sin ponernos de mano también nos abstenemos como le dije a la alcaldesa en esa cuestión y eso es lo que decimos si la moción se mantiene tal como está sin quitar esa parte de la introducción pues nosotros nos abstendremos y si se quitara pues entonces votaríamos a favor Soraya Bueno la moción se va a mantener tal cual está no se va a cambiar ni una coma nada en absoluto y además quiero hacer quiero hacer hincapié en que esos párrafos que quiere suprimir son en los que se basa la desigualdad la desigualdad está sobre todo descrita en ese nivel de recorte de los servicios sociales de las posibilidades de que las mujeres puedan salir de casa porque ya no tengan que ser cuidadoras han vuelto a esa situación han vuelto a ser cuidadoras aparte de perder la posibilidad de optar a puestos de trabajo porque también hay discriminación a la hora de que una mujer vaya a presentarse a un puesto de trabajo así que la hay si es joven porque puede tener hijos y si es mayor porque a lo mejor no da la imagen que requiere esta sociedad entonces sí que estos párrafos son esenciales porque son la base de la discriminación y de la desigualdad cuando todos tenemos las mismas posibilidades cuando todos tenemos los mismos recursos cuando las mujeres están en una situación de igualdad con los hombres para poder acceder a lo público al empleo y poder y saber que su familia hay gente que se responsabiliza de ella que se responsabiliza de esa familia su compañero o si no tiene compañero que hay medios en la sociedad para que sus hijos estén a salvo entonces esa mujer sí puede decirse que está en una situación más o menos de igualdad pero la desigualdad está fomentada por esto por la falta de medios por la falta de y por los recortes básicamente y porque esta situación de paro yo ahora mismo carezco de datos de estos que tantos le gustan de números y de tantos porcientos y todo eso pero es que solamente hay que salir a la calle y observar y ver a la gente y eso lo ven todos ustedes yo creo que todos los que estamos aquí creo que todos los que estamos aquí todas lo vemos salimos a la calle y vemos el número de mujeres que hay en el paro y la capacidad y la posibilidad que tienen de incorporarse al mundo laboral porque eso es lo que da independencia y eso es lo que da posibilidad de enfrentarse a la vida de otra manera y luego al hilo de lo que decía Pepe es verdad la educación es básica pero las actitudes que tenemos las personas mayores son tan importantes como la educación porque los niños y las niñas repiten lo que ven y si un profesor o una profesora en el colegio les están diciendo mira esto y están haciendo actividades estupendas fomentando la igualdad pero luego llegan a su casa o llegan a la calle o llegan a cualquier espacio público y observan cómo se desarrolla la sociedad cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres van a repetir esos roles y se va a mantener la desigualdad y se va a mantener una situación de poder de unos sobre otras porque eso es así hay un poder de unos sobre otras y al ídolo de lo que decía Raquel de los datos que estaba dando de fechas en el año 1990 hace 25 años yo tomé posesión de mi puesto de funcionaria en Gandía y cuando fui al banco a abrir mi cuenta para cobrar mi nómina y hacer mi tarjeta de crédito el director del banco tuvo la desfachatez de decirme que dónde estaba mi marido que tenía que firmar eso fue hace 25 años no fue hace tanto sí, sí tiene que ver sí sí, sí es una anécdota pero hace relativamente poco y las cosas podían haber cambiado mucho más y no han evolucionado tanto entonces esta marcha esto ir a Madrid estar allí movernos que se nos vea que se nos vea a todas y a todos porque para que la sociedad mejore no es cuestión solo de las mujeres es cuestión de las mujeres y de los hombres somos hombres y mujeres los que formamos esta sociedad y los que tenemos que hacer que crezca que evolucione que sea cada día mejor y tenemos que estar juntos y tenemos que estar juntos al mismo nivel y en la misma situación y con las mismas posibilidades y sin una situación de poder de unos sobre otras o de otras sobre unos es así y eso tenemos que entenderlo y esta moción va así y si la quieren votar la votan y si no la quieren votar no y si están en contra pues están en contra me parece muy bien y perdónenme lo siento mucho pero pido perdón pido perdón pido perdón pero tranquilo que usted tampoco tampoco usted es tranquilo en el debate bueno ya pero también riñe usted y mucho entonces tome un poquito de su jalave por favor quiero pedir disculpas a ver aquí sosieguese señora Casares entiendo que las mujeres nos encendemos con este tema yo también me enciendo y no venga Soraya quiero pediros disculpas a todos y a las personas a los ciudadanos que están aquí presentes porque a mí es un tema que me exacerba que me que me enerva que me enerva que me pone que me pone realmente saca algo malo que yo tengo dentro la ira entonces quiero pediros disculpas y bueno Soraya está claro no tienes que pedir disculpas porque en otros momentos se han expresado otros si es que te lo crees y yo también y yo me sumo a lo que acabas de decir en su totalidad vamos lo único que digo es eso la moción va como va el que quiera mostrarse de acuerdo que se muestre el que no bueno tenemos la suerte de que hay muchas personas que se suman a esa moción en la calle y va a ser un éxito el día 7N en Madrid sin lugar a dudas entonces es una cuestión de estado la institución tenemos que estar ahí no podemos quedar al margen y por supuesto si hay que poner un autobús en un momento en que las organizaciones sociales no tienen medios en un momento en que las mujeres no tienen medios para acudir porque como dice Soraya no tienen el mismo poder adquisitivo ya van a ir van a pasar muchas horas en un autobús tienen que poner dinero para comer para salir y aquí desde el ayuntamiento nuestra aportación institucional además de contribuir y hacer una política en igualdad que esa es la base de que no haya violencia de género a largo plazo y que disminuya los índices de violencia de género pues si tenemos que poner 1300 euros señor Quiñones 1300 euros no pero es un símbolo es un gesto y es un compromiso institucional en un tema que sí es institucional no puede quedar al albur de lo que opine la gente ni de lo que hagan las organizaciones sociales tenemos que asumir ese problema como algo institucional y lo es porque además las administraciones están haciendo poco pero están haciendo y lo han asumido como suyo veremos otros problemas y cuando surjan si tenemos que apoyar pues también tendremos que apoyarlos pasamos entonces a la votación si os parece votos a favor de la moción 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 2 Castrillón si puede 2 Grupo Mixto abstenciones 6 Partido Popular ningún voto en contra desgraciadamente no ha podido salir por unanimidad como en muchísimos ayuntamientos de Asturias mayoría no sí pero modificando el contenido de una moción que está consensuada en igualdad en todos los municipios porque es una moción que viene de la plataforma feminista que a la plataforma feminista de mujeres pertenece muchísimas organizaciones y entonces yo entiendo que hay que apoyar esta moción en las condiciones que vienen expresadas pasamos al punto décimo sexto Grupo Municipal Partido Popular Grupo Municipal Mixto moción por la elaboración del plan estratégico de subvenciones para dar cumplimiento al artículo 8.1 de la ley 38 barra 2003 de 17 de noviembre general de subvenciones y mejorar la información y la transparencia ¿quién la va a leer? señora Arguelles perdón pero no sé si tienes que decir las mociones sí señora Arguelles sí antes que nada puntualizo que Mixto Ciudadanos porque es a iniciativa de Ciudadanos la moción en este caso nada voy con la exposición de motivos un reciente informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias cuyo objetivo fue analizar el control interno del ayuntamiento en relación con la aplicación de la normativa en materia económico financiera puso de manifiesto una serie de irregularidades en diferentes ámbitos de su gestión señalando varias anomalías en relación a la gestión y concesión de subvenciones por el ayuntamiento de Castrillón especialmente aquellas que se conceden de forma directa así en relación a las subvenciones concedidas de la Sindicatura de Cuentas recogen su informe las siguientes conclusiones que el ayuntamiento de Castrillón no tiene aprobado un plan estratégico de subvenciones como exige el artículo 8.1 de la ley general de subvenciones esta ley establece en su artículo 8.1 que los órganos de las administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones con carácter previo deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación el plazo necesario para su consecución los costes previsibles y sus fuentes de financiación supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que frente al procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia de la información aportada resulta que es mayoritario la utilización de diversos procedimientos de concesión directa en dichos procedimientos no consta informe justificativo de las razones para acudir a esta forma excepcional de procedimiento más allá del interés general que es inherente a toda subvención cualquiera que sea la forma de concesión que no constan actuaciones de comprobación de la realización de la actividad en cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión en los términos dispuestos en el artículo 32 de la ley 38 barra 2003 de 17 de diciembre general de subvenciones y 85 de subreglamento las recomendaciones del informe para subsanar esta serie de irregularidades son claras y se considera que las normas reguladoras de las subvenciones sean las bases y convocatoria en las de concurrencia o el acuerdo de concesión o convenio en que se concreten las directas deben ser objeto del previo examen en términos jurídicos de modo que no sólo se compruebe su adecuación a la legalidad vigente sino también la adecuación de las condiciones y procedimientos elegidos a la finalidad de la subvención entre las diversas alternativas que la ley general de subvenciones y su reglamento ofrecen la concesión directa como procedimiento excepcional para el otorgamiento de subvenciones hace necesaria la inclusión en los expedientes de informes técnicos completos en los que se acrediten las razones de interés público social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública a través del procedimiento de concurrencia competitiva por último deben adoptarse las medidas necesarias para que las obligaciones las obligadas actuaciones de control financiero y comprobación de las subvenciones se realicen de modo que no se produzca la prescripción del derecho de la entidad a reconocer o liquidar el reintegro en su caso en consecuencia se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo instar a la Junta de Gobierno a elaborar un plan estratégico de subvenciones con el que se dé cumplimiento al mandato legal recogido en el artículo 8.1 de la ley 38.2003 de 17 de noviembre general de subvenciones y que persiga los siguientes objetivos incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público destinado a subvenciones garantizar la transparencia y el acceso de los ciudadanos a toda la información en materia de subvenciones reducir el número de subvenciones que se conceden de forma directa justificando en todo caso las raciones de interés público social económico humanitario u otras que dificulten o impidan su convocatoria pública racionar las subvenciones que se otorgan desde el Ayuntamiento de Castrillón y sus entes dependientes dotándolas de transversalidad en su planificación elementos comunes en su gestión y evitando posibles alapamientos entre subvenciones que persigan el mismo objetivo establecer un mecanismo para la evaluación de las subvenciones concedidas que posibilita que aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el nivel de consecución deseado o que no resulte adecuado al nivel de recursos invertidos puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o en su caso eliminarla por último con el fin con el fin de aumentar y fomentar la transparencia y la participación de los distintos grupos políticos y sociales solicitar al gobierno local que en lo relativo a la concesión y sobre todo de negación de subvenciones municipales a las distintas entidades de todo tipo que las soliciten a las distintas convocatorias se informe detalladamente las comisiones informativas correspondientes así como los consejos de participación de ese área bien procedo a explicar entonces en este caso la moción para poder situarnos y ponernos en antecedentes recientemente la sindicatura de cuentas del principio de Asturias que es el órgano encargado de fiscalizar la actividad económica o financiera del sector público autonómico y velar por el adecuado cumplimiento de las normas y que vela también por la adecuación de los principios de legalidad eficacia y eficiencia realizó un informe de fecha 26 de marzo de 2015 donde evalúa el control interno de varios ayuntamientos para el ejercicio del año 2002 entre los que se encuentra el ayuntamiento de Castrillón a través de este informe pues tiene varios objetivos entre los cuales es fiscalizar la información financiera el nivel de transparencia y cumplimiento de la normativa aplicable también analizados todos estos puntos el informe llega a una serie de conclusiones y con las conclusiones también unas recomendaciones que debería de cumplirse por parte del ayuntamiento entre ellos en lo que es en materia de subvenciones se recoge que el ayuntamiento de Castrillón no tiene elaborado un plan estratégico para dar cumplimiento a la obligación legal que marca el artículo 8 de la ley general de subvenciones y bueno como recientemente ha habido un problema al respecto con el tema de las subvenciones que ha salido en prensa con un tema de la concesión a una subvención de festejos entiendo que para evitar que haya en este caso dobles interpretaciones es un cumplimiento legal que debe llevar a cabo el ayuntamiento de Castrillón y que por lo tanto si todos tenemos la información y la transparencia adecuada no solamente en ese caso sino también tengo constancia también de otros casos de clubes deportivos también que simplemente pues se lleve la transparencia en este caso el plan estratégico se pueda incluso publicar en la voz del ayuntamiento y por lo tanto pues entre todos fiscalizar en este caso este tema por si hay algún tipo de errores puedan subsanarse en este caso sin más es lo que se persigue con esta subvención Bueno me acabo de quedar y ahora ya entiendo cuál es la lo pensaba pero no creo que fuera digo no puede ser que el motivo de esta moción sea la subvención de la asociación pero ya veo que todo va a redundar en eso entonces ya es que me da la risa pero bueno vamos a continuar el debate y vamos a proceder a que sea ya es que bueno estaría bueno estaría bueno que sea ese el motivo pero bueno vamos a no lo ha dicho como que ese como ese expediente no estuviera no estuviera más que visto revisto con los informes técnicos jurídicos y claramente el procedimiento más que transparente porque es una de las concurrencias es una de las subvenciones que se conceden por concurrencia competitiva no van por concesión directa ni por subvención ¿no? pero has dicho al final cuál era el cuestión a mí me quedó claro vamos a continuar no sé si quiere intervenir el señor Quiñones en primer lugar porque es parte de la petición de la moción sí bueno nosotros obviamente al presentar la moción conjuntamente con Ciudadanos pues apoyaremos la moción por una parte efectivamente está la parte en la que se recoge las recomendaciones o instrucciones más bien de la sindicatura de cuenta para cumplimiento de la normativa en relación al plan estratégico de subvenciones a que las subvenciones sean en su mayor parte y sólo excepcionalmente por concurrencia pública lo cual bueno pues habría que cumplir igual que se cumplió otras cuestiones del informe de la sindicatura de cuentas y por último quiero decir la alcaldesa bueno le llama la atención el que si una subvención yo no voy a entrar aunque pues podemos entrar quiero decir podemos entrar perfectamente en ese tema sin ningún problema viendo comparando lo que pasó las multas que se le echaron a determinadas asociaciones como otras instalaciones similares multas no multas se le echaron multas no se le echaron multas por unas instalaciones que en otros sitios de otra afinidad política de la sociedad de festejos no se enteraron de que estaban bueno podía hablarse de muchas cosas pero bueno en cualquier caso para evitar esas cosas para evitar esas cosas de que unas cosas en un sitio se ven en un sitio se sanciona en otro sitio no se entera uno en fin para evitar todas esas cosas pues lo mejor es transparencia y participación entonces dar información fehaciente tanto de las concesión los criterios de concesión como sobre todo los de denegación a las comisiones municipales informativas y en los consejos de participación de área correspondientes a las subvenciones que se puedan otorgar en esas áreas pues me parece que lo que abunda no daña y que no no cuestiona nada quiero decir porque lo otro se puede estar en acuerdo o desacuerdo ustedes dirán que no que se hace perfectamente legal transparente con informes de tal incluso cuando van a juicio efectivamente pierde claro lógicamente no, no, ganamos en este caso ganamos pierde la asociación pierde la asociación porque efectivamente la asociación incumplió una serie de cosas que pierde el problema está que otras asociaciones haciendo más o menos lo mismo no se desacciona luego no van al juez y luego no pierden falso interesado partidista 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 y las arbitrariedades entonces bueno es que pierden el juicio claro que pierden el juicio si nadie dice que no se incumplía determinadas cuestiones el problema es que otras en circunstancias similares no se les ha denunciado porque además textualmente se nos contestó en una comisión es que no nos enteramos nadie lo denunció porque es que estaba allí pero pero no nos enteramos entonces bueno hay que decir todos sabemos de cómo están las circunstancias en algunos momentos y para evitar esas cosas qué mejor que la máxima transparencia y la máxima participación llévense las cuestiones ajeno ya a lo que haya o no haya pasado vamos a dejarlo qué mal hay en que se haga un plan estratégico de subvenciones que se hagan como dice la sindicatura de cuentas la mayor parte por concurrencia pública y qué mal hay que todas las que se concedan los criterios de adjudicación y los criterios de denegación se lleven a las comisiones informativas se informe detalladamente y a los consejos de participación de área no creo que haya ningún problema otra cosa ya es la cuestión ustedes claro dirán que todo está bien nosotros tenemos algunas otras reticencias pero bueno eso al fin y al cabo no está en la moción no está en la moción aquí lo que se vota es esto no se votan intenciones supuestos lo que pasó o lo que va a pasar aquí lo que se vota es esto si ustedes votan en contra de esto lo que están votando es en contra de unas indicaciones claras de la sindicatura de cuentas apoyándose la legislación luego están votando en contra de la legislación y están votando ustedes que son tan participativos asamblearios etcétera manifestantes de todo tipo ustedes que son tanto de eso resulta que no van a querer que se le informe a los consejos de participación de área ni a las comisiones informativas detalladamente si votan en contra y eso en definitiva haya pasado o lo que haya pasado con determinadas asociaciones de vecinos es lo que se va a votar lo que pasó o no pasó ahí no está lo que ustedes votan en contra si votan esta moción en contra es claro es en contra del informe de la sindicatura es decir en contra de un organismo oficial que está para eso y encorga de la normativa vigente y en contra de que se informe detalladamente a los grupos políticos en las comisiones y a los consejos de participación con las entidades sociales eso es lo que están votando en contra bien si lo votan así pues bien si lo votan a favor como debería de ser yo creo que esto nadie lo podría votar en contra pues aparte ya de las discrepancias de lo que pasó o no pasó bueno es que la señor Garrido y luego yo le doy una información no te quedamos en pre-campaña electoral sigue aumentando la demagogia si, si, si porque ustedes sigan esta ley no es de ayer esta ley no es de ayer no se hizo ayer esta ley no, no si del año 2012 señor Quimiones ya me dirá usted si lo tiene pero mire usted si lo tiene Oviedo y llevan gobernando 25 años del año 2012 no, no Avilés no lo tiene el plan estratégico no está prácticamente en ningún ayuntamiento si me dejan terminar porque yo escucho tengo la costumbre de escuchar y solo intervino un poco pero yo no sé que intervino yo aquí el Rosario de la Aurora vale no los míos son muy ¿cuántos de cuándo los ordenan? ¿se quiere lo debatir? no, se va a ser bueno, señor Quiñones le toca callar se ve en el acta se va a ver en el acta señor Garrido sí, sí no, no, se ve en el acta le voy a contar fuellas mire esta propuesta está basada en un informe de la sindicatura de cuentas efectivamente sobre cuatro ayuntamientos de Asturias escogidos al azar y de esos cuatro el ayuntamiento de Castellón es el más pequeño correcto pero no se dice otras cosas que dice el informe dice en ningún ayuntamiento existe un puesto o unidad específica para la gestión seguimiento y control de las subvenciones en ninguno ningún ayuntamiento tenía concretado un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretendan con las mismas ahora Castellón tiene que ser el primero no se ha seguido como procedimiento ordinario de concesión de subvenciones el que no quiera que salga bueno no se ha seguido como procedimiento ordinario de concesión de subvenciones el régimen de concurrencia competitiva sino que mayoritariamente y significativamente los ayuntamientos todos han otorgado y ya me dirán luego ustedes porque estas subvenciones las tienen ustedes los ayuntamientos han otorgado las subvenciones acudiendo a procedimientos de concesión directa y concretamente mediante su previsión nominativa en los presupuestos Castellón es el único ayuntamiento que tiene aprobada una ordenanza general de subvenciones no existiendo en ninguno de ellos ordenanzas específicas de subvenciones sindicatura de cuentas en cuanto a subvenciones directas y nominativas el ayuntamiento de Castellón concedió una subvención nominativa si ustedes quieren la quitamos para ayudas sociales a la junta de personal que en realidad no fue beneficiada de la misma pues no realizó una actividad como tal como exige el artículo 2 de la ley general sino que procedió a redestinarla al colectivo de trabajadores para vacaciones pero si quieren ustedes la quitamos municipales sin que para ello existiera regulación alguna sobre funeridad gestión o criterio de reparto subvenciones directas excepcionales en el concurso de la fiscalización se detectaron en el ayuntamiento de Castellón varias subvenciones directas a diversas asociaciones de jubilados que si bien se tramitaron como nominativas no reunieron sus requisitos pues en el presupuesto lo que figuraba era una partida genérica subvención a cruz de jubilados que se destina a otorgar sendas subvenciones directas a un total de ciertas asociaciones todas las que hay pero luego les comentaré de estas asociaciones procedimientos de concesión en concurrencia en lo que se refiere a la constancia de una evolución de las solicitudes y de la actuación del órgano colegiado de obligada participación en aplicación de los artículos 28 y 24 de la ley señalar que se da cumplimiento a los ayuntamientos de Sierra y de Castrillón con todo esto decir lo siguiente a mí me da la impresión que lo que pretende con esta moción es sembrar dudas de que el grupo de gobierno del ayuntamiento de Castrillón da subvenciones a dedo a amigos y a llegados y las subvenciones que hay 30 subvenciones quitando la de eficiencia energética la que se da a las personas con necesidades en suministro energético quitando esa las otras 29 existían ya de anteriores gobiernos primero gestionados por el Partido Socialista y después gestionados por el Partido Popular y yo quiero leerlas porque vamos a ver cuáles son las directas y las indirectas nominativas subvención al FEN y a la FAZ si ustedes quieren entienden que a la FEN y a la FAZ no hay que subvencionarlos salimos de la FEN y de la FAZ aportación comarca de Viles la mancomunidad y buenas precios 11.400 euros si ustedes quieren que hay que salir de la mancomunidad saldremos oficina técnica y conveniente ambiental de la comarca de Viles ustedes están en esa comarca lo saben mejor que yo 30.000 euros subvención a agrupación floccólica de Spolín que lleva subvencionándose cuando entramos nosotros aquí ya desde el PSOE etcétera si ustedes la quieren la quitamos directas finalistas porque aquí el problema es que ustedes hablan en general sombrando dudas pero no especifican no han hecho un análisis de las subvenciones que damos cuál hay que quitar cuál hay que poner porque está mal en todo caso yo las dudas que tengo es si esas subvenciones que se crearon en su día cumplen la penalidad en el sentido de la que la subvención que damos es suficiente para esa penalidad con que fueron creadas que en algunas yo tengo dudas creo que habría que subirles más en algunas tengo dudas no quitar yo no quitaría ninguna sino que algunas las subirían más si se pudiese subvención de bandas de gaitas de Castrillón hombre hay que saber cómo se constituyó el grupo de gaitas de Castrillón pudo haber sido un grupo de gaitas municipal no fue pero lo constituyó el ayuntamiento en colaboración con una serie de vecinos que se decidió que ese grupo se constituía con subvención directa del ayuntamiento y no haciéndolo al grupo municipal para que hubiera más participación para que no fuera directamente gestionado por el ayuntamiento sino que lo gestionaron los vecinos con subvención del ayuntamiento ese grupo de gaitas lo mismo que el orfeón el orfeón lo creó el ayuntamiento de Castrillón el ayuntamiento de Castrillón se dirigió al culo de piedras blancas para que una serie de personas que querían crear ese orfeón pudieran ensayar allí y lo subvencionamos pagándose el director podía haber sido municipal pero entendíamos que era más participativo si la gestión fuera gestionada por una asociación y por los propios vecinos participativo es al tope subvención de vestuario de banda de gaitas que esto se da no todos los años 12.000 euros se da cuando cada 2-3 años en función de como tenga en el vestuario la banda de gaitas subvención Fundación Municipal de Cultura porque hay que decir que de estas subvenciones nominativas son 1.385.000 pero 1.100.000 son el Patronato Cultural Deportivo y el Patronato Cultural de Cultura si ustedes quieren suprimimos los patronatos y hacemos la gestión directa desde el ayuntamiento pero yo entiendo que es más participativo y más democrático que los ciudadanos participen en ese patronato participen en esos patronatos y llevan 1.100.000 los dos patronatos de subvenciones del ayuntamiento nominativas esas son las realidades concesión directa subvención el importe que digan aquí la sindicatura la sindicatura Silvia y pido que por favor yo escucho y doy datos y el que tenga que luego pida un segundo turno y ya hay rebates no, no, no Silvia está dentro del capítulo de subvenciones figura en el vamos a ver en principio las subvenciones del ayuntamiento Castellón van todas con su nombre y apellidos en los presupuestos generales del ayuntamiento presupuestos que por favor ya a ti te escuché las subvenciones del ayuntamiento de Castellón y figura como subvenciones en el capítulo de presupuestos subvención al patronato municipal subvención al patronato de cultura figuran en el presupuesto con nombres y apellidos y los presupuestos a partir aparte de que se aprueban en el pleno del ayuntamiento de Castellón se cuelgan en el BOPA pero no solo el ayuntamiento de Castellón cuelga los presupuestos en el BOPA donde van todas las subvenciones con su nombre y apellidos sino que es que como anexo que debe ser el único ayuntamiento de Asturias que lo hace presenta sus subvenciones como anexo al presupuesto y están colgadas en el BOPA debe ser el único y luego en relación al pan estratégico decir que no creo que llegan media docena a los ayuntamientos de Asturias que lo tengan ni a media docena sigo comité de hermanamiento 5.000 euros el hermanamiento con Insignes fue hecho por el ayuntamiento de Castellón con Rogelio Alonso en la cabeza lo constituyó el ayuntamiento de Castellón y un buen día se decidió crear un comité para que gestionara ese hermanamiento con una subvención corresponde lógicamente por parte del ayuntamiento vayan ustedes apuntando a ver en cual hay dudas de gestión y más participativa díganme ustedes cuáles porque participan los vecinos en la gestión de todos estos eventos subvención Barrio San Francisco se subvenciona la asociación de Barrio San Francisco para que atendan aquellos jazulines que ustedes saben como están que esta subvención ya viene de muy atrás 3.500 euros si usted cree que hay que quitarla la quitaremos subvención con un de jubilados que alegaba algo el tribunal de cuentas el consejo de mayores donde participan todas las asociaciones de jubilados que hay decidieron como querían el reparto lo han decidido ellos más democracia y más participación ninguna claro no vamos a subvencionar las asociaciones de jubilados los de avilés subvencionamos las siete que tenemos y han decidido cómo quieren que se reparte el dinero que el ayuntamiento dispone para eso ya mira si hay poca participación y mucha consejo de mayores y están ustedes presentes en ese consejo asociación de joven los glayos los glayos se subvencionan como una asociación directa es el grupo que tenemos y que normalmente se pide varias ofertas ese grupo que tenemos de denominación de denominación infantil de participación infantil exactamente esta subvención son 4.600 euros subvención bancomunidad cinco vías ahora no será pero en el 2014 que estoy dando los datos era subvención bancomunidad cinco vías 800 euros esta es una subvención que tenemos cinco ayuntamientos para pagar el transporte de una trabajadora social que se diga al tema de familia y que es una bancomunidad fecha 800 euros la junta personal de fondo social que si quieren las quitamos 35.185 euros convenio consorcio transporte de asturias 87.000 euros si ustedes creen que debemos de salir del convenio y son finalistas del transporte pues no subvencionamos a nuestros jubilados que tienen un descuento en el bono ustedes lo dirán concurrencia competitivas subvención de festejos 40.000 euros la subvención está de 40.000 euros a las comisiones de festejos las comisiones de festejos todas reunidas decidieron un protocolo de adaptación y cómo se reparte ese dinero todas lo que sucede en relación a Salinas que hay un informe de un técnico que dice que no cumple pero claro hacemos caso a lo que dice la sindicatura de cuentas pero al informe del técnico municipal no esa asociación con protocolo o sin protocolo con plan estratégico o sin plan estratégico no cumple y hay un protocolo hecho con participación de todas las asociaciones de festejos y lo ha repartido entre ellas como han querido entre ellas más participación más transparencia ninguna ayuda a las asociaciones de carácter oficial estas son las las ayudas que se dan a asociaciones de enfermedad a caritas la cruz roja asociaciones sin ánimo de lucro de enfermedad difaz etcétera estas otro tanto de lo mismo participan en todo en todo en la forma del reparto apoyo económico bocas escolares 2.800 euros si quieren las quitamos y son con concurrencia estoy hablando de concurrencia premios a emprendedores ustedes saben mejor que yo como está este tema la concurrencia que tiene si ustedes tienen la quitamos cuatro que tampoco hay gran cosa por eso digo que estas por ejemplo eran una de las que yo entendía que si hubiera puesto las económicas habría que comentar 4.000 euros ayudas a la contratación otro más de lo mismo 12.500 euros si yo pudiese la ampliaría ayudas a las asociaciones de mujeres 3.000 euros que deciden ellas como lo reparten en concurrencia además está en concurrencia más transparencia ninguna becas correspondientes a los alumnos del IES 800 euros que lleve para el responsable que se elige en cada instituto 800 euros subvención a asociaciones de juveniles 5.000 euros subvención a asociaciones de vecinos 8.500 otra igual asociaciones de vecinos han decidido todas unidas como quieren que se reparta este dinero de subvención entre todas y estas son competitivas salen ahora si queremos subvencionar a las asociaciones de Avilés o de Gijón digámoslo pero subvencionamos a las nuestras y en carácter competitivo y con protocolos y luego tal las existenciales subvenciones a inmigrantes 6.000 euros ayudas económicas al suministro energético 15.000 euros apoyo económico y ayudas existenciales 60.000 euros que son las ayudas que estamos dando a todas aquellas vecinas de Castrión que cuando recurren a servicios sociales solicitan una ayuda ahí se valora porque hay un protocolo las trabajadoras sociales valoran todos los ingresos que tiene la familia todos los gastos que tiene y en función de eso siguiendo ese protocolo se ayuda esas son las 60.000 euros y que además tenemos un plan concertado que en esta subvención en concreto recibimos una subvención del Principado y luego otra tanto extrema necesidad ayudas de extrema necesidad otros 29.000 euros díganme ustedes dónde no hay dónde hay problemas con estas subvenciones que están colgadas en el BOPA que tienen publicidad que la mayoría de ellas tienen protocolos hechos por los propios vecinos y gestionados por los propios vecinos esto que ustedes plantean es sembrar dudas que algo queda y las dudas oye que el gobierno del ayuntamiento de Castrión da subvenciones a los amigos a los allegados y a no sé qué y es falso y cuando en Asturias no creo que lleguen ni a cinco los ayuntamientos que lo tienen empecé a exigir esto en estos momentos en precampaña electoral es para hacer demagogia política ni más ni menos porque aquí no hay ninguna duda con nada y lo que les interesa a los ciudadanos que son los verdaderamente finalistas de estas subvenciones los ciudadanos de Castrión y las entidades sociales de Castrión es qué va a pasar con esto vamos a subir es lo que les preocupa no que les preocupa mucho que haya un plan estratégico que no porque ellos los finalistas sí conocen el funcionamiento y el protocolo los que no los conocen son ustedes sí los conocen el funcionamiento porque lo han hecho ellos y lo que quieren saber es si vamos a darles más dinero porque lo necesitan y aquí no sobra ninguna en todo caso hacía falta más ni hay que cambiar nada a ver quién y el pongo en el que saber al rato y marejenlas ustedes porque ustedes no dicen nada de demagogias dudas que dice pero si no lo tiene nadie si fuéramos los 4 o 5 ayuntamientos de Asturias que faltásemos y entre ellos el de Castrión pues me parecía correcto oiga que lo tienen todos pero si no lo tiene nadie y encima estamos a la cabeza en transparencia y en participación a la cabeza digan ustedes qué subvención hay que quitar ¿cuál tienen duda? oiga esto sobra esto huele digan ustedes ninguna porque además sigo diciendo este gobierno lo que dice es mantenerlas y excepto el tema energético son todas las mismas que había pero no del Partido Popular porque tampoco le voy a ponerme a eso al Partido Popular vienen de atrás y todos los fuimos manteniendo porque son lógicas y justas porque son nuestras asociaciones son nuestras asociaciones y nuestros vecinos los que perciben estas subvenciones en pluralidad en competitividad y que ellos mismos organizan por lo tanto no sembran ustedes dudas porque te han haciendo un flaco a favor a la política en general a este gobierno en particular y a los vecinos que los están perjudicando porque dan la impresión de que les estamos dando un dinero mal dado y no es verdad eso 2 millones salía el otro día en prensa que decía usted Silvia Arguelles que dábamos de subvenciones damos 1.622.000 en 2014 aquí figura en el anexo presupuestario de esos 1.622.000 110.000 se refieren a ayudas asistenciales de las de servicios sociales 126.000 son de concurrencia competitiva y del 1.385.000 que son de concesión directa 1.100.000 y pico se lo llevan los patronatos esa información usted no la tenía y le faltó tenía que haberla estudiado ¿vale? y de esos 1.100.000 y pico que se llevan los patronatos 87.000 se lo lleva el consorcio de transportes como ha dicho Garrido 35.000 se lo lleva la Junta de Personal la Fundación San Martín que son las viviendas para personas excluidas que tenemos con un convenio de la que nos viene financiado a través del Principado 35.000 euros para esas viviendas son otros 50.000 euros y esto hay que saberlo antes de presentar una moción y menos hay que saber que entra en el juego el Partido Popular en este caso para salvar a una asociación en concreto que es la asociación Amigos de Salinas que incumple de forma reiterada y ya va el segundo año que tenemos que decirle que no hace bien las cosas y esa asociación yo lo siento pero lo tengo que decir estaba acostumbrada a unos hábitos y de forma recurrente recurrente está obviando el protocolo y auspiciados y ayudados por el Partido Popular está intentando obviar todo el procedimiento administrativo y este gobierno no va a entrar al trapo va a tener que cumplir los requisitos igual que cumplen el resto de asociaciones y si entiendo que el señor Quiñones cuando si estuviera en mi lugar pues les habría perdonado el año pasado que hicieron mal que se les avisó y no se le quitó todo lo que se le tenía que haber quitado eso también es verdad porque dijimos de esta vale la próxima vez que no y la diferencia que hubo y se lo expliqué en comisión señor Quiñones y se lo explicamos el año pasado es que esta asociación venía al acuerdo de junta de gobierno local específicamente que no podía poner aquella carpa porque no gozaba de las licencias urbanísticas oportunas y a pesar de que en la junta de gobierno ponía explícitamente que no podía poner esa carpa la puso otros la pondrán pero en la junta de otros la pondrán pero no venía pero la junta de gobierno local nosotros éramos desconocedores que iban a poner nosotros lo que aprobamos es lo que nos piden y explícitamente esa capa se había valorado y no gozaba de las garantías oportunas y por tanto se le había dicho específicamente en el acuerdo de junta de gobierno local que no lo podía poner y aún así se puso se puso y por eso por eso se perdió el juicio porque fue porque pretendía que nosotros levantáramos la mano y no podemos levantar la mano eso es así y usted pidió que se le levantara la mano en sucesivas ocasiones pero no lo hace con otras asociaciones lo hace con la asociación esa y este año esa asociación volvió a incumplir volvió a decir que no iba a necesitar música volvió a decir que no necesitaba determinadas cuestiones por escrito están en el expediente expediente que está al alcance de todos ustedes que pueden revisar que tiene todo el protocolo que las subvenciones son públicas que exigen los mismos criterios a todas las asociaciones a esa y a todas ¿por qué vamos a tener que no exigírselo a él a esa asociación y sí a las otras restantes de asociación de festejos? dígamelo y sale públicamente usted diciendo que tiene que pasársele y que estamos haciendo un agravio a esa asociación eso es partidista eso es partidista la asociación está haciendo política cosa que no debería de hacer y usted está haciendo política con esa asociación y no le está haciendo a usted ningún bien entonces a mí lo que me lleva a la conclusión es que si usted estuviera en mi sitio vamos hubiera hecho un trato discriminatorio usted sí que hubiera tratado de forma discriminatorio a esta asociación respecto a las demás clarísimamente y trae esta moción justo por ese tema poniendo en entredicho que el ayuntamiento está haciendo un uso interesado de las asociaciones y de las subvenciones hombre me parece muy bajo me parece muy bajo pero ya usted yo creo que queda clarísimo que este ayuntamiento las subvenciones que podemos tener un plan estratégico no lo voy a poner en duda la sindicatura de cuentas hace unas recomendaciones establece como si fueran unos máximos unos es un mandato legal pero es pero establece unos máximos perfectamente la sindicatura de cuentas sabe que de los 78 ayuntamientos pueden tener dos o tres dos o tres el plan estratégico y establece y cuando te revisa perfectamente te tiene que decir en aquello que tienes que mejorar pero nosotros no nos pone ninguna sanción la sindicatura de cuentas en ese informe usted verá que no se hace referencia a que ningún procedimiento del ayuntamiento sea objeto de sanción ni de imputación porque si no estaríamos imputados entonces no está diciendo que hagamos las cosas mal está diciendo que podemos mejorar y es que es muy diferente se puede decir tienes que mejorar en todo esto pero es muy diferente decir eso a decir estáis haciendo todo mal es que es muy diferente y la sindicatura dice que podemos mejorar en la gestión de las subvenciones presentando un plan estratégico en el 2012 lo podríamos tener es verdad se han recorregido cosas que dice la sindicatura del 2012 para acá y del 2015 de hecho el fondo social del fondo social sabes que hace una indicación porque tú lo has leído el informe y hace el fondo social decimos que hace un reparto diferente pues ya se ha presentado por el comité en este caso de personal se ha presentado para corregir eso y se podrá corregir otras cosas y seguramente claro que tendremos que hacer un plan estratégico cuando podamos cuando podamos está dentro de los objetivos ahora no se va a utilizar esto esta moción y el resto para entender que aquí no se da información de las subvenciones y que no se hace de forma transparente porque eso es falso se da de forma transparente se presenta en las comisiones y se da información de las subvenciones cosa que se dice aquí que no lo hacemos y vamos como concejala de igualdad montones de veces hemos llevado a quien se le concede quien ha solicitado que proyectos han presentado todo quien ha justificado quien tiene que reparar alguna documentación para justificar todo se ha explicado en las comisiones siempre de todas las subvenciones y las otras ha dicho el señor Garrido si se hacen en el marco de los consejos entonces ni un ápice de duda en aquellas cuestiones que no lo son entonces no vamos a apoyar una moción que está hecha con intención muy negativa no la vamos a apoyar en absoluto vamos a votar en contra lo tenemos clarísimo y el plan estratégico ya lo haremos pero desde luego no va a quedar la menor duda de que el resto de las cuestiones las hacemos porque además la sindicatura no nos multó ni nos sancionó nada más que dijo que se diría deseable que hiciéramos el plan estratégico que lo haremos cuando podamos pasamos a votación ¿queréis otro turno? ay perdón y Pepe y Cabrales venga un turno rápido por favor que son las 10 y 10 de la noche y nos quedan mociones venga Pepe las 10 y 10 muy rápido Garrido no fuiste justo a la hora de defender desde mi punto de vista y desde desde el máximo respeto no fuiste justo a la hora de defender esta la posición de tu partido tú decidiste esa estrategia porque da la sensación de que quien promueve quien promueve la moción quiere quitar todas las subvenciones y vosotros sois las que lo dais cuando quien realmente lo da es el ayuntamiento y yo en este caso voy a apoyar lo que están diciendo quiero decir el ayuntamiento somos todos somos todos para lo bueno y para lo malo quien da las quien concede las subvenciones evidentemente es el equipo de gobierno en nombre de todos yo creo que en esta moción yo puedo asegurar que no tengo el más mínimo interés en personalizar esta moción con la asociación de amigos de vecinos digo de salinas ni con cualquier otra pero aquí lo que veo yo no participé en ella y lo que leo son palabras como eficacia, eficiencia, transparencia acceso a los ciudadanos mecanismos de evaluación que en modo alguno suenan como agresivas o todo lo contrario son perfectamente perfectamente apoyables que detrás de esto haya mar de fondo y haya controversias políticas porque según determinadas asociaciones están más vinculadas a un partido que a otro pues probablemente sea pero en términos generales y como tal yo normalmente las mociones lo que leo fundamentalmente es lo que viene a ser lo que se pide exactamente y incrementar los niveles de eficacia de eficiencia la gestión del gasto público garantizar la transparencia bueno y si encima eso se une a que la sindicatura pues dijo que se podía mejorar pues que bien que bien todo lo que sea mejorar es fantástico pero de ahí a decir es que dimos a esto pues no pues se lo quitamos y dimos a esto no pues se lo quitamos pero si creen que se lo quitamos no si se lo merecen no se los tiene que quitar de lo contrario como vas a quitar subvenciones a quien realmente lo merecen pero de ahí que sea negativo aumentar los controles de transparencia y también es un poco soberbio políticamente que además es la primera vez que puedo decir esto en un pleno esto lo de decir un soberbio que suena mal y lo acompaño políticamente entonces ya queda un poco atenuado el no reconocer errores o decir tengo la verdad absoluta esto funciona así y no se va a cambiar porque es como está funcionando bien pues si la sindicatura está diciendo que mejoremos mejoremos y no pasa nada no pasa nada sobre todo un tema tan recurrente y tan delicado como es el tema de las subvenciones que siempre todos lo sabemos que es un tema es un tema susceptible de malas interpretaciones si una asociación más vinculada a un partido que otra recibe más o menos dinero eso se va a identificar automáticamente como un trato de favor o como un trato discriminatorio cuanto más transparencia acabamos con todo con todo eso y yo creo que es bueno para todo el mundo nadie más Silvia es que lamento profundamente que al final se haya malinterpretado tanto el contenido de esta moción para derivarse en tema partidista asociaciones afines o no a quien le damos sí o no es que no yo en ningún momento cuando promoví esto estaba hablando de que había que quitar ninguna subvención simplemente hay un informe de la sindicatura de cuentas que no las palabras no son mías son de la sindicatura de cuentas y ustedes en su momento esto todo lo que me trasladas a mí Yasmina tuviste en su momento habérselo alegado a la sindicatura se alegó pero es que las conclusiones después de las alegaciones son las que son entonces simplemente con el plan estratégico como digo de subvenciones que aquí tengo uno que es del principado el principado lo tiene el principado lo tiene como manda el artículo 8 de la ley de subvenciones que tiene que cumplirlo todas las entes y administraciones públicas es un plan de subvenciones que simplemente una vez que se aprueben los presupuestos que los aprobaremos todos y dentro de esos presupuestos habrá una partida para subvenciones que son de todos los partidos ni unos porque son míos ni porque son de otros sino que hay un contenido de subvenciones simplemente que después de eso al inicio de año se elabore un plan simplemente para saber y que haya más transparencia en este sentido que hay de malo que haya más fiscalización más auditar públicamente a la gente si acaba de decir usted señor Garrido que lo conocen las asociaciones subvencionadas pero y que son las que lo tienen que conocer perdone yo también quiero conocerlo quiero conocer cuáles son los criterios por los que se le van a dar y no por ello voy a decir que se quite ninguna subvención sino simplemente tener más información y más conocimiento y que también lo puedan tener el resto de vecinos y que aparte a la hora de ser en ese sentido facilitar más la información habrá más posibilidades de que haya más asociaciones que puedan beneficiarse de ello o entender con qué criterios y con qué objetivos que lo está diciendo la sindicatura de cuentas que no lo digo yo lo dice la sindicatura tenemos que cumplir una serie de normativa y entonces que de ahí se haya derivado de mis palabras que no me escondo porque no me tengo que esconder porque las en prensa hice las declaraciones que no me tengo por qué esconder que con esto que con esta moción se me acuse a mí partidista de que a mí no, yo estoy diciendo al señor Quiñones no lo estoy diciendo a usted pero que es que esta subvención pero que esta moción la promuevo yo yo soy clarísima entre las que promuevo yo también pero es que no entiendo si hubo un problema que conozco el expediente simplemente digo que de a futuras ocasiones para que haya un mayor control y más garantías de la norma del cumplimiento de las normas y que en este sentido se haga un mejor seguimiento pues el el que conozcamos todos pero que está al alcance suyo señora concejala pero que le estoy pidiendo un plan estratégico pero que no le estoy entiendo los expedientes yo le apoyo la moción si usted dice que se haga un plan estratégico pero quitando el resto de puntos pero que pero si que resto de puntos pues todo lo que dice aquí pero es que con el plan estratégico lo que se está pidiendo pero si es que garantizar la transparencia y el acceso a los ciudadanos la está garantizado está garantizado lo que no tenemos es el plan estratégico hay publicado un listado de todas las subvenciones pero pero ya está claro es que sabemos que está la ley pero si pone usted si en su moción la deja como que haya un plan estratégico solamente eso no hay ningún problema pero el resto lo quita porque está poniendo en duda que no seamos transparentes que no damos la información que si no los ciudadanos no lo conocen eso sí eso lo conocen todos porque se cuelga porque está en el presupuesto porque hay un listado y un anexo en el que aparece la subvención si es nominativa si es de concurrencia competitiva si es asistencial la cuantía todo el tipo de financiación el órgano de gestión en donde está esa publicidad en el BOPA quiere decir claro junto con el presupuesto pero es que quiere decir pero es que tenemos un reglamento de general de organización de subvenciones evidentemente todas las resoluciones tendrán que ser públicas y tienen que publicarse en el boletín oficial del principado pero a mayor a mayor transparencia y que la gente pueda ser facilita bueno bueno pues por ejemplo pues familiares míos que no tienen a lo mejor los conocimientos que pueda tener yo para acceder y buscarlo en el BOPA sería mucho más fácil que en la página web del ayuntamiento estuviera colgada toda esta información porque es otra de las recomendaciones que les hizo a ustedes la sindicatura de cuentas el que mejorara es la página web del ayuntamiento en eso estamos vale pues me parece muy bien por eso creo que es algo positivo y que ahora se está montando una discusión por algo que al final es positivo y con lo que parece que ustedes están de acuerdo el plan estratégico sí el resto no pero es que el plan estratégico tendrá que tener unos objetivos que son estos pero el plan estratégico le digo que lo haremos y no le he dicho que no pero yo el resto de puntos no ¿quién quería intervenir? Cabrales y Quiñones y Garrido y acabamos rápido las intervenciones por favor si María puede salir Cabrales yo dos puntos que quiero el primero suscribir y apoyar la intervención del grupo de Izquierda Unida a mí me parece totalmente innecesaria la moción cuando la derecha habla de de eficiencia en la gestión de incrementar los niveles etcétera etcétera toda esta literatura que ya nos lo conocemos todos al final a estas alturas todos sabemos lo que va a pasar ¿no? recortes copago etcétera etcétera nosotros vamos a votar en contra de esta moción sí perdón señor Quiñones vamos a ver el PSOE vota en contra de la moción la moción inspirada lógicamente en el informe de la sindicatura de cuentas que preside un insignio socialista que fue precisamente consejero de Hacienda pero bueno cosas veredes que te sorprenderán resulta que vota en contra de la legalidad del informe de la sindicatura de cuentas etcétera 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 bien cosas sorprendentes ¿no? mire esto es esto el tema no es quitar subvenciones ni ponerlas el tema es el procedimiento el procedimiento y el procedimiento lo dice la sindicatura y lo contempla la normativa y todo lo demás es querer querer enredar mire yo ni defiendo ni dejo defender a la asociación de amigos de Salinas como al resto lo que pasa que sorprendentemente parece que siempre hacen mal las cosas parece ser lo que quiero y lo que queremos en el Partido Popular es que a todos se mira por el mismo rasero a todos a todos y podría a lo mejor marcarse un mapa significativo en esta que iría desde funcionarios asociaciones culturales asociaciones deportivas entidades vecinales en este consejo y civilinamente a unas siempre hay algunas cosas que les van bien y a otras no le van tan bien y las sanciones que casualidad que casualidad que casi siempre por no decir siempre caen en los mismos usted mira contratos de instalaciones deportivas mira mil cosas actividades esto y lo otro y que casualidad que muchas veces por no decir siempre los muy malos muy malos son unos y los muy buenos muy buenos son otros ejemplifique pues yo lo que no quiero es eso yo lo que no quiero es eso ejemplifique señor Quiñones mojese lo que quiero es lo que quiero es que todo el mundo se le mida por el mismo rasero no y no para unos haya manga ancha y otros haya manga estrecha dígame un caso porque mire a usted le para tráfico le para tráfico por una irregularidad y si le mira todo el código penal el código penal no el código de tráfico le puede meter 20 multas seguro seguro si si seguro sin embargo pues no suelen hacer eso si ha habido alguna infracción a veces lo hacen otras veces no lo hacen entonces el tema no está el tema es donde cómo dónde y cómo se pone el foco pero ya insisto si no es ahí el tema de la moción la moción no dice nada de eso todo lo demás son supuestos suyos no 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 supuestos supuestos no lo ha dicho la moción usted lo que está votando la literalidad de la moción perdone hubo una alusión concreta la literalidad de la moción que ustedes están votando es en contra del informe de la sindicatura de cuentas de un plan estratégico de subvenciones en el que se incrementen los niveles de eficacia de eficiencia que se garantice la transparencia que se reduzca el número de subvenciones que se conceden directas racionalizar las subvenciones establecer un mecanismo de evaluación de las subvenciones concedidas que parece muy muy racional y loable y por último aumentar y fomentar la transparencia y la participación eso es lo que están votando en contra ustedes fueron muy exquisitos y nosotros lo apoyamos en que decía la sindicatura que no había que que había que poner dietas por asistencias a plenos y comisiones y no un fijo como teníamos y lo corregimos pero sin embargo esto no esto no se corrige porque se supone que Quiñones y el partido popular no lo otro no lo otro curiosamente la otra del otro partido que elaboró la moción defienden no sé qué cosas aquí usted no está votando suponiendo que eso fuera cierto que niego la mayor no lo es usted está votando aquí en contra de la sindicatura de cuentas igual que el partido socialista en contra de la legalidad y en contra de la transparencia y la participación eso es lo que están votando y punto pero que me está diciendo usted que nosotros votamos en contra de la sindicatura de cuentas nosotros votamos en contra de una moción que presentan ustedes no en contra de la sindicatura de cuentas pero usted como es tan atrevido recoge lo que dice la sindicatura de cuentas sí no mal no recoge de forma interpretada de forma maniquea partiendo partiendo aquí que dice que no costan actuaciones de comprobación de la realización de la actividad en cumplimiento de la finalidad que lo dice en la parte inicial refiriéndose a todo y luego dice que Castrillón si lo hace es decir vamos a ver que cogen párrafos totalmente del informe del parte del informe de la sindicatura que se refiere en su globalidad a los cuatro ayuntamientos y luego cuando especifican Castrillón dice que sí se hace pero ustedes lo recojan aquí como que no se hace y además ustedes quieren que corrijamos cosas que hacemos es que dicen no se hace con acuerdo a la participación pero si se hace de forma participada pero por qué voy a votar yo que se haga de forma participada si ya se hace por qué tengo que decir que se aumenten los controles si ya hay controles es que parece que no los haya y hay informes técnicos y hay informes jurídicos y hay un procedimiento articulado para la concesión de la subvención y hay publicado un reglamento que dice cómo se tienen que conceder las subvenciones en Castrillón y está protocolarizado y hay un anexo que se publica con el presupuesto donde se recogen todas las subvenciones de carácter nominativo de carácter asistencial y de carácter concurrencia competitiva pero por qué tengo que decir que se tiene que que nombrar unas cosas que ya se hace dígame usted yo le digo que no tenemos un plan estratégico vale pues además vamos a hacer un plan estratégico yo se lo apoyo pero decir que sea más transparente no porque es transparente que sea participativo no porque es muy participativo más que ningún otro ayuntamiento y entonces por favor no voy a decir que sí y voto en contra de la moción no voto en contra del informe de la sindicatura de cuentas que lo corregiremos y el plan estratégico no se preocupe en qué se hará pero no en el marco de esta moción sí y finalizamos exactamente votar en contra de la moción no es ir en contra de la ley para nada en principio porque no hace falta que nos la recuerden con una moción el cumplimiento de la ley no hace falta que nos la recuerden para nada sabemos lo de sobra pero cuando los ayuntamientos del Partido Popular apliquen esto vamos nosotros detrás porque es que ustedes no lo tienen en ninguna es que exigen aquí siempre lo que ustedes no cumplen porque la cumplan ustedes y luego va Castellón detrás de los ayuntamientos donde están gobernando porque es que hay que tener cara joder es decir de donde ustedes gobiernan no lo hacen y la oposición nos lo piden a nosotros háganlo ustedes pongan mociones allí a su ayuntamiento donde están gobernando para que hagan ese plan de estrategia no lo pueden cumplir porque lo dan todo a dedo segundo hombre el tribunal de cuentas no es dios o la sindicatura de cuentas no es dios porque allá mediramos todo lo que controlan a ver que está pasando con el museo con el puerto del museo con el nemeyer etcétera si se las meten por los cuatro costados si no son dios y de 78 municipios hay 72 o 73 o 74 que no lo tienen que no lo tienen el plan estratégico debe haber 4 o 5 si no son dios para que vengan y exigir a este ayuntamiento ahora las carreras algo que ya sabemos que tenemos que cumplir pero es que ni ustedes no nos van a marcar ni la acción política ni los tiempos decidiremoslo nosotros cuando llegaremos a cumplir eso como están haciendo todos los ayuntamientos a ver si resulta que ahora nosotros nos enteramos que tenemos que cumplir la ley porque lo dice usted por una moción no hombre lo sabemos que también sabemos leer y hemos leído ese informe hemos leído ese informe pero lo decidiremos nosotros como ahora como ahora en este pleno se acaba de aprobar el tema de protección de datos y la ley es del 99 lo decidiremos nosotros guste o no guste cuando ustedes gobiernen lo harán que lo dudo porque están en otros ayuntamientos y no piden nada y no la tienen eso va en función de la idea que tiene cada portavoz de cada grupo en cada ayuntamiento porque no tienen una estrategia de política de partido para que sean todos iguales porque la presentarían en todas las turistas y no la han presentado ni la van a presentar claro ni la van a presentar y esa es la realidad ¿qué sucede con esto? que siembran dudas ante el ciudadano siembran dudas una ley que vamos a cumplir pero no se preocupe que la vamos a cumplir cuando queramos conveniente o nos lo exija alguien que hasta ahora no lo ha exigido nadie porque no lo puede exigir porque no la tiene ninguno y ahora mismín ustedes entienden que tenemos que trabajar en este tema hombre los ciudadanos de Castrillón los que reciben esa subvención las asociaciones quieren otras cosas y toda esta gente que de verdad está interesada porque sus padres pueden estar muy interesados pero sus padres no van a optar en ninguna subvención porque no están en ningún evento de estos porque si están en un evento de estos están enterados si están en una asociación de vecinos y la presentan una asociación de vecinos va a estar enterada cómo se gestionan esas subvenciones porque va a participar en ellas y el que está verdaderamente interesado pueden sigo diciendo publicidad transparencia eficacia a tope lo que sucede con esto es que yo estoy alucinando la pieza en los medios de comunicación que sucede con las subvenciones en Castrillón que debe haber problemas deben dárselas a no sé quién debe haber cosas raras están todas justificadas eso en concreto de la asociación de Salinas está rechazada por un técnico es que va a dar la impresión que somos nosotros los que lo castigamos hay un informe de un técnico como el de Sindicatura de Cuentas porque hay un protocolo y ese técnico en función de ese protocolo dice que no cumple no nosotros no nosotros dice que no cumple el técnico o no vale el informe de ese técnico para mirar el informe del técnico del Ayuntamiento de Castrillón se duda no vale el de Sindicatura de Cuentas sí que conoce mejor la situación de Castrillón y un carajo pero bueno ese es el que vale pero el técnico del Ayuntamiento de Castrillón que dice que esa asociación no cumple ese informe no sirve y luego todas las facturas de justificación de esas subvenciones pasan por intervención que les da el visto bueno una la rechaza otra la la rechaza y todas cumplen sin tan controladas por intervención todas las justificaciones de esas subvenciones ¿dónde está la regularidad? en ningún lado sencillamente porque en su día bueno hay que publicarlas muy bien iremos a ellas como todo las administraciones van cambiando las leyes en función de sus rollos que cada vez estamos haciendo pues más ineficaces porque eso hay que dedicar a un técnico que tiene mucho trabajo a que haga ese protocolo porque no sé voy a hacerlo yo y saben cómo están los técnicos se les dije antes ustedes conocen cómo están los técnicos del Ayuntamiento que tienen que hacer estos trabajos yo quiero más que se me dediquen a trabajar para sacar las subvenciones las subvenciones en tiempo y forma que no llegamos que la de jubilados todavía no se ha dado y estamos en diciembre porque no tenemos tiempo no oye porque no queramos nosotros dar la primero que se trabaje en esos temas se están llegando tarde porque no podemos es decir no sé si llegaremos para ejecutar las modificaciones presupuestarias y ahora hay que coger a la secretaria y dedicar a la secretaria porque será la que tendrá que hacerlo o su gabinete que haga un protocolo hombre lo haremos porque no queda más remedio que hay que cumplir la ley y lo haremos en tiempo y forma lo haremos cuando creamos conveniente y tengamos un tiempo disponible para dedicarlo a eso pero no es el momento en estos momentos no es el momento que este grupo de gobierno sabe que hay que cumplir claro que sí pero no es el momento y no hace falta que ustedes no lo recuerden por lo tanto tiempos y acción política la marcamos nosotros por lo tanto vamos a encontrar esa moción no de la ley votos a favor de la moción seis Partido Popular y dos Grupo Mixto votos en contra ocho Izquierda Unida tres Partido Socialista dos Castrillón si puede queda rechazada rechazada por mayoría pasamos al punto decimoséptimo expediente dos mil quinientos ocho barra dos mil quince Grupo Municipal Izquierda Unida moción de apoyo a las marchas de la dignidad del veintidós de octubre del dos mil quince ¿quién la lee? señor Garrido de forma rápida breve por favor que a las doce si no ha acabado el pleno tenemos que interrumpirlo y seguir mañana vale pues entonces vamos a intentar agilizar por favor voy a leer yo que yo soy muy rápida venga bueno las marchas de la dignidad vuelven a las calles para que se escuche la voz del pueblo frente al poder económico organizando diversas movilizaciones y acciones por todo el estado para visualizar el robo de las conquistas sociales de las clases populares para las marchas de la dignidad la movilización es la acción de unidad popular más enérgica para la transformación política y social después de las últimas movilizaciones la ciudadanía vuelve a salir a las calles porque nada ha cambiado a mejor las consecuencias de la crisis se siguen agudizando con las políticas de recortes impuestas por la troika contra la mayoría social trabajadora la propaganda con el mensaje de una sociedad idílica que propaga al partido popular y los poderes económicos y mediáticos que lo apoyan defensores de este régimen monárquico no se corresponden para nada con nuestra realidad diaria están dejando a la ciudadanía sin trabajo sin casa sin sanidad sin pensiones sin educación sin estudios sin futuro y sin vida mientras tanto se regalan cientos de miles de millones a la banca transformándola en deuda pública que pagan las trabajadoras y los trabajadores la reforma del artículo 135 de la constitución que prioriza el pago de la deuda y los beneficios a los especuladores al bienestar y a los derechos de la mayoría social hipoteca la soberanía popular a los dictados de la Unión Europea del Banco Europeo y del Fondo Monetario Internacional es inadmisible que quieran pagar su deuda a costa de nuestros servicios públicos nuestros derechos y nuestro empobrecimiento la descomposición del régimen del 78 y su constitución que no reconoce los derechos de las personas los pueblos y naciones del Estado es hoy un papel mojado en cuanto a derechos y libertades pretenden condenarnos la única salida que nos proporcionan es seguir manteniendo los beneficios de los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social en detrimento de las clases populares cerrando empresas dejando a sus trabajadores en la calle adueñándose de nuestras viviendas y reduciendo nuestras pensiones las tasas de paro alcanzan niveles escandalosos de más de 24% haciéndose más patentes en las mujeres la brecha salarial alcanza el 24% y la juventud más del 50% cerca de 3 millones de personas carecen de ingresos afectando a más de medio millón de hogares la figura del trabajador pobre es ya hoy una realidad a través de la precariedad laboral la clase trabajadora no tiene por qué aceptar condiciones laborales de precariedad y esclavitud es necesario que se reconozca el derecho a la subsistencia proclamado en la declaración universal de los derechos humanos por medio de un ingreso básico garantizado la vivienda ha sido uno de los principales bienes de extracción de renta de los trabajadores y las trabajadoras se convierte una necesidad básica recogida como derecho constitucional en un bien para mercadear y especular la solución al problema no pasa por la propiedad y el mercadeo sino por una iniciativa pública democrática y al servicio del pueblo ante ello y como respuesta a la movilización social contra estas criminales políticas el gobierno aumenta la represión contra el pueblo las distintas leyes de represión tienen por objeto recortar los derechos y libertades pretenden silenciar la voz de los pueblos que sufren y a los que empobrecen como medio para la dominación y explotación las intervenciones de la OTAN en distintos puntos del mundo son las responsables del drama de los refugiados generando guerras imperialistas y haciéndonos cómplices de las masacres a otros pueblos las soluciones al fenómeno migratorio que se están produciendo son estrictamente represivas policiales y violan los derechos humanos fundamentales de las personas hay que llevar la movilización a las calles y a las instituciones ponerse en pie y decir basta la movilización organizada la participación y la lucha abrirán las puertas de un mañana mejor para el conjunto de la población por todo ello el grupo municipal izquierda unida y en el ayuntamiento de castrillón solicita la aprobación institucional de los siguientes puntos mostrar el apoyo institucional a las denominadas marchas de la dignidad no al pago de la deuda ilegal ilegítima y odiosa no a la Europa del capital por el trabajo y el salario digno empleo estable recuperemos los derechos sociales y laborales usurpados a la clase trabajadora contra la precarización laboral y social no a las reformas laborales por el derecho a la renta básica defensa de los servicios 100% públicos para todos y todas educación sanidad servicios básicos por el derecho a decidir de las personas los pueblos y las naciones del estado en los aspectos que atañen a su vida y futuro por la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género por un futuro digno para la juventud que no le obligue al exilio o la migración contra la represión derogación de las leyes represivas y abolición y libertad de los represaliados por motivos políticos no a los tratados entre gobiernos y transnacionales contra los derechos sociales no a la TTIP por el derecho a la vivienda por la garantía de los servicios básicos de luz agua y gas no a la OTAN derechos para todas ningún ser humano es ilegal por los derechos ambientales no al fracking y por la gestión democrática y participada de nuestras vidas contra la corrupción del sistema ¿intervenciones? ¿Pepe? ¿Sabino? Ah, no ¿no? ¿nadie más? ¿Pepe? ¿Solo? Pepe todo tuyo Bueno, voy a ser muy breve entiendo que estamos en periodo electoral y que cada partido tiene bueno una serie de emociones destinadas a bueno, captar votos probablemente de pues que necesiten en este caso yo esto lo que veo es una moción completamente dirigida a captar votos de quizá quizá me atrevería a decir de Podemos lo digo más que nada por el tipo de porque es que y es una pena porque hay cosas con las que sí estoy de acuerdo y me gustaría me gustaría poder apoyarlo pero es que no yo creo que ni ustedes mismos están de acuerdo con el no al pago de la deuda ilegal ilegítima y odiosa no a la Europa del capital es que a día de hoy no hay otra que Europa que no sea la del capital ya ni China va contra el capital ni siquiera Cuba que se están americanizando a toda velocidad es que además con su gestión están defendiendo precisamente todo lo contrario no al pago de la deuda si ustedes pagan la deuda esta es la ilegal ilegítima y odiosa y cuál es esa yo es que no sé me caen tan mal los bancos que todas me parecen ilegítima ilegal y odiosa luego por el derecho a decir de las personas los pueblos y las naciones del Estado los aspectos que atañen a su vida y su futuro es tanto como hablar del sexo de los ángeles porque que pueblos que naciones nosotros somos nación a lo mejor o solo los vascos y los catalanes contra la represión en lo de libertad de los represaliados por motivos políticos yo no sé que represaliados por motivos políticos hay a día de hoy aquí probablemente bueno en Europa sí pero en Europa perdón en el mundo seguro seguro porque hay hay estados como Corea del Norte por ejemplo un auténtico ejemplo de stalinismo pero vamos en España represaliados por motivos políticos yo creo yo desde mi punto de vista no hay lo de no tratados entre gobiernos y transnacionales contra los derechos sociales otra vez lo mismo es hablar es no sé es tan difícil pronunciarse no a la OTAN vaya hemos vuelto para atrás o sea ahí sí son consecuentes porque me consta que dentro de su ideario político está contra la OTAN pero seríamos el primer país que que abandona la OTAN no sé en estos tiempos no sé no lo veo y luego ya lo del fracking me imagino que esto ya es vamos a tratar un poco todo y del fracking me gustaría preguntar qué es exactamente el fracking porque yo creo que tengo una idea ahí medio tal pero no sé qué tiene que ver con la OTAN pero bueno en definitiva que lo entiendo que está que entiendo la oportunidad pero me parece esto es un totum rubelutum en el que se habla de todo y no se habla de nada en particular me gustaría poder apoyar porque por ejemplo estoy completamente a favor de ir contra la precarización laboral y social no a las reformas básicas pero el resto joder es que si se aprueba que no al pago de la deuda como vamos a pedir luego ir al banco herrero pedir un crédito entonces yo creo que no lo puedo apoyar gracias si alguna intervención señor Garrido no va a defender la moción dice la secretaria no dos minutos yo creo que la moción ya dice todo lo que tiene que decir por sí solo en todo caso el fracking es el tema de explotaciones mineras que un nuevo sistema que es muy perjudicial para el medio y muy invasivo para el medio y que estamos de acuerdo yo creo que no tiene mucha más explicación que sí porque está muy claro lo que se quiere decir el que lo comparte que lo apoy y el que no las marchas por la dignidad se fueron el día 22 y se están yendo cada dos por tres en Madrid y por cierto con bastante asistencia y por cierto Izquierda Unida lleva defendiendo esto toda la vida entonces no lo diga que es por ganarnos a los de Podemos porque llevamos defendiéndolo toda la vida a ver si ahora vamos a tapar las defensas que hemos hecho durante toda la vida desde Izquierda Unida y cada asunto cada asunto y cada punto tiene un largo argumentario que no vamos a entrar a ello votos a favor 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 2 Castrillón si puede votos en contra 6 Partido Popular 2 Grupo Mixto queda aprobada por mayoría explicación de voto votamos en contra la podemos traer estamos en desacuerdo estamos en desacuerdo con casi todo empezando por el nombre no sé si es que los que se manifiestan son dignos y los que no nos manifestamos son indignos es lo que quiere decir por tanto estamos en contra bien pasamos al punto décimo octavo expediente 2514 barra 2015 agrupación de electores Castrillón si puede está claro que nos podíamos haber sumado Izquierda Unida moción por la adhesión al denominado pacto social del agua ¿quién la va a defender? Eva venga Bueno vamos a ver si soy rápida voy a hacer una pequeña introducción antes de leer la moción ¿vale? voy a tengo que poner la gafa toda la vida el agua ha sido inherente e imprescindible para los seres vivos ese líquido procedente de mares ríos manantiales lagunas y acucieros en general es absolutamente indispensable para la humanidad ante la especulación del agua cabe casi todo el mundo nos haríamos unas pequeñas preguntas de dónde viene el agua cuál es el origen del agua cuál es el primer facilitador del agua cuál es el agua es propiedad de quién para el ciudadano de a pie es incuestionable el principio fundamental de que el agua es propiedad y uso de los seres vivos de siempre ha sido la principal obligación de los ayuntamientos de España el abastecimiento y suministro de agua potable a todos los pueblos y núcleos poblacionales en general y con las convenientes garantías de solubridad en pleno siglo XXI resulta que tenemos que recurrir a la presentación de miles de firmas ante diferentes organismos con infinidad de siglas para exigir un derecho de siempre establecido ha llegado el momento de que la ciudadanía se detenga en esta marcha desenfrenada de especulación en carecimiento y dificultades en muchos casos para permitir su uso y solicite y requiera el establecimiento de un marco legal que garantice la defensa del derecho fundamental del acceso al agua pero si todo es una claridad diáfana ¿quién mejor que las administraciones más cercanas al ciudadano para administrarle un bien de procedencia gratuita y unos servicios derivados del mismo? Eso sí mediante una gestión pública que contemple un riguroso y ajustado coste lejos de especulaciones con un bien trascendental para el ser vivo si de siempre las debidas ordenanzas municipales han regulado un precio ajustado a coste sin riesgo de ocasionar déficit a las arcas municipales ¿por qué y de dónde el ansia de pretender sacar réditos al abastecimiento del agua? Y ahora paso a leer la moción Los numerosos problemas de gestión del agua que posee nuestro municipio tienen la base en un modelo de gestión privado del agua incompatible con nuestra idea de ciudad El acceso desigual incremento del precio de las tarifas pérdida de la capacidad de control financiero y técnico del servicio obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias están impulsando a las municipalidades a retomar el control de un servicio esencial el agua La remunicipalización del agua es una tendencia nueva Más de 235 casos de remunicipalización en todo el mundo en 15 años En 37 países de todo el mundo Un proceso que afecta a más de 100 millones de personas En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianápolis En Europa París Berlín o Budapest En los países del sur Buenos Aires La Paz Johannesburgo Dar es Salán Acra Almaty o Kuala Lumpur La desprivatización es ya un fenómeno global Existen ya muchos estudios que analizan la transición del abastecimiento privado del agua al público y todos destacan París como un modelo de referencia En la capital francesa el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros además de prohibir los cortes de agua para las familias que no puedan pagar se han creado nuevos servicios medioambientales y se ha logrado que con la empresa pública la gestión sea más democrática y participativa con personal usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración Desde Eau de París se ha contribuido al desarrollo del derecho de ciudad diseñando políticas de inclusión social Se han realizado por ejemplo numerosas acciones para facilitar el acceso al agua a las personas sin techo y se ha creado una amplia red de puntos de agua potable repartidos por toda la ciudad que permiten el acceso a un agua gratuita y de gestión pública En España también existen casos como los de Torrelavega Hermoa Arteixo Manacor Medina Sidonia Arenís de Mún Lucena o los de 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en aguas del Huesna siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a todos los ciudadanos y ciudadanas Desde nuestra posición el énfasis de la nueva política de aguas debe apostar por la gestión pública participativa sin ánimo de lucro como servicio de interés general ya que el agua no es una mercancía sino un bien común y un derecho fundamental además de elemento esencial para la vida Para ello desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso a través de un pacto social por el agua en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público transparencia rendición de cuentas y participación social El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales organizaciones ecologistas académicas sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país y persigue tres objetivos generales El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios de agua anticipando fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas fórmula conocida como canon concesional La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica social y ambiental del ciclo del agua y la tercera e imprescindible impulsar un modelo transparente y participativo Por todo ello el grupo municipal Castrillón si puede solicita para su aprobación los siguientes acuerdos La adhesión del Pleno del Ayuntamiento de Castrillón a este Pacto Social del Agua La inminente incorporación como socios a la AEOPAS para que se dé soporte técnico al posterior proceso de desprivatización del actual servicio de agua y saneamiento y la constitución de manera urgente de una comisión para el desarrollo del Pacto Social del Agua en Castrillón formada por los representantes de todos los grupos que conformen el Pleno del Municipio Gracias Pues pasamos a la votación ¿Votos a favor de esta moción de adhesión al denominado Pacto Social por el Agua? 8 Izquierda Unida 2 Castrillón si puede 1 Foro ¿Votos en contra? 6 Partido Popular ¿Abstenciones? Ah, perdón Silvia te vas a tener que poner por otro lado porque ya ni te sumo casi tengo que sumar 7 7 en contra y abstenciones 3 Partido Socialista queda aprobada por mayoría Bien damos por finalizado entonces el Pleno damos por finalizado el Pleno y si hay alguien entre el público que quiera hacer una pregunta pues tiene en el Louvre y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!